Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. No es la manera de seguir así. Debemos matarla por completo. Murakami tomó una decisión. Después de todo, estas personas se consideran mano de obra y pueden crear valor para su país de agua. Solo pregunta para saber. Son los cortesanos de Murakami, y después de que Kazumi Iwasaki llegó al poder, estaban seguros de morir. Terminé y miró a Murakami frente a ella con ojos indiferentes. Imposible. ¿De dónde sacó un ejército y ninjas tan poderosos? Temprano la mañana siguiente. Para esta batalla, Kazumi Iwasaki se ha estado preparando durante demasiado tiempo. Pero solo sobrevive. Que lance inmediatamente un ataque contra las islas del lejano oriente. Sintiendo que la situación no era buena, Murakami finalmente comenzó a entrar en pánico. Con el sonido de la gente cayendo al suelo. Tan pronto como escucharon que no tenían que morir, estas personas aceptaron de inmediato la solicitud de Kazumi Iwasaki. Y no disfrutan del mismo trato favorable que los demás trabajadores. Por lo tanto, no importa cuánto regañó Murakami, no tenían el corazón para prestarle atención. Es realmente un montón de cubos de arroz. No hay nadie que pueda hacerlo. Gritó Murakami. Las piernas de Murakami se suavizaron y se sentó directamente en el suelo. Murakami estaba gritando a los cortesanos de los alrededores con una cara frenética. Después de operar durante tanto tiempo, esta es la oportunidad que estábamos esperando. Terumimei inmediatamente dio un paso adelante, y con una sola nota, Kunai envió la cabeza de Murakami volando hacia abajo. Estallido. Pero su actitud ya no importa. Inmediatamente ordenó el mizukaje del recién reorganizado Kirigakure. Baiie, a un lado, miró a Kazumi Iwasaki con satisfacción. Mirando el rostro retorcido de Murakami, Kazumi Iwasaki se rió alegremente. Un pequeño número son algunos que pueden estar encubiertos. Dejado aquí a propósito por Terumimei. Tenía una sonrisa alegre en su rostro. Los subordinados de estos katas de aldea. Es inútil incluso si el daimyo de la tierra de la tierra se niega a admitirlo. Dejarlos trabajar hasta que mueran es mucho más beneficioso que matarlos directamente. Pero tengo que agradecerte. Si no insistieras en matarme, no sería capaz de perseverar y llegar a donde estoy ahora. Iwasaki Kazumi dijo y agitó su dedo directamente. Significa que el actual daimyo del país del agua no es digno de virtud. Como descendiente del daimyo de la generación anterior, debe ser reemplazada. Después de llegar al poder, tuvo que formar su propio equipo. Sin decirle una palabra, bajó a prepararse. Pero no importa qué. Hay noticias aún peores para Murakata. A estos ninjas de Kirigakure tampoco les importaba mucho. Incluso le dedicó toda su juventud. Ya sea un ninja educado por Terumimei o un ejército entrenado por la propia Kazumi Iwasaki. No importa, Kirigakure volverá a ser lo que era antes, y el país del agua volverá a florecer. Iwasaki Kazumi dijo seriamente. En este momento, vio aparecer una figura en la puerta del salón principal. Genial, es su excelencia Mizukage. Iwasaki Kazumi miró la apariencia de Murakami y de repente se sintió un poco incómodo. Iwasaki Kazumi inmediatamente envió un aviso al mundo ninja. Y en este momento. Sin embargo, parece ser una base de producción y no hay muchos residentes. El actual Kirigakure Mizukage es completamente un títere apoyado por el propio Murakami. Su fuerza es solo Honin, pero sigue siendo un perro completo. Incluso la propia Iwasaki Kazumi se sorprendió. Quiere revivir la reputación de Kirigakure. Después de la doble declaración de guerra, Iwasaki Kazumi comenzó a hacerlo. Estuvo emocionada por un momento, y luego mostró una mirada de hierro que odiaba. A partir de hoy, la tierra del agua se ha convertido oficialmente en posesión de Kazumi Iwasaki. Y es realmente feo, estos bastardos. Murakami finalmente fue asesinado por Kazumi Iwasaki. Eh. Es realmente estimulante. El poder acumulado todos los días y noches ahora está estallando en un solo respiro. Konoha Villaje expresa oficialmente su agradecimiento a Kazumi Iwasaki por su ayuda. Luego quemaron el lugar. Al igual que el niño que obtuvo el 100% en el examen, estaba feliz por sí mismo. A Iwasaki Kazumi no le importaría mantenerlos con vida si fueran obedientes. Debido al statu quo, el daimyo del reino del trueno no tuvo más remedio que reconocer el estado de Kazumi Iwasaki. Después de prepararse durante tanto tiempo, el resultado es lidiar con este tipo de cosas. Sin embargo, bajo la mirada sorprendida de Murakami, el perro que lame, Mizukage, se ha derrumbado lentamente. Deja de gritar, ya está muerto. Está bien. Ese tipo realmente no pudo soportarlo más. Iwasaki Kazumi dijo emocionado. Si eres obediente, se te asignará a trabajar en cada barco de pesca. Si eres desobediente, simplemente mátalo. Iwasaki Kazumi dijo con indiferencia. Aunque tengo que trabajar todo el tiempo. Después de recibir la orden de Murakami. Acabo de aceptar reconocer la identidad de Kazumi Iwasaki. Fue este estúpido nombre el que convirtió a la tierra del agua y a Kirigakure en lo que son hoy. Hermano mayor, mi buen hermano, he estado esperando este día durante demasiado tiempo. Iwasaki Kazumi salió detrás de Terumimei. En el pánico, Murakami incluso usó el título honorífico. Ahora, ya no necesita la guía de baile. Con la adquiescencia del Daimyo de la Tierra del Fuego, el Daimyo de la Tierra del Viento también se puso del lado de Kazumi Iwasaki. En cuanto al reino del trueno, que ahora está digiriendo la fruta amarga, ¿cómo se atreven a molestar a Kazumi Iwasaki? Emei, Emei. Soy tu hermano mayor. ¿Has olvidado cuando jugábamos juntos cuando éramos niños? Cero. Pide flores. Terumimei miró a estas personas asustadas y se volvió hacia Kazumi Iwasaki y preguntó. Solo hay un Daimyo de la Tierra de la Tierra. En el país del agua, es como destruir lo seco y tirar de la podredumbre, matando directamente al enemigo como un aplastamiento. Y esta gente está llena de caras muertas. El Daimyo de las Tres Grandes Potencias admitió que junto con Kazumi Iwasaki, Murakami estuvo a punto de ser asesinado. Kazumi Iwasaki miró a las personas frente a ella con desdén. Lo que no saben es que la mayoría de los residentes aquí han sido evacuados. A sus ojos, Kazumi Iwasaki ya es un asesino. Iwasaki-sama, ¿qué debemos hacer con este grupo de personas? En comparación con Murakami, Iwasaki y el poderoso marine de mina son una amenaza real para la Tierra del Trueno. Pero si estas personas no son obedientes, o si no son honestas en el futuro. No le importaba en absoluto su actitud habitual hacia Kirigakure Mizukage. El Daimyo de la Nación del Fuego no se puso de pie y dijo nada sobre esto. La expresión de Terumimei es muy extraña. Está muy avergonzada de que Kirigakure se haya convertido en lo que es ahora. Y Terumimei también dijo que Kirigakure ahora es solo una organización impopular. Al mismo tiempo, condenó severamente a Murakami, diciendo que Konoha Village apoyaría a Kazumi Iwasaki. Tal actuación asustó de inmediato a todos los cortesanos de Murakami. A Iwasaki Kazumi no le importó matarlos directamente. ¿Todavía tienes la cara para hablar de nuestra infancia? Ni siquiera te molestaste en mirarme en ese momento. Puedo dibujar tu mirada arrogante ahora. Kazumi Iwasaki miró a Murakami con gravedad. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Pronto, aprovechando la cobertura de la noche, un equipo navegó hacia una de las islas del archipiélago del lejano oriente. Okage adultos. El país del agua las noticias de allí. Pero todavía no puede sofocar por completo la oposición de estos ninjas. La guerra finalmente ha terminado. Iwasaki U. Necesita un entorno pacífico. Nadie sabía de la existencia de esta organización. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Pero estas pérdidas, Iwasaki Kazumi aún puede soportar. Después de que se resuelva la reconstrucción de Kirigakure. Con la ayuda de nuevas tecnologías y mucho dinero cero, Namikaze Minato sonríe en su rostro. Ella quiere crear una organización para hacerse cargo del trabajo de ambu de Kirigakure. Hubo cierta oposición entre Kirigakure. Reconstruyendo Kirigakure, realmente la ayudó a resolver la agitación en la tierra del agua. Pero antes de eso, tenía que resolver una cuestión clave. Sí, ah. El nombre de la aldea con forma de juego de agua del país ha sido derrocado. Iwasaki, que ahora es un adulto, llegó al poder. Ciervo Nara mucho tiempo feliz, dijo. Pero Kazumi Iwasaki sabía que las relaciones personales no podían dictar posturas políticas. Su organización secreta Monstruo de Agua solo es responsable del trabajo de inteligencia en el país del agua. Así como así, con un gran movimiento de la mano de Iwasaki Kazumi. El ciervo de Nara con un estado de ánimo inspirador durante mucho tiempo, entró en el Namikaze Minato Junio Zam. Iwasaki Kazumi pensó por un momento y finalmente tomó una decisión. Unos meses más tarde, nació esta aterradora organización centralizada. Pero eso es todo para más tarde. Ahora, el maestro Iwasaki y los Estados Unidos en todo el agua finalmente pudieron expandir su capacidad de producción. No tienen nombres, ni nombres en clave, incluso a excepción de unos pocos funcionarios de alto nivel de la tierra del agua. Tales beneficios de Iwasaki y belleza entregados apresuradamente no están pescando en el punto D. El ciervo de Nara mucho tiempo también asintió con la cabeza. La reconstrucción de Kirigakure comenzó de inmediato. En mi nombre, para felicitar a Kirigakure por reconstruir el país. En cuanto al agua, se informa que lo nombra. Namikaze Minato piensa en eso. Haz que Kazumi Iwasaki sea más popular. Lo que Kazumi Iwasaki no esperaba era. Además, después de la guerra, voy a regar el país con los adultos de Iwasaki que se reunirán contigo para ayudarme a arreglarlo. Pero... Namikaze Minato dijo con confianza. Iwasaki Kazumi originalmente quería que Baie fuera el líder de esta organización. Y si selecciona una nueva dirección, entonces también debe elegir uno de los llamados preparados. Ahora ella será la de unificar el agua del país. La guerra de Namikaze Minato está observando de cerca la situación. A lo sumo, durante el mandato de Terumi Mei, su control fue un poco más suave. Como resultado, la oposición de Kirigakure desapareció gradualmente. Así que encárguese del caso, nadie podría encontrar nada que criticarlo. Pero fue rechazado por Baie. Pero su corazón es más que una sorpresa. Necesitan poder alimentar a los aldeanos con una tierra ninja. Y esta tierra, Iwasaki Estados Unidos, se resiste a dar. Como lo sé. Uh. Anunciaron un país acuático unificado de Iwasaki. Para estado tierra de fuego con agua, es algo bueno. Si la guerra no es la razón, Namikaze Minato Iwasaki ahora quería ir al placer de ver la belleza. Esta decisión de Iwasaki 3, 5, Kazumi Kazumi. Iwasaki E. Uh. No puede cancelar el sistema de indulgencia villaje. Baie accedió a regañadientes. Con esto en mente, el suelo del nombre del país rendición directa. El ciervo de Nara durante mucho tiempo no se sintió extraño. No tuvo más remedio que contarle a Kazumi Iwasaki sobre la situación. Reconstruyendo el Kirigakure, un emocionante proyecto que hace correr la sangre en los corazones de los ninjas de Kirigakure. Invisible, hará que la fuerza efectiva de Konoha Villaje se conserve intacta 9, 13, abajo. Esta organización debe extenderse por todo el país del agua y controlar firmemente cualquier problema en el país del agua. Otros trabajadores sin hogar simplemente se quedaron en Kirigakure y se convirtieron en aldeanos de Kirigakure. Habrá remodelación, se necesita una gran cantidad de mano de obra y recursos materiales y Iwasaki belleza. Usando esto, Kazumi Iwasaki pudo manipular a Kirigakure a través de la economía. Omeland también es consciente de las cosas equivocadas. Algunas personas que tienen familias en otros lugares optan por irse a casa después de recibir el pago. Iwasaki decidió no felicitar directamente una victoria estadounidense. Después de todo, hay tolerancia. Villaje es un alto grado de autonomía. Después de todo, para un imperio comercial, el poder de la diplomacia es similar al poder de los militares. Terminé y a pesar de tomar ciertas medidas. Esta noticia, por lo que una belleza infeliz Iwasaki arriba. Ella no ha lanzado una acción militar contra el suelo del país. Él es un alcalde de Konoha Villaje, no puede nombrar el país, lo único que debe hacer para ser elegible para el incendio. Agencias de inteligencia, deberían haber sido responsables de estos ninjas. El nuevo Kirigakure es el doble del tamaño del original. Como resultado, la guerra puede terminar de inmediato. Y los ninjas de Kirigakure pueden ir al extranjero para investigar la inteligencia. Capital codicioso, ha comenzado a surgir. Escuche las noticias. Kirigakure fue reconstruido a una velocidad asombrosa. Después de resolver estas cosas, Kazumi Iwasaki dejó que el país del agua y Kirigakure se abrieran lentamente al mundo exterior. Deje que Bahía la ayude a cultivar tal organización. Reconstruir Kirigakure a partir de las ruinas requiere muchos recursos humanos y materiales. Iwasaki Kazumi tomó otra decisión. La guerra está a punto de terminar. A pesar de las nuevas herramientas, todavía hay una gran demanda por la cantidad de trabajadores. Ella todavía tiene que tomar las medidas de control que se deben tomar. Aunque la relación con Terunimei es muy buena. Si ella cancela el sistema de la aldea ninja ahora. Y en las operaciones de carril de Konoha Villaje, cuando Iwasaki también envió fuerzas de la marina de los E.U. Al golpe de la mina del país. Incluso con Iwagakure juntos también Pit. Solo en tiempos de paz, y su imperio comercial podrá maximizar las ganancias. Iwasaki Us le había brindado mucha ayuda. Esto es fácil de manejar, deja que los ninjas de Kirigakure se encarguen del trabajo de inteligencia extranjera. A Iwasaki Kazumi se le ocurrió directamente una solución. Y los beneficios de construir en el sitio anterior son geniales. Incluso Namikaze Minato, que es un buen amigo de ella, se convertirá inmediatamente en enemigo de la tierra del agua. Solo elige reconstruir las ruinas anteriores. Después de escuchar al ciervo de Nara durante mucho tiempo, revela una mirada curiosa. Mira como te ves, ¿qué hay de buenas noticias? ¿Es el país con el suelo de la aldea de Konoha el combate no es más peligroso? Desesperada, Kazumi Iwasaki solo pudo preguntarle a Baie. Los desplazados por los disturbios se reunieron en Kirigakure. Los mejores aprovechan que ahora se acostumbran rápidamente a este sentimiento, las luchas internas entre países, las náuseas que la situación actual es mucho. Baie le dijo a Iwasaki y a la belleza. Porque ahora no es el momento. Y el sitio original de Kirigakure, la comunicación con el mundo exterior es muy cerrada. Antes de Kirigakure, ha sido Teats para golpear en ruinas. Pero en la superficie, Iwasaki ha... También debe tener una mentalidad de estoy muy feliz por Konoha Villaje. Iwasaki, esta situación anterior y la belleza en circunstancias inciertas, son un apoyo obvio de la acción de Konoha Villaje. Eso es Kirigakure, al final debería ser reconstruido en alguna parte. La noticia de la apertura del país del agua al mundo exterior pronto provocó una ola de olas en el mundo ninja. Después de todo, todos sienten mucha curiosidad por este país de agua recién formado. El país que puede controlar la Cuarta Guerra Mundial Ninja naturalmente atrajo la atención de todas las partes. Sí. La guerra iniciada por el Reino del Trueno ahora se llama la Cuarta Guerra Ninja. Aunque la guerra no duró ni medio año. Pero todos los miembros de los cinco países participaron en esta guerra por sus propios intereses. Y esta guerra ha cambiado casi por completo la estructura del mundo ninja. El Reino del Viento confió en seguir al Reino del Fuego y bebió un poco de sopa. La Fuerza Nacional finalmente se recuperó un poco. El Reino del Trueno y el Reino de la Tierra fueron cosechados conjuntamente por el Reino del Fuego y el Reino del Agua. La situación actual en los dos países es muy turbulenta. Las más rentables son la Tierra del Fuego y la Tierra del Agua. El País del Fuego demostró una vez más su dominio sobre el mundo. Sin embargo, los ingresos de la Nación del Fuego se basan principalmente en el prestigio. En términos de economía y fuerza nacional, la Tierra del Agua es la que tiene la mayor cosecha. 06 Iwasaki Kazumi finalmente extendió sus tentáculos al mundo entero a través de esta guerra. Justo después de que Baternation anunciara el fin de su prohibición de larga data. Namikaze Minato es el primero en venir aquí. Parece que Okage-sama tiene mucho que decir. Iwasaki Kazumi le dijo a Baie. ¿Deberías ser honesto con él o continuar ocultándolo? Puedes decidir por ti mismo. Baie le dijo a Kazumi Iwasaki. Al escuchar esto, Kazumi Iwasaki se perdió en sus pensamientos. Seamos honestos, creo que tomará la decisión correcta. Iwasaki Kazumi tomó una decisión. Lo llamado abierto y honesto es no hablar sobre los diversos comportamientos de ella y Baie. En cambio, cuéntale las ambiciones de Namikaze Minato Iwasaki Kazumi. Aunque eso es contrario a la perspectiva moral del mundo actual. Pero Kazumi Iwasaki sabe que el futuro definitivamente se convertirá en lo que ella quiere. Pronto, Namikaze Minato llegó al salón principal. Ibaie ya se había ido en este momento. Iwasaki Sama, esta es la primera vez que nos vemos. Namikaze Minato le dijo respetuosamente a Kazumi Iwasaki. No hay problema con tal etiqueta. La identidad externa de Kazumi Iwasaki es el daimyo de la tierra del agua. No importa de qué país sea la película, Iwasaki Kazumi debe ser tratado con respeto. Kazumi Iwasaki le pidió a Namikaze Minato que se levantara sin ser tan cortés. Parece que has manejado bien tu propio pueblo de acuerdo con mis ideas. Iwasaki Kazumi asintió. Konoha Villaje está empezando a verse como ahora. Después de que el más ilustrado Namikaze Minato llegara al poder. Ninjas familiares o no, siempre que tengan suficientes habilidades, pueden ocupar puestos importantes en Konoha Villaje. Esto hace que Konoha Villaje cobre vida de nuevo. Especialmente para la familia Uchiha, es aún mejor. Aunque la actual guardia de Konoha ya no es la única palabra del clan Uchiha. Pero la familia Uchiha pudo ir a otros departamentos para informar sobre el trabajo. Es la primera vez desde que asumí el cargo en el primero KG. Sí, siempre tendré en cuenta la opinión que me diste. Namikaze Minato dijo seriamente. Iwasaki Kazumi levantó la mano. Todavía es demasiado pronto para decir gracias, ya que ya has venido, discutamos el futuro. Escuche las palabras de Kazumi Iwasaki. Namikaze Minato también se puso serio. Discutir el futuro de ambas partes no parece un asunto balari. Me pregunto si Namikaze Sama alguna vez ha pensado en cómo será el mundo ninja en el futuro. Kazumi Iwasaki le preguntó a Namikaze Minato. Namikaze Minato pensó. Para ser honesto, cuando estaba en la escuela ninja, también pensaba en el futuro. Namikaze Minato sonrió irónicamente. Pero por ahora, solo quiero mejorar Konoha Villaje. Eso es suficiente. Es una idea muy realista. Creo que muchas personas en el mundo ninja tienen la misma idea que tú. Iwasaki Kazumi asintió. Asentir. Luego continuó. Pero si este es el caso, es imposible que Konoha Villaje se convierta en lo que crees que es. Las palabras de Iwasaki Kazumi hicieron que Namikaze Minato frunciera el ceño ligeramente. No es que Namikaze Minato no le creyera a Kazumi Iwasaki. Solo estaba pensando. ¿Hiciste algo malo? Mi maestro me dijo una vez que si quiero dar un paso, tengo que asegurarme de que al menos 10 pasos adelante sean seguros. Iwasaki Kazumi le dijo a Namikaze Minato. Si quieres dirigir una gran fuerza, no basta con controlar la situación actual. Debe haber suficiente previsión. Poder llevar a esos seguidores a la victoria una y otra vez. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre el futuro? Namikaze Minato preguntó retóricamente a Kazumi Iwasaki. Quería saber cómo Kazumi Iwasaki ve el futuro. Tal vez podría ayudarlo. No hay duda de que unificaré todo el mundo ninja en el futuro. Iwasaki Kazumi tomó un sorbo de té y luego dijo seriamente. La mano de Namikaze Minato se detuvo. ¿Tú vas a empezar una guerra? Namikaze Minato preguntó con incredulidad. ¿Siempre pensó que Kazumi Iwasaki era una persona pacífica? Por supuesto que no. Para mí, la guerra es solo un medio de último recurso. Kazumi Iwasaki negó con la cabeza. Pero si quieres unificar el mundo ninja, debes derrotar a otros países. Esos grandes nombres no se rendirán obedientemente. Deja que Kazumi Iwasaki se haga cargo del país que gobierna. Definitivamente lucharán contra las acciones de Kazumi Iwasaki. En este punto, Namikaze Minato no cree que Kazumi Iwasaki no lo sepa. Lord Namikaze, malinterpretaste mis intenciones. La guerra definitivamente estallará, pero no será provocada por mí, sino por esos cobardes e incompetentes daimyo. Iwasaki Kazumi dijo con confianza. Todavía había algo de confusión en el rostro de Namikaze Minato. Sin embargo, Iwasaki Kazumi no tenía la intención de continuar con este tema. A veces, dejar que las personas adivinen por sí mismas puede ser más efectivo para cambiar las opiniones de otras personas. Namikaze Sama, eso es todo por hoy. Iwasaki Kazumi despidió al invitado. Y Namikaze Minato no se dio cuenta después de que se fue. ¿Por qué Kazumi Iwasaki confía en que otros daimyo le declararán la guerra? Realmente no puedo entenderlo, por cierto. Maestro, una vez se quedó en las islas del lejano oriente por un tiempo. ¿Por qué no le preguntas? Namikaze Minato aplaudió. No se le ocurrió nada después de pensar mucho solo aquí. O pídele a alguien más que sea más rápido. Espera hasta que Namikaze Minato regrese a Konoha Villaje. Es decirle a Jiraiya las dudas de su corazón. Minato, una vez fui como tú, y no podía entender por qué el mundo era tan oscuro. Pero el tiempo que viví en las islas del lejano oriente resolvió por completo mis dudas. Jiraiya suspiró. Las palabras de Iwasaki Kazumi fueron correctas en su opinión. Es imposible que esos daimyo observen el despertar de la gente en su propio territorio y permanezcan indiferentes. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. A medida que la guerra amainaba. La agitación en el mundo ninja también parece haber desaparecido gradualmente. Pero para algunas personas que se esconden en la oscuridad. Esta serie de cambios puede no ser necesariamente algo bueno. El asunto de la tierra del agua es realmente extraño. Obito dijo con voz profunda. A su lado, Black Zetsu y Wite Zetsu lo observaban. Al escuchar esto, Wite Zetsu mostró una mirada de agravio en su rostro. No puedo evitarlo, realmente hice todo lo posible para recopilar información. Wite Zetsu también estaba desconcertado. Por alguna razón, los clones enviados a la tierra del agua casi perderán el contacto en un instante. Frente a esta circunstancia. Wite Zetsu tampoco se atrevió a ir allí casualmente. Para que su cuerpo no desaparezca inexplicablemente. Madara, me temo que solo puedes ir a la tierra del agua en persona. Zetsu negro dijo con tristeza. Como estaba previsto, Obito ahora se ha convertido en Madara. Naturalmente, Black Zetsu debería mantener el mismo nombre para él. Parece que esa es la única manera. Obito se levantó impotente. Dado que Yagura desapareció sin dejar rastro, su comprensión de la tierra del agua terminó por completo. Entonces, Kazumi Iwasaki, que acumuló mucho dinero, se levantó de un tirón. Madara, ten cuidado. Uchiha Madara no tendrá cuidado, así que no lo digas en el futuro. Al escuchar la preocupación de Black Zetsu, Obito insinuó directamente que sería mejor que Black Zetsu no hiciera esto. Ahora Uchiha Madara está temporalmente muerto. Black Zetsu debe hacer la voluntad de su Obito. Posteriormente, Obito ignoró la reacción de Black Zetsu y simplemente desapareció. Este niño realmente tiene alas duras ahora. Zetsu Blanco dijo con preocupación. Pero Black Zetsu ignoró los pensamientos de Witte Zetsu. Mientras se pueda completar el plan para rescatar a Otsutsuki Kaguya. A Black Zetsu no le importaba en absoluto cuando la gente gritaba y bebía. Después de que Obito dejó su base secreta, se dirigió directamente a la tierra del agua. El que acababa de pisar esta tierra descubrió inmediatamente algo diferente de antes. ¿Se ha desarrollado el poder de defensa de este país hasta este punto ahora? Obito entrecerró los ojos ligeramente. Vive en la oscuridad todo el año. Fortalece la capacidad de percepción de Obito. Podía sentirlo. Incluso si no está cerca del pueblo o ciudad. Hay una sensación de ser observado. Estos monitores son, naturalmente, las tropas del monstruo de agua bajo el mando de Kazumi Iwasaki. Si encuentras un objetivo específico, reporta lo de inmediato. Después de que los monstruos acuáticos descubrieran a Obito. No elegí hacerlo yo mismo. Porque Baye les explicó una vez que solo necesitan informar cuando se encuentran con algunos objetivos específicos. Entonces enviaron de inmediato al miembro más rápido para contactar a Baye. Y Obito no sabía que estos monstruos acuáticos venían preparados. Ve que no actuaron. Simplemente lo ignoré. Es normal que un país tenga agencias de inteligencia. Si lo hace sin razón, atraerá la atención del país del agua. Vamos a ver cómo es Kirigakure ahora, pensó Obito. Comienza a recopilar información sobre Kirigakure. Justo cuando Obito estaba investigando. Baye también se enteró de que Obito había venido a la tierra del agua. No esperaba no poder quedarme quieto tan pronto. Baye pensó mientras se pellizcaba la barbilla. El monstruo de agua en el costado estaba silenciosamente arrodillado en el suelo. Ve informa a tus subordinados, deja de mirarlo. Baye ordenó al monstruo de agua. El monstruo acuático está completamente subordinado a la organización de Baye y Kazumi Iwasaki. Escuché la orden de Baye. El miembro del monstruo acuático no hizo más preguntas, simplemente se retiró. Y Obito aquí. Se había enterado de la reconstrucción de Kirigakure. Para poder construir una aldea ninja nuevamente a partir de las ruinas, el país del agua parece ser muy fuerte. Obito se sorprendió en secreto. Cuando controla a Yagura. Entre los cinco reinos principales, el país del agua es ligeramente mejor que el país del viento. Inesperadamente, en los últimos años, el país del agua se ha levantado. Tenía que descubrir quién estaba detrás de este apoyo silencioso a la tierra del agua. ¿Eh? ¿Esas personas se han ido? Obito miró a su alrededor con desconfianza. La vista que había estado sobre él antes parecía desaparecer ahora. ¿Crees que no soy una amenaza? Obito pensó, frunciendo el ceño. La situación en el país del agua es diferente a la de otros países. En otros países, no existe tal departamento de inteligencia que no esté compuesto por ninjas. Así que Obito tampoco podía decidirse. Después de pensarlo un rato. Obito no tuvo más remedio que seguir adelante. Hay tantas cosas que necesita resolver. Y en este momento. Obito de repente se da cuenta del peligro. Abrió Kamui sin dudarlo. Deja que tu propia existencia se oculte temporalmente en el espacio Kamui. Tú eres, Yagura. Mirando al hombre frente a él, la voz de Obito también se volvió solemne. Yagura sostenía una hoz en forma de gancho sin expresión. Mirando a Obito con indiferencia. V no esperaba que te liberaras de mi control, y el arma en tu mano, ¿te uniste a una nueva organización? Obito sondeó mientras observaba la situación frente a él. Ladrón jajajaja. Ese tipo ya es un muerto viviente, no importa cuánto le preguntes, no te responderá. Obito inmediatamente miró a un lado. TH estaba sonriendo y caminando hacia él. Escuché que el Kirigakure anterior fue destruido por una persona extraña. Debes ser tú, ¿verdad? Obito detuvo sus movimientos. Quería intentar ver si podía atraer a TH a la organización Akatsuki. ¿Qué hay de mí? TH levantó una ceja. Con una mirada juguetona en su rostro, solo miró a Obito. ¿Te gustaría unirte a mí? Es una pena que seas desconocido en el mundo ninja. Obito le dijo a enseñar. Y cuando TH escuchó esto, se rió a carcajadas. Eres una persona tan interesante. ¿Fama? ¿De qué sirve eso? TH abrió sus manos al suelo, nor de bueno. La oscuridad sin límites apareció detrás de él. La ocia es el hombre destinado a convertirse en el rey de los ninjas. Este mundo ninja es mi jardín trasero predeterminado. Las palabras de TH hicieron que la expresión de Obito fuera sombría. Si TH es cierto, tarde o temprano habrá una pelea entre él y TH. Sin embargo, en realidad quieres invitar a la ocia que se una a ti. Parece que también eres un tipo ambicioso. La expresión de TH cambió instantáneamente de una risa salvaje a horrible. Obito de repente sintió que salía una aterradora carrera asesina. En ese caso, aproveché la oportunidad de hoy para matarte. La voz de TH acaba de ser publicada. Por un lado, Yagura corrió hacia Obito en un instante. El aura violenta del cuchillo estalló del gancho en su mano. Obito no se atrevió a ser demasiado grande y abrió Kamui nuevamente. Yagura, la naranja cítrica anterior, no debería tener esta habilidad. Obito miró el suelo bajo sus pies que se había llenado de agujeros y de repente pensó con atención. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. ¿Qué diablos le hiciste? Obito miró a TH. H. Primero tiene que lidiar con su cuerpo y luego pensar en cómo se debe llevar a cabo el próximo plan. Se quedó con Kusina hasta el día en que nació Naruto. Así que escuchar a Namikaze Minato tiene una premonición inquietante. Esta vez, pagó el precio de una pierna derecha. Fue transferido a una dimensión diferente desconocida por una fuerza espacial. No quiero irme. Tu estado de ánimo parece fluctuar un poco. ¿Hay algún límite de tiempo para tu habilidad? Y con el tiempo. El tiempo vuela. Pero bajo la persuasión de Narashikaisa. Incluso había pánico en la voz de Obito. Durante el proceso de Oyo, a Obito le resultó difícil actuar de manera muy efectiva. Kusina, no debes tener un accidente. Obito estaba lidiando con su herida con una cara fea. La clase de barrera de Konoha Villaje en realidad cambió la barrera de Konoha Villaje, y casi fue descubierta. Obito pensó impotente. En un momento crítico. No, solo está esperando la muerte. Parece que solo podemos retirarnos primero. Obito finalmente tomó una decisión. Preguntó Obito. Y esta habilidad solo puede durar 5 minutos como máximo. Pero no esperaba que la clase de encantamiento en Konoha Villaje cambiara temporalmente el encantamiento. Fue a Kusina de todos modos. Su ojo izquierdo todavía está en la cara de Kakashi ahora. Kusina goza de buena salud. Al mismo tiempo, la espada de Yagura llegará pronto. Con un solo ojo derecho, las habilidades de Kamui también son muy limitadas. Es realmente decisivo, en realidad se cortó la pierna. Bai estaba asombrado. La oscuridad ilimitada de repente se arrastró desde debajo de sus pies hacia el ojo derecho de Obito. ¿Qué? El poder de la oscuridad obligó a Kamui a detenerse. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Tehach mostró una mirada terrible. Obito ha venido a Konoha Villaje. Por supuesto, Izanagi es necesario para mi plan. Obito asintió. Al escuchar el doloroso grito de Kusina en la habitación secreta, incluso si es tan fuerte como Namikaze Minato, estoy muy preocupado en este momento. Como si algo malo estuviera a punto de suceder. Y en este momento. Tehach dijo extrañamente desde un lado. Ahora ha caído completamente en el camino del diablo. Es realmente extraño. ¿Y cómo surgieron estas ondas de choque? Obito dijo solemnemente. Obito maldijo por dentro. Pensé que la defensa de Konoha Villaje de hoy sería un poco más débil. Pronto llegó el día en que Naruto estaba a punto de nacer. Pero no tenía una buena manera de defenderse. Minato, si estás preocupado, déjame tu trabajo a mí primero. Narashika Isa pudo ver la inquietud de Namikaze Minato. Dicho por enseñar. Obito también descubrió otra anomalía en Yagura, una naranja cítrica. Cuando la fuerza física de este tipo se volvió tan aterradora. Obito estaba secretamente sorprendido. Decidí dejar que Namikaze Minato se preparara bien. Mientras la cabeza de Obito siga allí, los órganos del cuerpo pueden recuperarse. Al menos para Obito ahora, no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar. ¿Continúa el plan? Black Z subió esto. En cuanto a las cosas en el trabajo, está bien que él esté a cargo. No, no estoy preocupado por eso. Namikaze Minato negó con la cabeza. El sello de Nine Tiles también fue fortalecido por la gente de la clase de Foca. 913 En este momento, Yagura ha estado atacando continuamente durante dos minutos. La inteligencia es uno de los factores más importantes que afecta la situación de una batalla. La oscuridad de Teachi ignoró el Kamui de Obito y envolvió la pierna derecha de Obito. La respiración de Obito también estaba estancada. Black Zetsu miró la apariencia de Obito sin una pierna y no pudo evitar decirlo en serio. Ese tipo, su habilidad es muy extraña, antes era descuidado. Obito le dijo a Black Zetsu con indiferencia. Izanagi es una de las ilusiones más terroríficas de Sharingan. El dolor de perder toda su pierna derecha hizo que Obito no pudiera moverse por un tiempo. Maldita sea, es bastardo, esta vez es realmente descuidado. Espacio Kamui. En el caso de no conocer la habilidad de la otra parte, el propio lado menudo cae en una gran desventaja. Parece que el país del agua solo puede suspenderse por el momento. Obito pensó impotente. En este momento, era la noche de luna llena. Obito soportó el dolor severo y rápidamente transfirió su cuerpo al espacio Kamui. Narashika Isa le dijo de inmediato. Incluso si se trataba de su propio maestro y esposa, Obito no dudó. Namikaze Minato se ha sentido incómodo últimamente. Tanto Teachi como Yagura tienen una fuerza física ilimitada. Se puede decir que Namikaze Minato está listo para el lugar que se puede preparar. Solo un tonto revelaría sus detalles cuando fue asesinado en vida o muerte. Si este es el caso, es posible que el diseño actual deba cambiarse mucho. Eso no es cierto, es solo que estoy un poco preocupado. Namikaze Minato le explicó a Narashika Isa. Será mejor que vayas con Kusina, si tu intuición se hace realidad, será malo. Namikaze Minato todavía está un poco preocupado por el trabajo. Obito realmente le da dolor de cabeza a Obito. No tengo idea de qué se trata este poder. Sin embargo, Yagura no le dio tiempo a Obito para pensar. No tenía que preocuparse por el problema de la discapacidad física. Incluso sufriste una lesión tan grave. Se cortó la pierna derecha directa y decisivamente. Bai estaba mirando la apariencia de Obito. Vi que su cuerpo comenzaba a centrarse en el ojo derecho de su máscara. Obito debe dominarlo en sus manos. Si fallas un golpe, hazte con más ataques. Obito se dio cuenta en un instante. Existe la existencia de Wite Zetsu. Aguf, parece que estoy siendo demasiado arrogante. Obito reflexionó en su corazón. Namikaze Minato solo podía orar por Kusina afuera. Y fuera del espacio Kamui. Era la primera vez que veía un ataque con una espada de este tipo. Este tipo de intuición a menudo puede salvar la vida de un ninja en el campo de batalla. Todavía enseña. ¿Crees que la Ozi es una buena persona? ¿Cómo podría decirle al enemigo mi información? Teach miró a Obito con ojos extraños. Bajo la bendición del verdadero poder de Baile. Pero ni siquiera descubrió cuáles eran las verdaderas habilidades de Teach. Al menos esta ferocidad tiene un potencial heroico. Su pierna derecha se ha curado y su poder de lucha se ha recuperado en un 80.190%. Pero esa sensación de inquietud no ha desaparecido. ¿Encontraste algo especial? Narashika Isa preguntó seriamente de inmediato. La dirección de entrega también fue elegida en un lugar privado y seguro. A juzgar por su apariencia, parece que es fácil persistir durante tres minutos. Hinchuriki de Nine Tiles todavía está a unos meses de dar a luz, y luego lo haremos. Obito dijo con firmeza. Una habilidad de la que incluso Kamui no puede deshacerse. Namikaze Minato no es lo mismo que la otra sombra. Gracias por leer esta historia en Guglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Obito no esperaba una reacción tan feroz de Namikaze Minato. Konoha Villaje es la aldea de todos, nuestra familia Uchiha no puede ser la única. ¿No sabes la lección de antes? Después de escuchar las palabras de Uchiha Fugaku, los otros ninjas Uchiha no tenían opinión. Es una lástima. No esperaba que el maestro subiera con tanto cuidado, mirando hacia adelante. Obito corazón aún más agitado. Pero al menos el aspecto no era tan preocupante. ¿Qué está pasando allá en Minato? Naturalmente, Uchiha Fugaku no sería tan tacaño para detener al clan Yuga. Y la siguiente reacción de Namikaze Minato. Ve y dile a los miembros del clan, asegúrate de mantener a salvo a la señora Okage. Y. Obito comenzó a correr rápidamente hacia el estudio del sitio. Namikaze Minato no aprovechó esta oportunidad para chantajear al clan Yuga. Él había hecho lo mejor que podía. Además, la fuerza de ese atacante aún no está clara, por lo que es mejor dejar que esos tipos vayan a la mina primero. Uchiha Fugaku dijo bastante tímidamente. Aunque toda la persona sigue siendo difícil de mover. Al escuchar las palabras, Uchiha Fugaku miró al ninja. No sé quién eres, pero porque la gente eventualmente lo apreciará y cambiará sus propias cosas. Namikaze Minato le dijo al Obito. No se preocupe, nuestras élites han ido a apoyar a Okage-sama. La invasión de Obito a la aldea de Konoha. De lo contrario, la situación de beneficio mutuo que se acaba de establecer desaparecerá nuevamente. Por todo lo que aprecian, tiene la intención de convertirse en Enla más. Al escuchar esto, Yamanakaka y dio un paso adelante. Este Namikaze Minato, Obito los dejó estallar en estado de shock. Kusina abrazó a Naruto que estaba llorando y le preguntó a la gente a su alrededor. Cero. Pide flores. No podemos dudar. Ahora es una buena oportunidad. Finalmente, la cámara de los secretos de la que salió un bebé llorando. Namikaze Minato de repente terminó la reacción. Namikaze Minato escucha las palabras, Obito se reconoce asintió. Lord Patriarca. ¿Dejar que esos tipos de ojos blancos ayuden? Un ninja Uchiha le preguntó a Uchiha Sugaku. Pánico, también había que abrir Kamui. Para Namikaze Minato, las habilidades de Obito aún son desconocidas. Es raro ver una escena que iba a ser el pequeño sol de Namikaze Minato, podría haber una mirada así. Obito palabras. Este título fue sus cosas de la infancia. Aunque parece inquieto. Entonces déjame ver cuánto puedes cambiar. Después de que Obito terminó de hablar, corrió directamente hacia Namikaze Minato. De repente notó que una figura era en realidad más rápida que su velocidad. Pero no tienen nada que decir. Afortunadamente, no ha abandonado su práctica todos estos años. ¿Quién les hizo decidir no ayudar a Namikaze Minato en primer lugar? Solo Namikaze Minato sorprende al mirar hacia atrás en la última vez. Namikaze Minato esta vez para mantener la entrada a la Cámara de los Secretos. Entre estas familias. Todas las familias de Konoha Villaje han sido alertadas. Nunca dejes que Namikaze Minato se sorprenda. El clan Uchiha se puso del lado de Namikaze Minato en un momento crítico antes. Fue porque el clan Uchiha era demasiado egocéntrico. La naturaleza es usar el poder de las nueve colas, pero todavía llegó un poco tarde, ah. Obito dijo lamentable. El trabajo más duro pertenece a la familia Yuga. Por un tiempo solo puede ser con el trato de Namikaze Minato. Debido a esto, la familia Yuga de hoy es extraordinariamente entusiasta. Si puedo competir con Namikaze Minato. Namikaze Minato ya no es más la gente pura y buena. No pensó cómo, Danzo en realidad hizo una cosa tan estúpida. Ante el ataque de Obito, Namikaze Minato solo puede recurrir a medidas defensivas. Así que Obito confía en que Namikaze Minato no se atreverá a tomar su propio ataque con fuerza. Kusina se ha recuperado de un estado de debilidad. Ya obtuve muchos beneficios que podrían haber sido distribuidos al clan Yuga. Frente a Obito, puede mantener el rendimiento completo durante mucho tiempo. Ha cambiado por completo. Desde que vio a Rin siendo asesinado por Kakashi. Comparado consigo mismo, está más preocupado por la seguridad de las personas de la aldea. Y ahí es cuando Namikaze Minato sostiene a Obito. Como resultado, ha sido el caso de que Konoha Villaje es un malentendido, solo puede confiar en la inteligencia general finalmente reunida para acción. La gente lo sabe, al menos con él era una década o gente con algunos años más joven. Espero que los hijos de la maestra no hayan tenido tiempo de parirlo. Obito pensó, un poco irritable. Y mira la situación, parece que Kusina ha pasado por el periodo más peligroso de la... ¿Qué hacer? ¿Continuar con la acción? Obito en el corazón sopesó los pros y los contras. Es demasiado robusto a... Ni siquiera lo pienses. Realmente es difícil. Los maestros maduran mucho, a... Obito frunciendo el ceño. También demostró que la idea de Obito era correcta. Ante la ausencia de las personas mayores, Salutobi y Ruz en este se sienta. Para Kusina por medidas de seguridad podrán verlo. Finalmente se juntaron gracias a Namikaze Minato. Quiere estrenar el 9 colas, ya es cosa imposible. Parece que tienes que dejar que me ilumine, la ira que tenemos con Oa. Los ojos de terror de Namikaze Minato miraron a Obito. Posteriormente, él es detenido de inmediato no muy lejos. El profesor realmente está aquí. Obito sorprendido piensa. Sería bueno dejar que el clan Yuga lo haga primero. Pero Obito no puede tener confianza en sí mismo, puede evitar la vista de Namikaze Minato. Esto hizo que el clan Yuga se viera codicioso. Eso es pegarse un tiro en el pie. Deja que Namikaze Minato se dedique a pensar en ellos. Namikaze Minato se ve digno frente a Obito pregunto. Subsiguientemente, él es una vez más hacia los ataques de Obito en el pasado. Por un momento, Obito se recupera. Comparado con el impredecible clan Yuga. El clan Uchiha que haya expresado su postura será más popular. Konoha Villaje está totalmente de acuerdo con la idea de pasar a la operación Namikaze Minato. Kusina esté protegida por si acaso. Y ahora la familia Uchiha se ha convertido en un hombre rojo en Konoha Villaje. No puedo esperar para enviar a toda la familia allí. Haz que todas las demás familias se dirijan a ellos. Directo es una mente Rasengan mostró la puerta. Obito ojos de un resfriado. Aunque el ataque de escape de Namikaze Minato, pero también le dio tiempo a la cámara donde la gente reacciona. Esto para mí. Llevaste a Kusina a un lugar seguro para ir. Namikaze Minato dijo a la multitud. Maestro Fly in Thunder Go de Namikaze Minato, Obito también es una amenaza. Chicos, ¿por qué atacar el pueblo en este momento? Después de ser trasladado a un lugar seguro, Kusina espera hasta que... Me temo que incluso el patriarca del clan Uchiha puede no ser un oponente. Por una serie de accidentes. Como antes, espera hasta que sea el momento adecuado para actuar. En realidad quería liberar a la bestia con cola para destruir una aldea ninja. Narashikaku asintió y fue a hacerlo de inmediato. Para estas personas, Namikaze Minato naturalmente les dio lo que se merecían. El poder familiar es en beneficio de su propia familia. Namikaze Minato le dijo a Narashikaisa. Pero tal enemigo no morirá por un día, y Namikaze Minato no puede estar seguro por un día. ¿Quieres enviar a Anbu al mundo ninja para investigar? Narashikaisa dijo de inmediato y con seriedad. No hay tanta gente como ellos desde entonces. De repente, hay una aparición repentina. Namikaze Minato asintió. Entonces, Kazumi Iwasaki usó sus poderes nuevamente. Su cuerpo está envejeciendo rápidamente. Como resultado, el mundo ninja ha vuelto a entrar en un periodo de paz. Entonces, en este asunto, Iwasaki Kazumi es totalmente responsable del propio Terunimei. Incluso estuvo a punto de morir una vez. Y otras aldeas shinobi están tratando de acumular su propia fuerza tanto como sea posible. Afortunadamente, Namikaze Minato se adelantó y repelió al enemigo. Él es Sanin, sí. Cualquiera puede escuchar la insatisfacción en las palabras. Incluso él mismo está en peligro. Apoyó un régimen títere en la Tierra del Trueno. Entonces, Namikaze Minato pareció recordar algo. Ante estos ataques combinados extremadamente tácitos. Al mismo tiempo. Al escuchar esto, la expresión de Obito se volvió fría. Obito tampoco tenía planes para la multitud, pero los hizo esperar sus órdenes. Y aquí en la Tierra del Agua. Con el empujón intencional de Kazumi Iwasaki, la economía de la Tierra del Trueno colapsó muy rápidamente. El Orochimaru actual aún no ha visto las aterradoras habilidades de Sharingan. Todavía puedo recordar la emocionante batalla de anoche. En este sentido, Iwasaki Kazumi también está de acuerdo. Jeje, recuerdo que acordamos antes que me daríamos un periodo de tiempo para poder ejecutar las fuerzas. Orochimaru entrecerró los ojos y miró a Obito. De hecho, él es el renegado de Konoha Villaje, pero ¿estás seguro de que se unirá a tu plan? Black Zetsu le preguntó a Obito. ¿Qué pasa, se te ocurrió alguna idea? Black Zetsu preguntó con curiosidad al ver esto. Todos enviaron a todos los miembros de su clan con su sangre. Obito mismo lo sabía. Akatsuki todavía está en los primeros días de su establecimiento. Ya no te diré más tonterías, voy a destruir la aldea de Konoha, luego Sharingan puede darte un poco. Al escuchar esto, las pupilas de Orochimaru se encogieron. Hum. Eso espero, no lo olvides, aunque podemos curar tus heridas, no podemos extender tu vida. Black Zetsu le recordó a Obito. Pero ahora Konoha Villaje está en su apogeo. Es solo que después de escuchar esas palabras de la boca de Black Zetsu, siento que está enojado consigo mismo. La vida, sí, la vida. Obito parecía haber pensado en algo. Muchos aldeanos en Konoha Villaje solo lo sabían en este momento. Obito no solo no pudo lanzar Nine Tiles. Tal vez debería calmarse un poco. Por cierto, envíe una carta a Mizukage y déjelos estar atentos a esta persona. Si es posible, podemos compartir información. Konoha Villaje y Kirigakure no son aliados oficiales. No, no importa. A lo sumo, cuando se implementa el plan, tienes que negarte por un tiempo. Obito respiró hondo y controló sus emociones del 13 de septiembre. Kazumi Iwasaki ya estaba al tanto de los disturbios en Konoha Villaje. Afortunadamente, esta vez fuiste a proteger a Kusina por adelantado, de lo contrario, las consecuencias serían inimaginables. Nara Shikaku le dijo a Mikaze Minato. Dos veces seguidas para comer desinflado. Aunque tenía curiosidad sobre el poder de Sharingan, no era tan urgente. Obito no tiene muchas buenas maneras de defenderse por un tiempo. Pero no fue directo al plato. Después de todo, el País del Fuego es actualmente reconocido como el país más fuerte del mundo ninja. 3, 5 En primer lugar, el País del Trueno y el País de la Tierra han tenido golpes en sucesión. Al escuchar esto, el rostro de Obito se oscureció de nuevo. Kazuya Iwasaki ha pasado de ser una niña a una líder madura. Sin embargo, después del golpe de estado, la Tierra de la Tierra también cayó en un periodo de agitación. Su pueblo fue atacado anoche. Hasta ahora, cerró los ojos. Obito lo dijo directa y honestamente. No es nuestro turno de preocuparnos por esa organización por el momento. Dejemos que Konoha Villaje y el Reino del Fuego se paren al frente. Baiye le dijo a Kazumi Iwasaki. Esa persona, como yo, puede usar ninjutsu espacial, y sus habilidades son aún más complicadas. Namikaze Minato dijo con una expresión solemne. Gracias por leer esta historia en Glimation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. No es imposible ayudarte, pero debemos esperar hasta sentir que podemos hacerlo antes de que podamos actuar. Orochimaru pensó por un momento y le expuso sus condiciones a Obito. De esta manera, tanto la Nación del Fuego como la Nación del Agua tienen la oportunidad de fortalecerse nuevamente. Le daré una condición adecuada. Si todavía se niega, le haré entender que nadie puede ser provocado. Pero la relación entre los dos los hace aún más cercanos que sus aliados habituales. Esto pone a Obito en un estado de duda de su vida. Madara, parece que tu plan falló. Black Zetsu salió de la oscuridad. Así que mucho tiempo. El famoso nombre del Reino del Trueno no pudo estabilizar la situación y fue asesinado directamente por el ejército rebelde. La fuerza de Cloud Shinobi Villaje se ha reducido considerablemente. Aunque la crisis ya ha pasado. Ser el primer pájaro es realmente agotador. Debido a que está demasiado lejos de la tierra del agua, Kazumi Iwasaki no puede controlar la situación allí. Enfréntate a la hostilidad de Orochimaru. Iwasaki Kazumi se está desarrollando, Obito y Orochimaru también están esperando que llegue el momento. Durante este tiempo, ocurrieron varios eventos importantes en el mundo ninja. Cualquier problema será descubierto rápidamente por otras fuerzas. Obito también olvidó que Orochimaru todavía está disponible. Muchas familias también sufrieron bajas. Finalmente, el amanecer disipó la oscuridad del cielo nocturno. Antes de estar completamente preparado, Kazumi Iwasaki no pretendía competir con el País del Fuego por el puesto de líder mundial. Orochimaru. Casi me olvido de este tipo. Obito le dijo a Black Zetsu. En un instante, otros pocos años han pasado. Desesperado, no tuvo más remedio que retirarse de nuevo. Maldita sea. ¿Qué demonios pasó recientemente? Obito dijo sombríamente. No es necesario, simplemente perdió contra nosotros, debe estar muy atento a nuestras acciones, deja que Ambu espere un momento antes de investigar. Tampoco tiene mucha confianza en que pueda vencer a la alineación actual de Konoha Villaje. Está bien, da la casualidad de que también necesito descansar. Obito aceptó directamente las condiciones de Orochimaru. Obito finalmente encontró a Orochimaru cero, incluso la Fuerza Nacional General del País del Agua ya ha superado la del País del Fuego. No esperaba que la gente de esa organización hiciera tal cosa. Iwasaki Kazumi entrecerró los ojos. Este daimyo pacifista ha estado reduciendo la financiación de Cloud Shinobi Villaje desde que llegó al poder. En cuanto a la tierra de la tierra. Documento, documento, ¿por qué sigue siendo un documento? Iwasaki Kazumi miró el documento en su mano sin una cara seria. Tal puente no es nada para el País del Agua. Al escuchar que Baiye iba a ir en persona, Iwasaki Kazumi se quedó atónito. Era como si Baiye estuviera recogiendo a Kazumi Iwasaki ahora. Si continúas siendo decadente, realmente te convertirás en una anciana. Baiye pellizcó la cara de Kazumi Iwasaki. Por cierto, si estás aburrido, he oído algo. Baiye le dijo a Kazumi Iwasaki. 06 sin mencionar las consolas de juegos, incluso las computadoras siguen siendo las mismas que en los primeros días. Espera unos años más, aparecerá el entretenimiento que deseas. Baiye le dijo a Kazumi Iwasaki. A medida que crecía, Kazumi Iwasaki se volvió más y más feliz. Al escuchar esto, Kazumi Iwasaki no tuvo miedo en absoluto. Pero es un anciano que ha sido eliminado por los tiempos. Mientras no suceda nada importante, pueden manejar su trabajo diario. Pero... ¿Puedes parar por un rato? Baiye miró a Kazumi Iwasaki con impotencia. Después de todo, la complejidad de los componentes electrónicos no puede ser imitada por una sola energía. A ella no le importa quién sea el rico hombre de negocios. Iwasaki dijo que la emoción y la belleza. Si se construye el puente, el costo de transporte entre nosotros y el país del fuego será mucho menor, lo que también es bueno para el país de las olas. Escucha tal maldad. Solo escuchó que Baiye puede llevarla a jugar. Voy a ir. Voy a ir de compras. Sé honesto, la lucha ya ha comenzado. Baiye le recordó a Kazumi Iwasaki. Baiye se rió levemente. Ya no importa. De todos modos, su fuerza individual ha comenzado a superar a la ninja ninja. ¿Qué tiene eso de interesante? Kazumi Iwasaki preguntó con desconfianza. Baiye suspiró y luego dijo. Ya que te atreves a bloquear tu propia forma de ganar dinero. Entonces espera a morir. La gente alrededor no dijo nada. Ella requiere que cada ninja practique estrictamente antes de que puedan valerse por sí mismos. Solo queda la parte aburrida de la oficina. La nueva energía y el impulso que una vez dominaron el país del agua ahora han sido arrastrados por el tiempo. ¿Qué tipo de imagen tengo en tus ojos? De todos modos, por algunas razones especiales, quiero ir a verlo. Si quieres seguir, no es imposible que te lleve conmigo. Iwasaki dijo frente a Baiye. Kazuya tampoco lo escuchó. Los dos llegaron al país de las olas lentamente. Oh. Vi ese puente. Frente al emperador, el rey solo puede admitir su consejo. Influenciado por Pujín en los primeros días. La forma de entretenimiento aquí es todavía muy atrasada. Es demasiado. Hacer que la gente de todo un país sufra por sus propios intereses egoístas. Incluso comprar asesinatos y matar gente. Tal comportamiento debe ser detenido. Iwasaki Kazumi dijo con severidad. Solía ser uno de los siete miembros de la espada ninja de Kirigakure, pero ahora Kirigakure ya no depende del poder de la espada ninja. Baiye le explicó a Kazumi Iwasaki. Después de algunas rectificaciones, los dos pusieron un pie en el camino hacia el país de las olas. Sin embargo, Kazumi Iwasaki agitó su mano ligeramente y cubrió directamente el déficit de Kirigakure. Limitado a los tiempos. Lo que Terumimei está haciendo ahora en Kirigakure sigue siendo un sistema ninja de élite. Iwasaki y Miko señalaron esta emoción para aliviar su aburrimiento. Debes saber que ella es del país del agua. Parece que ese es su carácter. Al escuchar esto, Kazumi Iwasaki no tiene planes de seguir escuchando. Pero frente al poderoso control del monstruo acuático, estos niños fueron recuperados uno tras otro. Baiye negó con la cabeza 917, pero no le importó. Pero si fue creado por un pequeño país como la Tierra de las Olas. Con peleas entre ninja a ninja, pero muy emocionante. ¿Es famosa esta Tierra de Duraznos? Pero por encima de este rey, hay un emperador secreto. Que a Iwasaki Kazumi todavía no le importa dar un poco de aliento. Cada vez que nace un ninja en Kirigakure, es una existencia de 100. Baiye asintió y continuó. Bajo tal efecto. Iwasaki Kazumi dijo mientras hacía un puchero. Esta vez, voy a ir y ver por mí mismo. Eh. Vas a empezar una guerra. La ventaja de esto es que. Si no pasa nada más, me moriré de aburrimiento. Iwasaki Kazumi dijo impotente. Iwasaki Kazumi se rascó la cabeza avergonzado. En cambio, se puso de pie y miró hacia adelante, queriendo ver más claramente. Realmente no tienes miedo en absoluto. Baiye dijo involuntariamente. Ninja o algo así ha sido abandonado durante mucho tiempo por los ninjas de Kirigakure. Las lágrimas comenzaron a fluir de Iwasaki y Miyu. Me duele. Pero estoy muy aburrida. Iwasaki Kazumi dijo impotente. Ya que no tienes miedo, acerquémonos. De acuerdo. Escúchame. Ese zaibuzan parece haber recibido recientemente una solicitud de un rico hombre de negocios en la Tierra de las Olas para matar al experto en construcción de puentes en la Tierra de las Olas. Las palabras de Baiye hicieron que los ojos de Kazumi Iwasaki comenzaran a rodar. La Tierra de las Olas, recuerdo que era un pequeño país entre nosotros y la Tierra del Fuego, ¿verdad? Kazumi Iwasaki le preguntó a Baiye. No menos tiempo en el mar que en tierra. Iwasaki Kazumi parecía desconcertado. Para la tecnología, las habilidades de Baiye son algo limitadas. No he tenido un viaje tan placentero en mucho tiempo. ¿No me emocionas? Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Hay muchos ejemplos de este tipo en el mundo ninja. En la Tierra del Agua, Kazumi Iwasaki es el rey supremo. Jeje, si estás aquí, este es el lugar más seguro del mundo. Iwasaki Kazumi dijo con indiferencia. Baiye miró a Kazumi Iwasaki sin palabras. Te estás volviendo cada vez más desvergonzado ahora. Oye, gracias por el cumplido. En el no hace mucho tiempo. En cuanto a los asuntos gubernamentales del país del agua, se entrega temporalmente al monstruo del agua. Cálmate. De verdad, todavía eres como un niño a una era. Baiye rápidamente calmó a Kazumi Iwasaki. Parece que hay algunos secuestros de niños de la frontera del linaje dentro de Kirigakure. Úsalo si lo tienes. Luego descubrieron a la mente maestra detrás de escena, y fue Taoki el que nunca sería cortado. ¿Quién es ese? Ahí es donde las finanzas de Kirigakure comienzan a preocuparse de inmediato. A través de la niebla, Kazumi Iwasaki ya podía ver la apariencia del puente. Es bastante espectacular. Para los estándares de un país pequeño. Iwasaki Kazumi dijo con una sonrisa. Las desventajas también son obvias. No podía imaginar cómo se vería el reino de las olas después de que Baiye fuera allí. Aunque estaba navegando en el océano, Kazumi Iwasaki estaba muy emocionada. A lo largo de los años de confianza, Baiye tiene una posición insustituible en el corazón de Kazumi Iwasaki. No muy lejos, ha estallado la batalla entre Zabuzan y Kakashi. Imita al ninja Kakashi. Tu fuerza no parece ser tan poderosa como el mundo exterior ha promocionado. Zabuzan miró a Kakashi, que estaba encerrado solo en una jaula de agua. Había una mirada de desprecio en sus ojos. Kakashi, por otro lado, lo miró con una expresión solemne. No se atrevió a hacer demasiados movimientos. Para no quedarse sin oxígeno en los pulmones. Es realmente demasiado descuidado. No esperaba encontrarme con un fantasma y no cortarlo. Kakashi estaba a punto de encontrar una solución. Al final, si no lo cortó, ya estaba atacando a Naruto y a los demás. Solo mira morir a tus estudiantes. Zabuzan dijo ferozmente. Su psicología ha sido retorcida y le gusta admirar las expresiones desesperadas de los demás. No es bueno. Kakashi estaba sorprendido. Ya sabes, su equipo no es un equipo ordinario. Naturalmente, Namikaze Naruto es su maestro, el hijo del cuarto Okage. Y Sasuke es el hijo del patriarca del clan Uchiha actual. Si algo sale mal con estos dos. ¿Cómo puede Kakashi enfrentarse a Konoha Village? Pero Naruto y Sasuke no son tan fáciles de derrotar. Aunque recién fue ascendido a Genin. Pero debido al cambio de destino, los dos son completamente diferentes del tiempo y el espacio originales. La familia Uchiha no tuvo la masacre en la noche del genocidio. Entonces Sasuke tuvo una infancia perfecta. Su carácter tampoco es tan extremo, sino un personaje taciturno, pero amable e introvertido. ¿Y por qué el clan Uchiha sigue ahí? Sasuke recibió un entrenamiento completo desde muy joven. Con su propio talento, su fuerza actual es suficiente para llamarlo Chunin. Por no hablar de Naruto. Con una familia feliz, es menos ingenuo y más alerta que antes. Los personajes de Namikaze Minato y Kusina se combinan perfectamente en Naruto. Fuerza. Namikaze Minato y Kusina le entregaron sus habilidades a Naruto. Esto hace que Naruto sea muy hábil tanto en ninjutsu como en el arte de las focas. Lo más importante es que Nine Tiles todavía está sellado en el cuerpo de Kusina. Naruto, que no está sujeto por la bestia con cola, ahora está perfectamente estirado. En cuanto a la pequeña Sakura, sigue siendo la misma, así que no lo diré. En resumen, pensé que podía estar seguro de no volver a cortar, pero descubrí que los dos pequeños demonios frente a mí eran tan difíciles de tratar. Ustedes dos cositas, todavía tienen algunas habilidades. No lo vuelvo a ver después de ver que mi cuerpo de agua ha sido aniquilado. No puede evitar entrecerrar los ojos. Estaba pensando si retirarse o no. Aunque es arrogante, también sabe que la arrogancia depende del objeto. Por no hablar de la de pelo amarillo. Este niño vestido de azul tiene un par de sharingans y se parece a la familia Uchiha. El clan Uchiha actual es una fuerza que no se puede provocar fácilmente en todo el mundo ninja. Y el de cabello amarillo no parece un niño de una familia común. Las fuerzas detrás de esto no deben ser demasiado pequeñas. Además de Kakashi, quien ha sido sometido temporalmente por él. Si provoca a este grupo de personas, no tendrá que aceptar ninguna comisión después de no decapitar. Solo lidiar con la persecución es suficiente para que él entre en Half-Life. Se le ocurrió una excelente solución con Sasuke. Es tu destino hoy, si te atreves a aparecer frente a mí, estarás muerto. Después de que Buzan pronunció una sentencia cruel, desapareció directamente. Oye. Ese tipo corre muy rápido. Naruto dijo inmediatamente cuando vio esto. Si puede usarlo, no solo puede rescatar a Kakashi-sensei, sino también dañarlo gravemente. Kakashi-sensei. ¿Estás bien? La pequeña Sakura se acercó a Kakashi con cierta preocupación. Preguntó Kakashi. Está bien, es solo que mi fuerza física no puede soportarlo. Kakashi dijo impotente. Su resistencia siempre ha sido un dolor en el culo. Sin la sangre del clan Uchiha, su Sharingan está extrayendo su chakra todo el tiempo. Esto hace que Kakashi no pueda luchar contra el enemigo durante mucho tiempo. Alguien está aquí. Sasuke, que encendió a Sharingan, de repente habló. Todos estaban sorprendidos. La pequeña Sakura inmediatamente tomó a Kakashi y Razna detrás de él. Naruto se paró al frente, observando la apariencia del visitante para sus compañeros de equipo. No parece un ninja. Dijo Naruto. Naruto. La vigilancia en mi corazón disminuyó gradualmente. Un joven y una mujer madura se dirigen hacia este lado en un bote. También había un delicado cuchillo de madera alrededor de la cintura del hombre, que no parecía haber sido usado para pelear. Oye. Hermano de allí, parece que necesitas ayuda. Iwasaki Kazumi se levantó y le gritó a Naruto. ¿Quién eres tú? Naruto le preguntó a Kazumi Iwasaki con cautela. Solo somos hombres de negocios de paso. Pareces un ninja de Konoha, ¿verdad? Soy un hombre de negocios de la tierra del agua. Kazumi Iwasaki también sacó la tarjeta comercial de la fundación Uratsu. Esa es una marca que solo se puede obtener cuando uno está en cierta posición alta en la fundación Pujín. Pero para Iwasaki Kazumi, esa marca se puede agarrar fácilmente. Vi la tarjeta de presentación en las manos de Iwasaki Kazumi. Naruto finalmente soltó su guardia. Por los intercambios amistosos entre la tierra del agua y la tierra del fuego. Además, Namikaze Minato tiene una buena relación con Iwasaki y Mitsu. Naruto, naturalmente, reconoció esta marca. V. Kakashi Sensei. Es un comerciante de la tierra del agua. Naruto dijo felizmente. Todos también mostraron una expresión relajada. Al menos no tienen que preocuparse por cómo llevar a Kakashi a un lugar seguro. Realmente te está molestando. Kakashi yacía en el bote en el que estaban Bayie y Kazumi Iwasaki, y dijo débilmente. No importa, no importa. Pasábamos por ahí. Iwasaki Kazumi dijo descuidadamente. Está asfixiada. Cualquiera que lo vea puede chatear durante mucho tiempo. Gracias a la habilidad de disputa de Iwasaki y Mii. Todos se conocieron rápidamente. Hermano, ¿para qué es el cuchillo de madera en tu cintura? Naruto siempre fue curioso. El que está en la cintura de Bayie parece un cuchillo de madera usado para decorar, ¿para qué sirve? Después de conocer un poco a Bayie. Naruto no pudo evitar preguntar de inmediato. Es mi compañero de batalla. Bayie miró a Naruto. Luego habla con Naruto. Naruto estaba aún más curioso ahora. Pero, ¿no parece que pueda lastimar a las personas? Bueno, porque es un cuchillo de buen corazón. Bayie dijo seriamente. Naruto no supo qué decir por un tiempo. Un cuchillo que no puede hacer daño, por lo que no debería ser útil en la batalla, ¿verdad? Dijo Naruto, rascándose la cabeza. La pequeña Sakura le habló a Naruto a toda prisa. Naruto. Eso es una falta de respeto, Gui. Ah. Lo siento, no me di cuenta. Naruto también se dio cuenta de que estaba siendo un poco grosero. Solo puedo disculparme con Bayie. Y Bayie levantó la mano y dijo. Solo cuando todo está cortado, todo puede ser cortado. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Las palabras de Bayie dejaron a Naruto y a los chicos perdidos. Su comprensión actual del poder todavía se limita a la búsqueda del poder destructivo. Kakashi, por otro lado, tenía una mirada pensativa en su rostro. Su padre era un ninja que era bueno usando espadas ninja. Cuando era niño, Kakashi también tenía un conocimiento superficial de algunas habilidades ninja. En ese momento, Ataque Witefan ya había pensado en este estado. Sin embargo, después de ser forzado a muerte por Danzo por manipular en secreto el carrete de pesca. El legado de Ataque Witefan fue cortado. Naruto, debería ser un poderoso samurai, no subestimes a los demás. Kakashi le dijo a Naruto. Escuché a Kakashi decir eso. Naruto, naturalmente, se volvió cortés con Bayie. Kakashi es discípulo de Namikaze Minato. Cuando le enseñaba, nunca era de corazón blando. Fue con esto en mente que Namikaze Minato eligió a Kakashi para ser el maestro de Naruto. De lo contrario, si cambias a otra persona, Naruto no puede ser detenido en absoluto. Todos llegaron primero a la casa de la Kner. Después de todo, Naruto y los demás vinieron aquí por pedido. Después de que Dazner llegó a casa, su comisión había terminado. Gracias por su protección, esta es su comisión. Dijo Dazner. Se sacó un sobre de la habitación. Dentro está su recompensa preparada. Sigue siendo el mismo que el tiempo y el espacio 917 original, Dazna no puede pagar la recompensa de rango B. Solo puede ser una recompensa por preparar una misión de nivel C. Pero a Naruto y los demás tampoco les importaba. Hay dos grandes y pequeños, el dinero no es un problema en absoluto. Dado que el señor ninja necesita autocultivo, primero quedémonos en nuestra casa. Dazner dijo a la multitud. E Iwasaki Kazumi planea salir y echar un vistazo. Dazner escuchó las palabras de Kazumi Iwasaki. Fue un poco extraño decirlo. Nuestro país de olas está lleno de niebla todo el año, y aquí no hay una zona próspera, no importa. Es lo mismo en todas partes para mí. Iwasaki Kazumi agitó su mano con indiferencia. Luego se fue con Bajie. En opinión de Iwasaki Kazumi. La tierra de las olas está llena de dinero. Es increíble. Este pequeño país aún no se ha desarrollado. Podemos comenzar primero y volvernos más fuertes. A los ojos de Iwasaki Kazumi, el país de las olas está completamente cubierto de oro. Ella planea contribuir con dinero para ayudar al país de las olas a construir este puente lo antes posible. Entonces puedes conseguir todo lo que quieras. De esta manera, el tipo llamado Kado realmente está en medio. Iwasaki Kazumi mostró una expresión de disgusto. Sacó su teléfono portátil directamente. Sí, por el desarrollo del comercio en la tierra del agua. La demanda de teléfonos por parte de la gente hizo que la tierra del agua se convirtiera en el primer país en popularizar los teléfonos portátiles. Después de marcar un número misterioso, Kazumi Iwasaki convocó inmediatamente a una gran cantidad de samuráis running a la tierra de las olas. Ella quiere contratar a estos guerreros directamente y matar a Kado. No sabía quién era antes, pero todavía estaba regañando a la gente a sus espaldas por comprar y matar gente. Baiye dijo de una manera extraña. E Iwasaki Kazumi fingió no escuchar. Continúa paseando por el país de las olas. Este lugar ha sido utilizado como trampolín por Kazumi Iwasaki. La tierra del agua puede usar la tierra de las olas para comunicarse más de cerca con los países del continente. El país del río también es un obstáculo, y tarde o temprano tendrán que ser derribados. Iwasaki Kazumi murmuró para sí mismo. Ibaiye le dijo. Mírate, dijiste que querías salir a jugar, pero empezaste a pensar en estas cosas. Kazumi Iwasaki se sorprendió. Luego suspiró con impotencia. Eso es cierto, mientras no se logren nuestros objetivos, realmente no puedo relajarme. El país del agua ya no es el mismo de antes. Se ha convertido silenciosamente en el país más poderoso del mundo ninja. Pero todavía queda un largo camino por recorrer antes de la meta de eliminar por completo a los ninjas. Por la noche. El país de las olas ha caído en silencio durante mucho tiempo. En este pequeño país, no existe la llamada vida nocturna. Naruto, Naruto. Sasuke, que dormía en la misma habitación que Naruto, pareció escuchar algo. Date prisa y saluda a Naruto. Naruto, a uff, se incorporó adormilado y comenzó a frotarse los ojos. Uff, ¿qué estás haciendo, Sasuke? Escuchaste algo. Sasuke le dijo a Naruto. Al escuchar esto, Naruto comenzó a mantener el ánimo en alto. Después de un rato, también escuchó una voz desde la distancia. ¿Cómo, alguien está peleando? Naruto estaba completamente renovado. Aunque está lejos de aquí. Pero para Naruto y Sasuke, su audición es suficiente. ¿Qué hacer? Ve primero con Kakashi-sensei. Naruto le dijo a Sasuke. Luego, los dos empacaron rápidamente su equipo. Llegué a la habitación de Kakashi. Y Kakashi durmió profundamente. Su resistencia estaba agotada y chakra había tocado fondo. El Kakashi actual ya no puede mantener esa aguda percepción. ¿Qué debo hacer? Kakashi-sensei no puede pelear todavía. Naruto dijo un poco inquieto. Como ninja, tiene una búsqueda instintiva de las situaciones desconocidas que lo rodean. Cálmate primero, no podemos actuar precipitadamente, dijo Sasuke a Naruto. Naruto asintió. Tome algunas respiraciones profundas para calmarse. En este momento, Baiye entró. ¿Te quedas despierto en medio de la noche? ¿Qué haces aquí? Baiye le preguntó a Naruto y Sasuke. Parece que hay una pelea afuera. Tenemos que averiguar qué está pasando. Naruto dijo seriamente. Al escuchar esto, Baiye mostró una mirada atónita. Oh, son los samuráis que encontramos afuera, y deberían haber comenzado a pelear con Kardo. Baiye explicó. Naruto mostró una mirada perpleja. ¿Por qué invitaste a un samurái aquí? Naruto no podía entenderlo. ¿En qué están interfiriendo Baiye y Basaki Kazumi aquí? Por supuesto que es para competir por las ganancias aquí. Dependemos del comercio para ganar dinero. Cuanto más desarrollado esté el transporte en la tierra de las olas, mejor será para nosotros, explicó brevemente Baiye. Afortunadamente, tanto Naruto como Sasuke son inteligentes esta vez. Aunque no sé mucho de negocios. Pero de alguna manera pudo entender lo que quería decir Baiye. Aunque no lo entiendo un poco, básicamente significa que la relación entre usted y el país de la hora es mutuamente beneficiosa? Naruto le preguntó a Baiye. Baiye asintió y dijo. Puedes entender que nuestro país de agua siempre ha sido mutuamente beneficioso para otros países. Sin embargo, al encontrarse con aquellos que no están dispuestos a cooperar, el país del agua los ayudará y beneficiará a ambos. Naruto y Sasuke no sabían sobre este tipo de cosas. Así es, Konoha Villaje también puede comprar productos de la tierra del agua. Naruto dijo con una sonrisa. Los productos de la tierra del agua suelen significar precios bajos y buena calidad. Es la primera opción para la mayoría de las personas. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Sin embargo, ustedes dos pueden escuchar voces tan lejos, son ninjas perceptivos? Baiye preguntó con curiosidad. Frente a mí están Naruto y Sasuke. Pero son completamente dos personas de Naruto Sasuke en la impresión de Baiye. No, solo tenemos una percepción ligeramente mejor, dijo Naruto, rascándose el cabello. Sasuke también la sintió. Él y Naruto son buenos amigos desde la infancia hasta la edad adulta. Detrás de esto, por supuesto, está Uchiha Fugaku alimentando las llamas. Después de todo, esa relación es de gran beneficio para la familia Uchiha. Y Naruto y Sasuke habían descubierto hace mucho tiempo que ambos tenían una fuerte sensibilidad. Incluso sin formación profesional. También son muy perceptivos. Baiye asiente. Dado que la oportunidad es correcta, ¿quieres venir y ver cómo lucharon los samuráis? Baiye le dijo a Naruto y Sasuke. Al escuchar que había mucha diversión para ver, Naruto inmediatamente se emocionó. En realidad. Naruto. No puedes hacerlo sin permiso. Sasuke le recordó a Naruto rápidamente. Por la influencia de Kusina. Naruto está muy interesado en cosas como unirse a la diversión. Está bien, si estoy aquí, tu maestro no dirá nada. Baiye le dijo a Sasuke. Naturalmente, Naruto hizo lo mismo. Eso es. Mirarlo desde la distancia también es entender lo que sucedió en la isla. Dijo Naruto con indiferencia. Sasuke dijo. Solo podía seguir a Baiye y Naruto, y caminó hacia el campo de batalla. Actúan al menos tres personas, y la seguridad también se puede mejorar mucho. Mientras los tres se acercaban gradualmente al campo de batalla. El sonido metálico de los gritos y el metal entrelazado también se hizo más y más claro. ¿A cuántos samuráis invitó Kazume y aquí? Naruto no pudo evitar chasquear la lengua. A juzgar por el desorden de voces, debe haber al menos mil personas allí. No sé sobre esto, de todos modos, debe ser más que el número del otro lado. Baiye le dijo a Naruto. Finalmente, los tres llegaron a un lugar desde donde podían observar el campo de batalla. La situación en este momento era completamente unilateral. Los guerreros Ronin contratados por Cardo ya han comenzado a huir debido a la desventaja de fuerza y... cantidad. Y el propio Cardo estaba sentado en un pequeño bote preparándose para escapar de aquí. También había una pila de cajas de varios tamaños en el bote. Obviamente, ese es el tesoro que Cardo se resiste a tirar. ¿A qué hora ha estado pensando en su propio dinero? Preguntó Naruto confundido. Obviamente estaba a punto de ser asesinado. El resultado sigue llevando ese pesado tesoro. La línea de flotación del barco ha llegado a un punto muy peligroso. Kado está ahí. No dejes que se escape. Matar. Los mercenarios también vieron a Cardo uno tras otro. Inmediatamente sacó la flecha de la ballesta detrás de él, listo para dispararle a Cardo directamente a flechas aleatorias. La cara de Cardo también empeoró. HMPH, no esperaba que algo así sucediera. Justo en este momento, Zaibuzan apareció de repente en el bote de Cardo. El que lleva la espada decapitadora no será cortado de nuevo. Casi hundimos el barco. Cardo está radiante de alegría. Finalmente estás aquí. Rápido, ayúdame a matar a esta gente. En ese caso, costará mucho dinero. Zaibuchuan miró a Cardo con indiferencia. En la coyuntura de la vida y la muerte, Cardo finalmente apretó los dientes. Te lo doy. Mientras puedas matarlos. Te daré la recompensa correspondiente. Escuchar que Cardo daría dinero honestamente. Sin cortarlo, también mostró una sonrisa astuta. Flechas de fuego. Y en este momento. Los mercenarios están listos para disparar. Después de que Zaibuzan escuchó el sonido de la flecha disparada, sus ojos se congelaron de inmediato. Vi sus manos anudadas rápidamente. Estilo de agua. Técnica de bomba de dragón de agua. Buchuan grunó. Un dragón de agua saltó directamente del agua. En un instante, la mayoría de estos guerreros mercenarios fueron asesinados o heridos. Qué tipo tan escandaloso. Naruto vio la acción de no volver a cortar y de repente mostró una mirada fría. La técnica bomba del dragón de agua no mata directamente a estos samuráis mercenarios. En cambio, fueron gravemente heridos. Esto es torturar totalmente a estas personas. En las batallas, inevitablemente habrá muertes. Naruto todavía entiende esto. Pero la tortura es algo que Naruto no puede aceptar. ¿Eh? ¿Hay alguien más por ahí? Zaizani unoró a estos samuráis contratados derrotados. En cambio, miró el lugar donde estaban Naruto y los demás. Cuidado, nos encontró. Sasuke dijo con cautela. Que, resulta ser el pequeño fantasma durante el día. Zabuzan mostró una sonrisa cruel. En lugar de ver la figura de Kakashi, vio a un joven que llevaba una espada de malera. Cero. Pide flores. La figura que no se cortó instantáneamente desapareció. Apareció directamente no muy lejos de Baie y otros. No esperaba que aparecieras aquí. ¿Hiciste estos guerreros? Zabuzan Jin sonrió con simpatía. Parece que Baie y los demás son la presa. Así es, solo estaba planeando lidiar con ese chico gordo, pero no esperaba encontrarme contigo. Baie dijo con indiferencia a Zabuzuan. Incluso Baie no quería ver a Zabuzan. La forma en que usó la espada decapitadora hizo que Baie no pudiera mirar directamente. Esa técnica del cuchillo es realmente demasiado caliente para los ojos. Oye, está bastante bien, entonces todos moriréis aquí. Si no lo cortó, mostró su espada decapitadora. Y Naruto y Sasuke de repente se pusieron serios. Hermano Baie, sal de aquí rápidamente. Naruto le dijo a Baie en serio. Sasuke protegió a Baie detrás de él. Gracias por su amabilidad, pero para tratar con este tipo, no es suficiente dejar que ustedes dos niños se paren frente a mí. Dijo Baie. Sacó la espada de madera de su cintura. Oh. No querrás usar esta espada de madera contra mí, ¿verdad? Zabuzan mostró una expresión burlona en su rostro. Naruto y Sasuke también estaban secretamente ansiosos. Sasuke. Ese tipo acaba de usar ese tipo de ninjutsu, no debería quedar mucho chakra. Sí. Ataquemos juntos. Naruto y Sasuke ya han comenzado a discutir contramedidas. Pero ahora mismo. Si no lo cortas, es una acción repentina. Vete al infierno, chuletas. Gritó Zabuzan. La espada decapitadora en su mano era como un mazo, golpeando directamente a todos. En un abrir y cerrar de ojos, la espada decapitadora en su mano ya no será cortada. Pero fue bloqueado por la espada de madera de Baie. ¿Qué? Rao es Zabuzan que ha estado en la zona más peligrosa del mundo ninja. Me sorprendió ver la escena frente a mí. Sin mencionar a Naruto y Sasuke detrás de Baie. Sasuke, no me hago ilusiones, ¿verdad? Naruto murmuró suavemente. No, es verdad. Sasuke tragó saliva. La escena frente a ellos destrozó directamente las tres vistas de los dos. Tu habilidad con la espada está realmente llena de lagunas. Baie dijo de repente. Me hizo sentir mal morir, pero es mejor matarte. Yu. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. ¿Qué dijiste? Todavía se sentía muy débil. La ráfaga de viento de repente envolvió el lugar. Pero la ola del clima del país hoy es realmente buena, pude ver el sol. Sakura es un poco de emoción, le dijo, cero. Pero la espada de madera de Baie sigue siendo fuerte. Y la espada de madera de Baie, ya en el siguiente instante, resistió la garganta que nunca cortaría. Solo fuerza pero no habilidad, ni siquiera puedes cortar mi espada de madera. Baie nene one seven dijo ye con indiferencia. Kakashi con Sasuke Naruto no notó nada anormal. Incluso nublar el aire gimiendo todo lo que hay es un enorme desnivel. Cierto. Tu sharingan puede imitar los trucos de otras personas. ¿Viste algo? Preguntó Naruto con curiosidad. Pero incluso si corrió, ya era demasiado tarde. Morir. Esta estatua divina es intocable. El agua y el sano desarrollo del país pero ahora en. Se envía a Iwasakius para hacer frente a la ola de problemas de entrega del país. Todos caminando hacia Konoha Villaje. Y si no lo vuelves a cortar, no crees las palabras de Baie. ¿Cómo, donde también me rodeo lo controlas? Tsunade dijo algo infeliz. Llegó cerca del país después de la ola de días soleados nunca vistos. Naruto y Sasuke no pudieron evitar cerrar los ojos. La espada de madera en su mano balanceó una espada hacia Zaibuzan con un gesto extraño y desagradable. La enorme espada decapitadora de repente se levantó incontrolablemente hacia la parte posterior. No debería ser el motivo del arma, debería haber usado alguna habilidad en este momento. Sasuke dijo con vergüenza. Tsunade adultos. Resultaron estar, en un lugar así. Dijo Kakashi, sorprendido. Afortunadamente, también sacó una espada de madera. Mantuvo la postura de levantar el cuchillo y no se atrevió a moverse en absoluto. Date la vuelta y camina hacia Naruto y Sasuke. A menos que se vea personalmente, de lo contrario, la pequeña Sakura es imposible de creer. Volvió a colocar la espada de madera en su cintura. Las armas no son para que las uses así. Si eres un tipo que confía en la fuerza bruta para pelear, te sugiero que uses guantes. Dijo Baie. No más cortes y rugidos. Cuanto más decía, más irritable se volvía. No te cortes ahora estima que a un gris no queda ninguno. Naruto con la cara de Sasuke aún más extraña. La espada de madera en su cuello le dio a Zaibu Gian una gran sensación de amenaza. Después de todo, él mismo es un pasajero salado de Mensao. No tomó más esfuerzo cortar todo el cuerpo, y luego apenas controló la espada decapitadora, para que no se soltara. Después de unos minutos. La espada decapitadora fue severamente reprimida por él. ¿Por qué quieres suicidarte? Baie sacudió la cabeza con impotencia. Si estás directamente con las manos vacías, si no lo cortas, te explotará la cabeza. Vi a Baie darse la vuelta tranquilamente. La posición de Tsunade al final que tan alta. Ya sea amigo o enemigo, ver a Tsunade debe escuchar respetuosamente a los adultos de Tsunade. En el camino, pasando por un lugar llamado Short Book Street. ¿O qué tipo de extraño ninjutsu uso Baie? Aunque se llama una calle comercial, pero con un pequeño pueblo que lejos. ¿O Land of Fire ahora también permite que el casino lo abra? Después de todo, el tipo de encuentros extraños. A su alrededor parece mucho más brillante que antes. Naruto. Mírate. Quieren gritar en voz alta. Intentó aplastar violentamente la espada de madera en la mano de Baie. Que no se preocupe. Entonces, no es la razón de la espada de madera, es la habilidad. La habilidad. Baie explicó impotente. Después de que Zai bujían escuchar a las palabras de Baie. Al ver esto, Baie suspiró con impotencia. Kuchiki no se puede tallar. Baie negó con la cabeza. Ella de alguna manera también es predecesora de Kakashi. En ese momento, un estallido de voz nítida sonó detrás del 3, 5, de Kakashi. Kakashi inconscientemente miró hacia atrás al pasado. Será separado inmediatamente. La habilidad de lucha mostrada por Baie hizo que Naruto la anhelara. La luz de la luna a través de esta brecha salpicando la tierra. No, no, solo un poco sorprendido, después de todo, durante muchos años no lo has visto. Kakashi saludó rápidamente, dijo. La llama de la era superó directamente el impacto. Sakura escuchó las pequeñas palabras. Es asombroso. ¿De qué demonios está hecha esa espada de malera? Naruto dijo emocionado. Maestro Kakashi, ¿realmente estás bien? Preguntó Sakura un poco preocupada. Es mover suavemente la espada decapitadora. Por el contrario, las venas azules de todo el cuerpo no se cortan, y las ondas de aire comienzan a aparecer debajo de los pies. Sí, ah, esta vez a Konoha Villaje, para ver si hay algo con lo que ganar dinero intercambiándolo. Iwasaki dijo que la cara de él. Uh. No está roja, no salta. Kakashi no está seguro de cómo responder. Pero de alguna manera. Kakashi dijo, no hizo su cara. Dio un paso adelante abruptamente y cortó la espada decapitadora hacia la parte posterior de la cabeza de Baile. Peligroso. Gritó Naruto. No, no lo entiendo en absoluto. Sus trucos son completamente diferentes de cualquier truco que conozca. Sasuke estaba tan sorprendido que sus extremidades comenzaron a ponerse rígidas. Pero el viento y las olas hicieron que sus voces no pudieran llegar a los oídos de los demás. Como si solo tuviera que atreverse a moverse. Para estas personas, la corrupción del llamado entretenimiento, Iwasaki y la belleza es una mala palabra. Ya no quería decirle nada a Zaifusan. Iwasaki calle Estados Unidos. Para ver el aspecto del libro corto caído, no pudo evitar maravillarse. De alguna manera, Sasuke ha abierto Sharingan. Entonces se le ocurrió algo. En su opinión, la espada de madera de Baile debe haber hecho algo. Al ver que Baile realmente se atrevió a mostrarse la espalda, apareció una expresión salvaje en su rostro, incluso si no se cortó. Antes de ver la ola del país envuelto en niebla, ha desaparecido por completo. Naturalmente imposible de molestar. En este mundo, hay algo que ni siquiera Sharingan puede ver. Tu espada de madera, ¿qué diablos está pasando? Zaibuzan preguntó cuidadosamente hacia Baile. Esto no es bueno para el cuerpo. Prueba con Naruto Sasuke abrió los ojos. Kado ha quedado impresionado en el tiempo anoche. Si no lo cortas, no te atreverás a moverte en absoluto. Posteriormente, encontraron un lugar que está mal. Naruto también miró inmediatamente al pasado. Anoche decidió ocultar las cosas. Y eso hace que esto vuelva a ser brillante. Naruto mismo es seguido por un público, yendo a Konoha Villaje y mira. Naruto miró a Sasuke. Y Sasuke está cada vez más asustado. Al igual que Tsunade tiene carácter de apostador. Naruto con Sasuke, como una mirada. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Incluso en Konoha Villaje atrapados en tiempos de guerra. Incluso el suelo bajo los pies de Bahie no cambió. Tú, que no serás Kakashi, ¿verdad? De repente. Sasuke levantó la cabeza, de repente es un alumno reducido. Aquí está el incendio de una gran calle comercial. La experiencia pasada le dijo que la espada de madera no podía lastimar su cuerpo. La hermana de R. U. Resultó ser un gran hombre de negocios, ah. En este punto, es de día. El viento desapareció gradualmente. Esto, Kakashi ni lo sabe. No importa, Kado ahora está muerto y desaparecido, los empleadores no necesitan ser un enemigo para nosotros. Kakashi le dijo a la pequeña Sakura. Una multitud marchando hacia Konoha Villaje. Entonces, dije, ¿cómo eres tan débil? Resultó ser gente herida, ah. Tsunade dijo de repente. Por el momento, todos acudieron al libro entre el pub de la calle corta. Tsunade a Kakashi lo mira más tarde. Que compre algo de acondicionamiento físico de la droga. De la lesión de Kakashi se ha recuperado casi la mitad. Ninjutsu no requiere tratamiento médico también se puede restaurar rápidamente. Sí, ah, porque durante mucho tiempo no jugué contra el tipo de enemigo, y durante un tiempo algunos desprevenidos. Kakashi dijo con sinceridad. La aldea de Konoha es, de hecho, paz durante demasiado tiempo. Incluso Kakashi estuvo mucho tiempo expuesto a tareas peligrosas. Escucha lo que dices, ¿el pueblo ahora está desarrollando una buena estrategia? Tsunade levantó una ceja. Aunque ella ha estado fuera de las olas. Pero decir que los sentimientos de Konoha villaje no lo son, eso es una mentira. El maestro Minato ha sido muy duro para gobernar la aldea, y ahora la aldea de Konoha es más próspera que antes. Kakashi le dijo a Tsunade que dijera sobre la situación. Escuche una variedad de medios Namikaze Minato, Tsunade tiene que admitir. Con su maestro Sarutobi y Ruzen en comparación, Namikaze Minato más de 06. De hecho competente, es por esto, papá estuvo en casa todo el día Banoha. Naruto está pensativo. El personaje de Kusina, incluso Naruto no podría haber sido. Y en el caso Namikaze Minato no estaba en casa. Tendría que soportar en silencio una persona vive en una variedad de pequeños accidentes. Esto permite a Naruto o Kage por su padre, o un poco de resentimiento. Este niño, el hijo de Minato, eres tú. Tsunade curiosa por ver a Naruto. Ella siempre se sintió un poco como Naruto con su hermano Nawaki. Pero Naruto Nawaki sensato que mucho educado. Tsunade no se tocará tanto. Sí, él es Namikaze Naruto, un maestro de niños. Kakashi sin palabras viendo a Naruto. Naruto mientras está dentro de la casa, solo puede ser en silencio la represión de Kusina. Pero por fuera, pueden volverse hacia los demás para sufrir. Niño o Kage, familia Uchiha con niños algo bastante interesante. Tsunade se ríe en voz alta. Ella también era la aldea de Konoha de la época. Línea o Kage con la familia Uchiha pero estado incompatible. Como resultado del desarrollo hasta ahora, la familia Uchiha tomó la iniciativa de abrazar la aldea de Konoha. Esto es de hecho Tsunade no esperaba. Sin embargo, tienes dos grupos reunidos, ¿cómo? Tsunade miró a Bai y Iwasaki con belleza. Curioso contra Kakashi preguntó. Debido a que algunas de las coincidencias, se puede considerar que se conocen. Solo tienen la intención de ir al negocio de Konoha Villaje, partimos juntos. Kakashi simplemente dice lo siguiente. Sí. La aldea de Konoha es una buena parte del mercado. Tengo ventaja porque, ah. Dijo Iwasaki belleza emocionante. Parece, simplemente, una réplica de Kusina. Ver Naruto por hacer. La industria de la indulgencia cambia a realmente grande. Tsunade suspiró. Dejó la aldea de Konoha durante tanto tiempo que no sabe cómo se convirtió en la aldea de Konoha. Escuché, Kakashi es el pensamiento de algo. Adultos de Tsunade, ¿no quieren mirar hacia atrás al pueblo? Después de tantos años, mucha gente del pueblo quiere que se despidan. Kakashi escuchó las palabras. Tsunade no creyó una inclinación de cabeza torcida. Vamos, los maestros de pandillas ya están muertos, atrapados, sufren, sufren, atrapan, ¿alguna gente pensaría que yo? La muerte de Sarutobi Hiruzen es naturalmente imposible de ocultar. Pero Namikaze Minato todavía hizo algunos medios. China anunció, Sarutobi Hiruzen Danzo para ser asesinado. De todos modos, Danzo estaba muerto. O ya, naturalmente, a este chico malo popular volvió. Esto, en realidad los adultos de Jiraiya creen que tienes. Kakashi se rascó la cabeza y finalmente dijo la verdad. Después de ser asustado por Baiye con el infierno del inframundo. Jiraiya se transformó instantáneamente. El color del vino es completamente antiadherente. No puedo evitar comer carne una vez cada medio mes. Por lo general, también ayudó a Namikaze Minato a analizar algunos eventos importantes sobre el mundo ninja. Así que a lo largo de los años, Jiraiya ha cambiado asombrosamente. Parece incluso unos años más joven que antes. El impulso de toda la persona también es más saludable y estable. En serio. Los ojos de Tsunade se abrieron cuando escuchó las palabras de Kakashi. ¿Cómo podría ese viejo pervertido que puede escribir sobre el cielo de la intimidad hacer tal cosa? Tsunade negó con la cabeza. No creas las palabras de Kakashi en absoluto. Y escuchó las cuatro palabras de la intimidad del cielo. Kakashi no pudo evitar suspirar. Ese tipo de obra maestra, y finalmente le unucó. Kakashi también sintió pena en su corazón. Es cierto, Tsunade-sama. Puede hacer cualquier pregunta sobre esto en el pueblo. Kakashi aseguró a Tsunade. Si no fuera por el hecho de que el estatus de Jiraiya es demasiado alto. Muchas familias quieren reclutar a Jiraiya en sus hogares. Eh. Toad Saga era un lujurioso antes. Naruto dijo sorprendido. En su impresión, Jiraiya es un maestro modelo. Sasuke también mostró una expresión curiosa. También conoció a Jiraiya varias veces. Creo que Jiraiya es el tipo de señor que merece respeto. Al ver que tanto Naruto como Sasuke no creían, Tsunade lo creyó por ocho puntos. Bueno, si ese tipo cambia, también podría volver y ver, dijo finalmente Tsunade. Originalmente, Tsunade rechazaría a Jiraiya porque Jiraiya quería invitarla a volver a ser Okage. Tsunade, que tenía un nudo en el corazón, naturalmente no podía estar de acuerdo. Pero esta vez es solo una visita al pueblo. Y las palabras de Kakashi hicieron que Tsunade se preguntara en qué tipo de 917 Konoha Village se ha convertido. Por supuesto que ella no sería tan resistente. Kakashi también mostró una expresión feliz cuando escuchó las palabras de Tsunade. No importa si Tsunade se irá o se quedará al final. Mientras pueda volver a Konoha Village, será algo bueno. Y justo cuando todos discutían cuándo deberían volver. Shizune, que estaba sosteniendo a un delfín, se acercó presa del pánico. Maestra Tsunade. Finalmente te encontré, ¿eh? No es Kakashi. Shizune miró a Kakashi con sorpresa. Sigo esperando a que Kakashi me salude. Shizune recordó algo de nuevo. Rápidamente le dijo a Tsunade. No es bueno, Tsunade-sama. Los cobradores de deudas están aquí. Escucha las palabras de Shizune. Tsunade, que todavía estaba charlando y riendo antes, ya no podía quedarse quieta. ¿Cuántos vinieron? Básicamente vinieron todos. ¿Cómo podría ser esto? Parece que planean unir fuerzas para encontrarlos juntos, de todos modos, apúrate y corre. Mirando a Tsunade, quien estaba en pánico. Naruto y los demás de repente sintieron que algo estaba roto. Esa era la majestuosidad que Tsunade había establecido antes. Espera. Es solo una deuda, ¿qué hay para entrar en pánico? Iwasaki Kazumi se levantó de repente. Con confianza extendió su mano. Así es. La hermana Kazumi es un gran hombre de negocios. La rica. La pequeña Sakura recordó la identidad falsa de Kazumi Iwasaki. Inmediatamente dijo emocionado. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Tsunade escuchó que Iwasaki está detrás de un hombre de negocios estadounidense. Finalmente sintiéndome un poco calmado un poco. Pero ella todavía estaba un poco preocupada. Después de tantos años de sus deudas de juego adeudadas, son poco más de 100 millones. Pero pronto, les dijo a los E. U. Iwasaki a todos ustedes. Lo que se llama el margen de los capitalistas. Ella no es solo deuda sino también una respiración de estos casinos para comprarla. HMMM. Poco dinero, poco dinero también. Iwasaki compró los E. U. Después de estos casinos, también torpemente frente a la multitud, dijo. Tsunade no es un comienzo y un desfile del festival de belleza llamado Hermana Iwasaki. Mira que la multitud de Konoha Villaje estaba hormigueando en el cuero cabelludo. Este es uno de los recutados, sector de tolerancia Sanin, princesa Tsunade. Los ojos de Naruto no pudieron evitar contraerse. El lado de Shizune solo puede ser una sonrisa seca. No puedo esperar para cavar los dedos de los pies Shansi Jiting. Después de todo, ella tiene más de 50 años, ningún entusiasmo juvenil es bastante normal. Kakashi es una sonrisa incómoda. Naruto un público se dio cuenta. Todavía se ve hermosa la joven Tsunade, Hiraiya es ahora una generación de personas. Después de una agonía, todos estarán juntos en el camino para ir a Konoha Villaje. Porque no hay una relación de prisas. Pocas personas pasan dos días antes de regresar a Konoha Villaje. El edificio es realmente una especie de molde. Tsunade se veía como la prosperidad de Konoha Villaje, pero tampoco pudo evitar lamentarse. Al menos los aldeanos sonríen de felicidad, definitivamente de lo sincero. Que los adultos de Tsunade, vamos a la transferencia de la tarea. Kakashi le dijo a Tsunade. Para llegar allí desde Dazina, la remuneración se transfirió a la parte del trabajo de la aldea. Este es también el modo de operación del modo de tolerancia de la aldea. Tsunade asintió. Esta regla es naturalmente muy clara. Después de despedirse de Tsunade, Kakashi es Naruto y queda una congregación. Entonces tenemos que ir a trabajar, hasta después del ocupado, nos pondremos en contacto. Iwasaki dijo que Estados Unidos también se enfrenta a Tsunade. Tsunade asintió. Por Iwasaki y la belleza de este muslo dorado. La naturaleza de Tsunade no la dejará ir. Entonces, Baie se fue de los E.U. Con Iwasaki. Tsunade adultos, entonces tenemos que hacer lo que E. Shizune en el lado de Tsunade, preguntó con curiosidad. Tsunade escuchó, también reveló la mirada pensante. Ve a casa Zahizi allí para verlo, no sé cómo está ahora. Tsunade decisión final. Seju va allí para ver la mansión familiar. Cuando era muy joven, pero en el centro de la ciudad estaba Konoha Villaje. Seju puede declinar como familia. También se está abandonando paulatinamente. El otro lado. Kakashi también cumplirá un mandato oficial otorgado a Mikaze Minato. Naruto no te dio ningún problema, ¿verdad? Preguntó Namikaze Minato contra Kakashi. Ahora Namikaze Minato, se ha vuelto muy maduro. Si antes era cálido cálido sol. Así que ahora Namikaze Minato, en el calor de los demás, pero también tiene un calor venerable. No, esta vez la actuación de Naruto es muy buena. Kakashi le dijo al Namikaze Minato. Naruto con Sasuke, y puede ser bastante perfecto. Además de los dos pequeños, Sakura se mantiene al día con el genio. El equipo es básicamente perfecto. ¿En serio? Eso está bien. Namikaze Minato asintió aliviado. Aunque Namikaze Minato no le dará a Naruto ningún cuidado privilegiado. Pero también estaría feliz por el progreso de Naruto. Esta es la naturaleza humana. Por cierto, una cosa más, Tsunade-sama ha regresado a la aldea. Kakashi le dijo a Namikaze Minato. Namikaze Minato se quedó atónito por un momento. ¿La maestra Tsunade ha regresado a la aldea? Eh, entonces, Kakashi contó lo que pasó en el camino. Entonces ese es el caso, entonces por favor ve con el maestro y díselo. Namikaze Minato estaba atónito. Luego le pedí a Kakashi que le contara a Jiraiya sobre esto. Kakashi, naturalmente, estuvo de acuerdo. Después de que Kakashi se fue, Namikaze Minato comenzó a pensar. Empresario rico, un hombre y una mujer, el hombre es un espadachín, siempre se siente familiar. Namikaze Minato no supuso de inmediato que los dos eran Baie e Iwasaki Kazumi. Después de todo, en opinión de Namikaze Minato. Es tan incapaz de manejar un pueblo solo. Kazumi Iwasaki está a cargo de todo un país y debe estar más ocupado que él. Sacudió su cabeza. Namikaze Minato dejó de pensar en eso por un tiempo. Después de que Kakashi dejara el edificio Okage. Luego llegó al lugar donde Jiraiya siempre está activo. Desde un cambio completo. La ubicación de residencia de Jiraiya también ha cambiado de un baño de mujeres a una biblioteca. Todavía tiene algunas aficiones literarias. De lo contrario, no habría escrito obras como la biografía de la perseverancia y la resistencia. Señor Jiraiya. Kakashi se acercó a Jiraiya que estaba concentrado en leer y dijo en voz baja. Jiraiya también dejó de leer cuando escuchó que alguien la llamaba. Oh, es Kakashi, ¿qué pasa? Preguntó Jiraiya con curiosidad. Hube cuando estaba en una misión, me encontré con Tsunade-sama. Ella ahora ha regresado a la aldea. Kakashi dijo sobre Tsunade. Al escuchar esto, Jiraiya se quedó atónito por un momento. Así que, gracias por decirme esto. Jiraiya suspiró. Los pensamientos en mi corazón también se complicaron. Cerró el libro, listo para encontrarse con Tsunade. Jiraiya, que ha experimentado la catástrofe de la vida o la muerte, ha abandonado por completo los malos hábitos. De esta manera, las emociones que antes no me atrevía a enfrentar se hicieron cada vez más claras. Por la noche, Baiye y Iwasaki Kazumi ya vivían en la propiedad de la Fundación Pujín. El consorcio Pujín ha florecido en todo el mundo ninja. El consorcio Pujín se puede encontrar en casi todos los pueblos y ciudades importantes. En medio mes más o menos, el examen de Chunin se llevará a cabo en Konoha Villaje. Iwasaki Kazumi estaba acostada en la cama y murmuró para sí misma. Por otro lado, Baiye estaba mirando la vista nocturna de Konoha Villaje, sin saber qué pensar. Esta vez el examen de Chunin será muy emocionante, prometido. Baiye dijo con indiferencia. Escuché las palabras de Baiye. Iwasaki Kazumi inmediatamente se dio cuenta de algo. A lo largo de los años, el entendimiento tácito entre los dos ha sido muy profundo. ¿Qué tan grande será un accidente? Iwasaki Kazumi preguntó directamente a Baiye. Es muy grande, y mucha gente morirá. Baiye retractó su mirada. Ha visto a través del futuro. Obito atacará con Orochimaru en el examen de Chunin en Konoha Villaje. Sin la intervención de Baiye. Obito masacrará al clan Uchiha hasta el punto de la aniquilación. Usa esto para reservar suficiente Sharingan para que puedas lanzar Izanagi fácilmente. Entonces también tenemos que prepararnos. Iwasaki Kazumi dijo seriamente. Este examen de Chunin también es muy importante para Kazumi Iwasaki. Porque Kirigakure ha terminado oficialmente con el gobierno de Bloodmist. Esta es también la primera vez que Kirigakure toma el examen de Chunin en tantos años. Gracias por leer esta historia en Googlemation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. En ese caso, sería muy peligroso. Baiye le dijo a Kazumi Iwasaki. Si Iwasaki Kazumi quiere intervenir en este tumulto. Terumime también debe venir a Konoha Villaje. Frente a Obito y Orochimaru, Terumime no puede aprovechar nada. Esta es la brecha del poder duro. No puede ser revertido por ningún truco o cualquier truco. Bueno, ¿qué tal si le notificamos a Namikaze Minato con anticipación? Iwasaki Kazumi pensó por un momento. Decidió contárselo a Namikaze Minato de antemano. Es inútil, incluso si se da cuenta del peligro. El examen de Chunin debe realizarse como de costumbre. El examen de Chunin es un evento importante en el mundo ninja. Su importancia es comparable a la de los Juegos Olímpicos. Namikaze Minato no puede cancelar fácilmente este examen de Chunin. Eso no solo traería grandes pérdidas al poder familiar de Konoha Villaje. También conducirá a la pérdida de muchas fuerzas. Incluso Konoha Villaje es el número uno en el mundo ninja. Es imposible resistir la hostilidad de todo el mundo ninja. En lugar de preocuparte por si él puede apoyarlo, deberías estar listo para hacerte cargo de la reconstrucción de Konoha Villaje. Baiye le dijo a Kazumi Iwasaki. Esta vez, Konoha Villaje fue duramente golpeada. Para Kazumi Iwasaki, ¿no sería una buena oportunidad? Iwasaki Kazumi fue llevado de vuelta. Entonces pronto se dio cuenta de algo. 920 Konoha Villaje si recibe un golpe fuerte. No hay duda de que el actual Kirigakure se convertirá en el número uno en el mundo ninja. Pero Kazumi Iwasaki no planea hacer eso todavía. Antes de poder dominar todo el mundo ninja de una sola vez. Iwasaki Kazumi no planea un movimiento de tan alto perfil. Sinceramente ser el segundo es lo más cómodo. Bueno, ayuda a Konoha Villaje a reconstruir tu propio pueblo después de la guerra. Es una excelente manera de tomar el control de Konoha Villaje. Infiltrarse y controlar un poder a través de medios económicos. Es mucho más cómodo que la regla directa. El reino actual del trueno y el reino de los ríos se han convertido en vasallos secretos del reino del agua. Así es, esta es la mejor opción para nosotros. Iwasaki Kazumi dijo seriamente. Se trata de su propio negocio. Incluso si tiene una buena relación con Namikaze Minato, actuará así. Temprano la mañana siguiente. Baiye y los dos regresaron a la tierra del agua. Antes de irse, Kazumi Iwasaki también estableció una nueva empresa de construcción en Konoha Villaje. Espera hasta que Obito y Orochimaru invadan Konoha Villaje. Ella podrá comenzar a reconstruir Konoha Villaje lo más rápido posible. La gente de Konoha Villaje, naturalmente, no conoce, AUF, la mente de Kazumi Iwasaki. Se preocupan más por Jiraiya y Tsunade que por la empresa constructora en la tierra del agua. Recientemente. La historia de amor entre Tsunade y Jiraiya también comenzó a extenderse lentamente en Konoha Villaje. El entusiasmo por esta noticia de los ocho trigramas es inesperadamente alto. Detrás de todo esto, Kakashi, un hombre sensual, naturalmente está causando problemas. Lord Jiraiya. Solo puedo ayudarte a llegar aquí. Kakashi dijo en silencio. Luego, sacó el Intimaki Paradisi agotado y suspiró impotente. Y como parte de estos ocho trigramas. Tsunade y Jiraiya no están acostumbrados. Después de todo, la relación entre ellos es demasiado complicada. No es simplemente la llamada amistad o el amor lo que se puede expresar. Tsunade también se sorprendió después de ver el cambio en Jiraiya. Comparado con el anterior pervisaje. El Jiraiya actual tiene un encanto maduro. Pero Jiraiya también está sufriendo. La raíz de todo esto está en baile. Ese viaje al infierno hizo que Jiraiya todavía tuviera miedo hasta el día de hoy. No podía garantizar si al final podría resucitar nuevamente. En caso de cualquier accidente, realmente moría. ¿Le falló a Tsunade? Como resultado, Jiraiya no se atrevió a expresarle sus sentimientos a Tsunade. La relación entre ambos se ha vuelto más complicada. En un ambiente tan extraño. El examen de Chunin está a punto de comenzar. Este viaje a Konoha Villaje es muy peligroso, debes prestar atención a la seguridad. Iwasaki Kazumi vino a Kirigakure en persona para despedir a Terumimei. Terumimei y el grupo de Kirigakure Genin detrás de ellos están emocionados de prometer a Kazumi Iwasaki. Definitivamente te irá bien en el examen de Chunin. Con estos genins, Terumimei pronto partió hacia Konoha Villaje. Mientras tanto, Konoha Villaje también se está preparando para el examen de Chunin. Tanto Naruto como Sasuke aceptaron tomar el examen de Chunin sin dudarlo. La pequeña Sakura estuvo de acuerdo después de dudar un rato. Después de todo, la alineación actual de la clase 7 es suficiente para colgar a todos los genin en el mundo ninja. Ni siquiera una pequeña Sakura sirve para nada. Naruto y Sasuke pueden unirse para llevársela. Pronto, comenzó el examen de Chunin. No hubo ningún accidente en la primera ronda, y un número considerable de ninjas fueron eliminados directamente. Naruto y Sasuke son la misma existencia. Saben demasiado conocimiento teórico. La pequeña Sakura también es una representante entre los ninjas civiles. Si el conocimiento teórico no es suficiente, es imposible que se una al equipo de Naruto y Sasuke. Pero la preselección del bosque muerto ha comenzado. Debido a la cantidad de ninjas que participaron en el examen de Chunin, se ha vuelto particularmente grande. El surgimiento del consorcio Pujin ha traído mucha comida barata y de alta calidad. Al mismo tiempo, en todos los ámbitos de la vida, se ha mejorado el entorno de vida de las personas. Y una vez que la gente no tiene presión para sobrevivir, la población naturalmente aumentó. De verdad, ¿por qué hay más y más genins en los últimos años? Mitarashi Anko se quejó impotente. Ella quiere solicitarlo. ¿Quieres cambiar las reglas del examen de Chunin? Si sigue así, el bosque de la muerte no podrá transportar a tantos genins. Mitarashi Sama. Encontramos algo anormal. En este momento. Un ninjambú aparece de repente. Mitarashi Anko de repente se puso serio. Ella es responsable de la seguridad del examen de Chunin. Ve. Llévame a ver. Los dos inmediatamente corrieron hacia la situación anormal. A toda velocidad, los dos llegaron rápidamente al lugar donde ocurrió la situación anormal. Lo vi debajo de los arbustos. Tres cadáveres yacen aquí en silencio. Todos son ninjas de algunos pequeños pueblos ninja. Pero fue asesinado directamente por una persona desconocida. Esto es Lee. Mitarashi Anko observó durante un rato. De repente mis ojos se entrecerraron. La forma en que estos ninjas murieron le recordó a alguien que nunca podría olvidar en toda su vida. Rápidamente se adelantó para comprobarlo. No puede estar equivocado. Definitivamente ese bastardo de Orochimaru. Mitarashi Anko dijo con los dientes apretados. Los métodos de Orochimaru son demasiado claros para ella. ¿Quieres avisar a Okage-sama? El ninja Anbu del lado de repente se dio cuenta de que algo andaba mal. Si realmente aparece Orochimaru. Seguro que causará estragos en los aldeanos de Konoha Villaje. Por supuesto. Vayan y díganle a Okage-sama sobre esto de inmediato. Voy a encontrar a Orochimaru. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Deje que Anbu ninja vaya a informar a Namikaze Minato después de la crisis. Mitarashi Anko cargó directamente en el bosque de la muerte. Ella debe detener a Orochimaru antes de que pueda dañar a esos genins. Orochimaru. ¿Por qué volviste en ese momento? Mitarashi Anko apretó los dientes. Por culpa de Orochimaru, ella ha sido atacada mucho en Konoha Villaje. A menos que Namikaze Minato llegara al poder más tarde. Que Mitarashi Anko no tenga que soportar las sospechas de sus camaradas. Ni siquiera sabe cómo será su vida. Por otro lado, Namikaze Minato pronto se enteró de esto. ¿Puedes confirmar que es Orochimaru? Namikaze Minato dijo seriamente. Sí. Mitarashi Sama ha ido a interceptar a Orochimaru. Anbu ninja dijo seriamente. Namikaze Minato asintió cuando escuchó las palabras de Anbu ninja. Si es el juicio de Mitarashi Anko. Entonces no te puedes equivocar. Debe ser Orochimaru. Bloqueen todo el bosque de la muerte inmediatamente. No se puede permitir que Orochimaru se vaya de allí. Sí. Anbu ninja se retiró con órdenes. Namikaze Minato pensó por un momento. Decidí contarle esto a mi maestro Hiraiya. En una situación en la que necesita sentarse en el panorama general. No hay existencia en el pueblo que pueda contener a Orochimaru por el momento. Shuka. Te lo dejo aquí. Me voy. Namikaze Minato le dijo a Narashiku. Narashika Isa también se enteró de la invasión de Orochimaru. Este asunto debe ser tratado lo antes posible. Sería malo si la gente de Kirigakure resultara herida. Narashiku Isa dijo seriamente. Esta vez el examen de Chunin. Su Nagakure y Kirigakure vendrán a participar. Para Konoha Villaje bajo la administración de Namikaze Minato. Esta es la primera vez que se alojan dos sombras. No puede haber absolutamente ninguna sorpresa. En cuanto a Sunagakure. A los ojos de Konoha Villaje. Sunagakure no es más que su propio hermano pequeño. No importa si te sientes agraviado. Entiendo. En resumen. Cada clan debe fortalecer su patrullaje en la aldea. El asunto específico te queda a ti para decidir. Namikaze Minato dijo. Se dirigía rápidamente en dirección a Hiraiya. Maestro. Algo pasó en el pueblo. Después de que Namikaze Minato encontró a Hiraiya. Le contó sobre la apariencia de Orochimaru. No esperaba que atacara la aldea de Konoha. La expresión de Hiraiya se volvió seria. Aunque Hiraiya ya estaba iluminado cuando Orochimaru desertó. Pero las cosas realmente están sucediendo ahora. Hiraiya todavía está un poco incómodo. Iré al bosque de la muerte. Estás en el pueblo. Y. No le cuentes a Tsunade sobre esto. Hiraiya le dijo a Namikaze Minato. Namikaze Minato es un poco raro. ¿No sería más fácil para ti si Tsunade Samak también ayudara? Hiraiya escuchó las palabras de Namikaze Minato. Sacudió la cabeza con impotencia. No, Tsunade ahora sufre de hiperfobia. No hay forma de luchar. Por la hiperfobia. Tsunade ni siquiera pudo realizar la cirugía él mismo. Así que a lo largo de los años, su situación financiera ha sido muy mala. Eso es todo, ya veo. Namikaze Minato asintió. Aunque Tsunade no pudo ayudar, e incluso envió a alguien para protegerla. Pero Namikaze Minato tomó la decisión sin dudarlo. Tsunade trae el ninjutsu médico más avanzado del mundo ninja a Konoha Villaje. Y deja que las mujeres de Konoha Villaje se conviertan en ninjas. Esta contribución, Namikaze Minato no la olvidará. Hiraiya se dirige hacia el bosque de la muerte. Y el bosque de la muerte en este momento. Naruto y los demás ya se han encontrado con Orochimaru. El Sharingan es un poder increíble. Mirando a Naruto y Sasuke, quienes ya estaban exhaustos, Orochimaru sonrió extrañamente. Es incluso más urgente ahora que Obito. Quiero tener todas las miradas del clan Uchiha. ¿Quién diablos eres tú? Naruto jadeo. El hombre misterioso frente a él es absolutamente imposible de ser genin. Con ese tipo de fuerza, me temo que incluso Honin no es rival. Parece que he estado manteniendo un perfil bajo por mucho tiempo. Mi nombre es Orochimaru. Orochimaru se burló. Y dijo Naruto con incredulidad. Imposible. Orochimaru es de la misma época que Toad Saje. ¿Cómo puede ser Orochimaru? Oh. Ya conoces a Hiraiya, entonces, eres el hijo de Namikaze Minato. Orochimaru miró el cabello dorado de Naruto. Finalmente recordé esto. Para Namikaze Minato, Orochimaru está naturalmente un poco molesto. Después de todo, cuando no desertó, una vez compitió con Namikaze Minato por el puesto de Okage. Cero. Pide flores. Es una coincidencia, mi relación con tu padre no es muy buena, así que déjame cuidarte bien. Orochimaru dijo horriblemente. La pequeña Sakura ha perdido la capacidad de luchar en este momento. Cuando el aura asesina de Orochimaru estalló, no pudo soportarlo más. Maldita sea. Sasuke, ¿qué otro ninjutsu puedes usar? Preguntó Naruto a Sasuke. La cara de Sasuke estaba un poco fea. Mi chakra se está acabando. Frente a Orochimaru, los dos, naturalmente, no se atrevieron a contenerse. Pero sus ataques no causaron ningún daño real a Orochimaru. Por el contrario, hizo que su fuerza física fuera un poco insoportable. Enfrentar tal situación. Naruto y Sasuke también están indefensos. Cero justo cuando Orochimaru quería hacerlo. No puedes hacerlo. Orochimaru. Hiraiya convocó al sapo y descendió del cielo. Obligó por la fuerza a Orochimaru a regresar. Sapo sabio. Naruto exclamó emocionado. Naruto. Saca a tus compañeros de aquí. No es algo con lo que puedas lidiar. Hiraiya dijo seriamente. Han pasado tantos años. Hiraiya no tiene idea de los nuevos movimientos que ha aprendido Orochimaru. Escucha lo que Hiraiya tiene que decir. Naturalmente, Naruto no se quedará aquí. Cargó directamente a la pequeña Sakura en su espalda y saludó a Sasuke para que se fuera. Hiraiya, cada vez que arruinas mis buenas obras. Orochimaru dijo con tristeza. Hiraiya también entrecerró los ojos. Orochimaru. Puedo entender que ataques a Konoha, pero has sido reducido al punto en que quieres atacar a un niño. Las palabras de Hiraiya hicieron que Orochimaru sacudiera la cabeza con impotencia. Entonces, sigues siendo tan estúpido, Hiraiya. Orochimaru sacó la lengua y se lamió los labios. Mi propósito son los ojos de ese niño. ¿Estás realmente mirando el poder de Sharingan? Hiraiya dijo enojado. Namikaze Minato logró integrar a la familia Uchiha en Konoha Villaje. Hiraiya nunca permitirá que Orochimaru haga tal cosa. Jaja. No pensarás que vine aquí solo, ¿verdad? Orochimaru dijo de manera significativa. En la aldea de Konoha actual, Orochimaru solo no se atrevería a provocarlo. Y. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. ¿Qué dijiste? Pase lo que pase, ha superado la limitación de su vida útil. Naruto ahora es una congregación, como si fuera una réplica de su propio tiempo. Sin embargo, en este momento. En este punto, Orochimaru ha tenido una feroz batalla con Hiraiya. Después de todo, ha estado ejercitando su cuerpo todo este tiempo. Cuando Hiraiya vio la apariencia actual de Orochimaru, inmediatamente dijo enojada. Los pensamientos de Obito se rompen un poco el momento. Ver los tres de ellos a la izquierda. Preguntó la vigilancia de Naruto. Comparado con Orochimaru, cuya respiración ha comenzado a ser caótica. En el bosque de la muerte, dos batallas estallaron repentinamente. Al menos hasta ahora, Orochimaru no puede garantizar que su alma sea 100% adaptable a su nuevo cuerpo. H.M.P.H., realmente te subestimo, Hiraiya. Orochimaru dejó escapar un suspiro de alivio. Obito no hay acción. Pensó en su propio pasado con Kakashi todavía Lin. Ambos directos empiezan a pelear. Aunque no se puede utilizar el chakra de las nueve colas. Ves aparecer a Uchiha Itachi, Sasuke también dijo sorpresa. Se reveló el rostro de una mujer joven. Pero el corazón de Obito está muerto. Uchiha Itachi también en serio otra vez. Incluso si su alma no puede adaptarse al cuerpo de Sasuke por un tiempo. Pero por otro lado en Obito a punto de golpear a Naruto con el tiempo de Sasuke. Después de convertirse en el eterno Mangekio, incluso puede invocar al Susanoo de cuatro brazos. Ya sabes, incluso su colaborador de Uchiha Madara. La figura de Obito, del baúl salió lentamente. No esperaba que Uchiha Itachi conociera las habilidades del Mangekio de Uchiha Madara. Naturalmente, es imposible ser engañado por Obito tan fácilmente. Todo el mundo envejece, y yo no soy la excepción. Obito estaba a punto de empezar a engañar a Uchiha Itachi. Solo quítate la máscara de la cara. Y Uchiha Itachi rechazó directamente la declaración de Obito. Orochimaru, algo anda mal con tu cuerpo, ¿qué te has hecho? Hiraiya miró a Orochimaru con seriedad. El Mangekio de Uchiha Madara, que le permite moverse con extrema velocidad. Incluso si Uchiha Madara es viejo, debería poder usar estas habilidades. Imposible, tu fuerza no es ni el 1% de la de Uchiha Madara. El mismo Uchiha Itachi es miembro del clan Uchiha. Pero Naruto heredó del chakra de Asura, sino que se desarrolló gradualmente. 920. No solo un gran talento. Te has vuelto loco por tus propios miedos. Orochimaru. Lo siento, ahora puedes escapar. Una voz extraña sonó de repente. Él tiene los ojos de un condensado, inmediatamente después de cerrar la mano y esconderse. Pero Uchiha Itachi estaba completamente fuera del circuito. Hiraiya quiere verse más natural. Hiraiya pensó en esto, de repente iba a volver directamente a la protección de Naruto. Mitarashi Anko pensó ansiosamente en su corazón. Pero como podría Hiraiya Orochimaru hacerlo. Y Naruto con Sasuke, a Sakura le queda un poco aquí. Su condición física se ha vuelto más poderosa. Obito se quedó en silencio. No luches contra eso. Estás muerto aquí mismo. Espetó Obito. Verá Naruto con la mirada de Sasuke. El próximo segundo. Orochimaru seguro que hay acompañante. También puede vivir en silencio con el cuerpo de Sasuke. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Él mismo es una fuerte presencia física. Al escuchar esto, la cara de Orochimaru también se volvió 3, 5, fea. Volveremos a jugar a matar. Que Orochimaru no pueda mostrar su verdadera fuerza. Y el rostro de Obito, está revelando una mirada digna. ¿El poder es simplemente manjequio? Obito le dijo a Luchia Itachi. Naruto. Sal con una pequeña Sakura. Aquí para que yo te fije. Hasta que finalmente me acostumbré al cuerpo de Sasuke. Naruto ellos peligrosos. Bosque entero muerto, he oído este lado del rugido violento. Toad Saje ha estado jugando con él, vamos. Después de escuchar a Naruto, su rostro de repente expuso impaciencia. Mitarashi Anko encontró con éxito la ubicación de Orochimaru. Y ahí está el poder del Sharingan. No importa quién seas, si te atreves a atacar la aldea y a Sasuke, deberías quedarte aquí. Uchiha Itachi dijo con frialdad. Ven, escucha a los colegas de Anbu decir que el bosque de la muerte fue un accidente, vine a ver esto. Uchiha Itachi le dijo a Sasuke. Después de que Hirai ya escuchó a Orochimaru, de repente entendió. ¿Realmente conoces el mangetio secreto, quién eres al final? Uchiha Itachi contra Obito preguntó. Sí, esta técnica prohibida tiene un precio. Escuche la boca de Obito. En realidad apareció mangetio estas tres palabras. ¿Parece que quieres probar tu identidad? Muy simple, ya que eres Uchiha Madara, puedes usar tu mangetio. Uchiha Itachi dijo simplemente. ¿Esta cara, has terminado tu ninjutsu prohibido? Hirai ya dijo con una expresión solemne. No digas tonterías. ¿Cómo pude verte morir? Naruto rechazó inmediatamente. No sé mucho sobre las cartas ocultas de Uchiha Madara. Sasuke se dice serio. El cuerpo de Sasuke es demasiado perfecto para Orochimaru. Uchiha Itachi, mirando con ojos muertos mirar al Obito. Hermano mayor. También recordó un poco el momento. Es por eso que necesito el poder de Sharingan. El cuerpo del niño aún se está desarrollando, y es el material más adecuado para convertirlo. Dijo Orochimaru con entusiasmo. Tal vez sea por su relación secreta con Orochimaru. Deja que Naruto con Sasuke tenga que ser detenido temporalmente. ¿Quién es? Niño Sokage, y futuras generaciones patriarca del clan Uchiha hoy, están muertos, presumiblemente para permitir la agitación de Konoha Villaje, ¿verdad? Obito contra Naruto con Sasuke, frío decir su propio propósito. Sus ojos giraban rápido, Mangekyo se había abierto. Él sabe que existe el bloqueo de Uchiha Itachi, no puede lastimar a Naruto Sasuke todavía. Soy Uchiha Madara, el poder que usas, lo desarrollé primero. Obito le dijo al Uchiha Itachi. Por supuesto. Tengo un cuerpo joven. Orochimaru dijo con orgullo. Mirándolo ahora, Orochimaru definitivamente no es el único atacante en Konoha Villaje. Debes darte prisa. Después de que Naruto escuchó el sonido de la batalla, al pie de los movimientos se volvieron más rápidos. Hiraiya. Tú, nuestro programa también es una amenaza. Todavía mueres aquí ahora. Cuando termine, Orochimaru dirigida invocando a la serpiente One. Varios factores limitan. Mitarashi Anko escuchó el sonido de la lucha en ambos lados cero. Su corazón de repente se volvió aún más ansioso. Pero ya no eres mi oponente. Esta técnica prohibida tiene un precio. Hiraiya dijo seriamente. Y sin malos hábitos después. Ahora el estado simplemente no puede ir a la batalla total. Su ubicación antes de repente surgió como una llama negra. ¿Qué quieres hacer con mi hermano? La batalla en el bosque de la muerte no duró mucho. Ni Orochimaru ni Obito querían revelar su fuerza por adelantado. Entonces, después de probar a su oponente. Los dos se retiraron en acuerdo tácito. Todo lo que queda es el bosque de la muerte, donde se han destruido grandes extensiones del bosque. A instancias de Namikaze Minato. La noticia de la invasión de Orochimaru solo era conocida por la parte superior de las distintas familias. Los aldeanos más abajo no sabían nada sobre este asunto. No les sirve de nada saberlo. En cambio, hará que Konoha Villaje entre en pánico. En un mundo donde tener poder es tenerlo todo. Los débiles saben demasiado, pero es un dolor. ¿Cuánto tardarán su Alteza Kaze Kage y su Alteza Mizukage en llegar a la aldea? Namikaze Minato le preguntó a Narashikaisa. Si todo va bien, deberían llegar unos días antes de la ronda final de exámenes, respondió Narashikaisa. En el caso de Orochimaru hoy. La seguridad de Kazuki y Mizukage debe confirmarse a 06. Según el informe de Uchiha Itachi. Además de Orochimaru, el enemigo es el hombre enmascarado que una vez atacó Konoha Villaje y quería liberar a Nine Tiles. Los dos juntos. Incluso las potencias de nivel Kage tienen dificultades para parar. Envía a la gente a reunirse con Kazekage y Mizukage por separado. No dejes que tengan un accidente. Namikaze Minato dijo seriamente. Si hay un accidente entre estos dos, Konoha Villaje enfrentará una grave crisis diplomática. Pronto, el ninja Anbu enviado envió las noticias. El contacto con Mizukage Terumimei fue muy fluido. Cuando te enteras de que Konoha Villaje está actualmente sitiada por dos enemigos. Terumimei inmediatamente dijo que contribuiría con su parte en la batalla. Esta noticia le dio a Namikaze Minato un poco de alivio de su nerviosismo. Sin embargo, las noticias de Fengying no fueron muy buenas. El ninja Anbu que fue a la Tierra del Viento no encontró ningún rastro de la sombra del viento. No sé si pasó algo. Namikaze Minato dijo preocupado. Narashika Isa lo pensó. También podrías preguntarle al representante de Sunagakure para ver si tiene alguna noticia. Después de todo, es su propia película. Tal vez Honin, el líder del equipo que llevó a los estudiantes al examen, podría tener alguna información. Temprano la mañana siguiente. Un equipo de ninjas de Anbu llegó a la estación ninja de Sunagakure. Después de un emocionante día de exámenes. Ya sea Temario Kankuro, están un poco cansados. Nuestro Lorca CKG no actuó con nosotros esta vez, y no sabemos su paradero. Baki dijo con calma. Anbu ninja no dijo mucho. Después de una breve comprensión de la situación, dio media vuelta y se fue. ¿Los ninjas en Konoha Villaje realmente creerán esto? Después de que el ninja Anbu se fue. Kankuro dijo con una cara extraña. Sí, de todos modos, la sombra de un pueblo no puede ser tan obstinada, ¿verdad? Temari también expresó su preocupación. Los ninjas de Konoha Villaje han sido un modelo a seguir para los ninjas en los últimos años. No importa qué aspecto, los ninjas de Konoha Villaje pueden hacerlo mejor. Por lo tanto, Temari está profundamente preocupado por su propio plan de acción. De ninguna manera, el plan de adultos de Fengyin es el caso, solo podemos seguir su ejemplo. Baki suspiró. No sabía, Lu Arena por qué de repente quiere elegir planes tan agresivos. Obviamente, detrás de la aldea de Konoha, los aldeanos de Sunagakure animan a Iao. Namikaze Minato pasa por Konoha Villaje con un veterano de las fuerzas diferentes. Realmente quiere completar el ideal de paz en el mundo ninja. Incluso los ninjas de Sunagakure. Baki también tuvo que admitirlo. Namikaze Minato es sin duda un líder admirable. Pero en este caso. Luosha se está preparando para liderar a todos un Agakure y lanzar una bandera de rebelión contra Konoha Villaje. Baki incluso dudó. ¿Su Fengyin ha sido estafado? La verdad es. Antes de que comience el examen final, deberías estar agraviado, quédate aquí por el momento y no camines. Baki les dijo a los tres. Deben mostrar la ilusión de que no hay conexión entre el viento y la sombra, por lo que no pueden actuar a voluntad. Y Baki aprovechará la oscuridad de la noche. Únete a los subordinados de Orochimaru. Esa es una de las razones de la preocupación de Baki. Un personaje aterrador como Orochimaru, sintió Baki, su Nagakure no debería tener nada que ver con él. Suprimió la inquietud en mi corazón. Baki comenzó a prepararse para la acción de la noche. Y al mismo tiempo. Orochimaru también conoce a Obito. Esta vez, el plan no será tan fácil de tener éxito. Orochimaru dijo con tristeza. De hecho, ahora hay demasiadas personas poderosas en Konoha Villaje. Obito también dijo inexplicablemente. En la competencia con Uchiha Itachi, su Obito fue suprimido por completo. Su habilidad ocular, debe ser dos juntas para poder ejercer el mayor poder. Yamaterasu y Tsukuyomi de Uchiha Itachi. Cualquier cosa que elimines es un poderoso movimiento asesino. Además, Uchiha Itachi no se unió a la organización Akatsuki en esta línea de tiempo. Su consumo de margetyo no ha sido mucho. Es hora de poder. Obito solo puede evitar su borde. Deja que tus camaradas se unan, de lo contrario nuestras posibilidades de ganar son demasiado pequeñas. Orochimaru le dijo a Obito. Al escuchar esto, Obito también mostró una voz desdeñosa. H.M.P.H., ¿realmente te gusta fingir? ¿Deberías haber preparado algunas cartas de triunfo, verdad? Obito vio a través de los detalles de Orochimaru. Impure World Reincarnation es un ninjutsu 920. Aunque el Obito no se entiende bien por el momento. Pero al menos sabía que Orochimaru estaba preparado para este ninjutsu. Escuche lo que Obito tiene que decir. Orochimaru miró fijamente a Obito por un rato. Luego explicó lentamente. Preparé esta técnica, pero esta técnica aún no la he dominado por completo. Los difuntos que han sido convocados solo pueden ejercer una décima parte de su fuerza anterior. Orochimaru dijo impotente. Senju Asirama es más fuerte que Senju Tobirama. Pero si solo usan una décima parte de su fuerza, no pueden resolver Anamikaze Minato. Es suficiente, no olvides que nuestro propósito es Sharingan, la destrucción de Konoha Villaje es solo secundaria. Obito terminó. Suspiró en silencio en su corazón. No existe tal cosa como un obstáculo como Danzo. Konoha Villaje es demasiado sólido. Después de discutir algunas contramedidas nuevamente, los dos comenzaron a actuar por separado. La próxima vez pasó rápidamente. Las personas que terminaron el examen preliminar están comenzando a prepararse para la ronda final de exámenes. Naruto y Sasuke comenzaron cada uno a practicar a su manera. Porque Anamikaze Minato y Hirai ya van a investigar a Orochimaru. El trabajo espiritual de Naruto está naturalmente en manos de Kakashi. Y Sasuke está ejercitando la habilidad de Sharingan con su hermano Uchiha Itachi. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Pronto, comenzó la fase final del examen de Chunin. En la parte superior de la sala de examen. Namikaze Minato, Terumimei y Orochimaru disfrazados de rosa ya estaban sentados juntos. Señor Okage, ha pasado mucho tiempo desde que nos separamos. Terumimei saludó familiarmente a Namikaze Minato. Namikaze Minato también le devolvió una sonrisa. Señor Fenguín, esta es la primera vez que nos encontramos oficialmente. Después de conversar con Namikaze Minato, Terumimei tuvo otra conversación con Fuiage. Sí, lo siento mucho, mi cuerpo está un poco frío, así que solo puedo usar este sombrero kabuto. Fenguín dijo impotente. Namikaze Minato y Terumimei, naturalmente, no dijeron nada malo. Acompañado por los corteses saludos de varias personas. El examen de Chunin comenzará pronto. Ese es el hijo de Okage-sama, ¿verdad? Terumimei miró a Naruto con curiosidad. Libre de desnutrición, Naruto se ve mucho más enérgico. Toda la persona también se ve saludable. Un chico guapo. De alguna manera, este pensamiento vino a la mente de Terumimei. En otros dos años, se convertirá en una mujer que se preocupa todos los días por los asuntos del matrimonio. Pero Terumimei, que todavía es joven ahora, no es tan feroz con esta idea. Sí, los hizo reír a los dos. Namikaze Minato agitó su mano. Naruto todavía está un poco inestable y demasiado entusiasta. Y esta vez, el oponente de Naruto sigue siendo Neji. Porque la suerte de Namikaze Minato cambió. El destino de toda la familia Yuga también cambió. La aldea Nupeshinobi original, porque el país del trueno comenzó a debilitarse. Naturalmente, es imposible llegar hasta el final para ofender a Konoha Villaje. El hermano de Yugayashi, Yugayzashi, murió sin asfixia. Neji pudo crecer bajo el cuidado de su padre y su madre desde que era un niño. Aunque todavía me importa Curse Mark. Kajet Bird. Pero no tan radical como la línea de tiempo original. Se puede decir que el resultado de la batalla no tiene suspenso. Enfrentando todo el potencial del talento, Naruto, quien ha sido educado por Namikaze Minato y Jiraiya desde la infancia. No tomó mucho tiempo vencer a Neji. Ver a los niños Ukage actuar también. La audiencia circundante también estalló en aplausos. Es realmente joven y prometedor, creo que definitivamente se convertirá en una gran potencia en el futuro. Mirando la expresión eufórica de Naruto. Fendi-in en el costado abrió la boca para alabar. Después de que Namikaze Minato lo escuchó, rápidamente dijo que las palabras de Kaze Kage eran serias. Pero había una sonrisa incontrolable en su rostro. Como padre después de todo. Las palabras no pueden describir el sentimiento de orgullo al escuchar elogios a un niño. El siguiente es el juego de los demás. En comparación con Naruto, solo se puede decir que su talento y fuerza son excelentes. Pero lejos del nivel impactante. Solo el ingenio de Narashikamaru hizo brillar los ojos de todos. ¿Qué tipo tan inteligente? Terumimei dijo con una sonrisa. Y la última confrontación hizo que todos se energizaran. El genio adolescente del clan Uchiha contra el genin más fuerte de su Nagakure. Cuando Sasuke y Gaara aparecen en el campo al mismo tiempo. Todo el público estalló en vítores. Todo el mundo está muy entusiasmado. Terumimei se tapó la boca y sonrió. Kirigakure no tenía muchos ninjas haciendo el corte esta vez. Pero a Terumimei no le importaba mucho este tipo de cosas. Los Honin de Kirigakure se seleccionan cada año a través de un método especial. De ahí la importancia del examen Chunin para Kirigakure. Es más una oportunidad para contactar con el mundo exterior que para demostrar la fuerza del pueblo Chunin en su propio pueblo. Pronto, Sasuke y Gaara comienzan a pelear. Solo unas pocas rondas pasadas. La intención asesina de Gaara es imparable. La habilidad de Shoui comienza a descontrolarse. Esta situación directamente hizo que la gente de Konoha Shinobi presente no pudiera quedarse quieta. ¿Qué está pasando? Su Nagakure en realidad le pidió a Hinchuriki que tomara el examen de Chunin. Todos dijeron en estado de shock. Sin embargo, Hinchuriki también es elegible para tomar el examen. Pero existe como un arma secreta en el pueblo. Hay pocos pueblos donde Hinchuriki aparece fuera del pueblo. E incluso si quieres que Hinchuriki compita. También tienes que decírselo a Konoha Villaje. Y tú, Sunagakure, no eres más que el hermano pequeño de Konoha Villaje. Hacer tal cosa sin decírselo al hermano mayor. Kazekage-sama. Disculpe, ¿qué demonios está pasando aquí? Namikaze Minato, naturalmente, vio a través de la identidad de Gaara. Inmediatamente le preguntó seriamente al Fenji y a su lado. Jejeje. No soy una especie de sombra de viento. Orochimaru finalmente reveló su verdadera voz. Escucha este sonido de hormigueo. Tanto Namikaze Minato como Terumimei se dieron cuenta de algo uno tras otro. Hum. Es demasiado tarde para averiguarlo ahora. Orochimaru se burló. Cuatro figuras aparecieron de repente alrededor. Ninja. Formación de cuatro llamas moradas. Los cuatro rápidamente formaron una barrera. Aísla por completo a Namikaze Minato y Terumimei del mundo exterior. Orochimaru. ¿Cuántas cosas te llevaste en ese entonces? Namikaze Minato inmediatamente gritó en voz alta al ver esto. La matriz de las cuatro llamas púrpuras es una de las técnicas de sellado de Konoha Villaje. Como resultado, ahora ha sido exhibido por extraños. Tienes que preguntarle a Danzo. Orochimaru dijo con indiferencia. Cuando tuvo una transacción de Pi con Danzo, aprendió muchos de los métodos esotéricos de Konoha Villaje. Al escuchar las palabras de Orochimaru, la expresión de Namikaze Minato se volvió fría. Todos tienen personas a las que odian absolutamente y odian ser tratados de la manera más cruel posible. Para Namikaze Minato. Danzo es el tipo que lo hace enojar. Mizukage Sama. Por favor, golpéenlo conmigo. Namikaze Minato le dijo a Terumimei. Terumimei asintió de inmediato. Ya estaba preparada. Señor Okage. Los ninjas de Sunagakure han comenzado a atacar la aldea. En este momento, un ninjambú llegó a la periferia de la matriz de las cuatro llamas púrpuras. Informe a Namikaze Minato sobre la situación actual de Konoha Villaje. ¿Fueron usados? Prometidos, por Orochimaru. Ve y cuéntale sobre la situación primero. Namikaze Minato dijo inmediatamente. Luego, pensó por un momento y agregó de nuevo. Si alguien no está dispuesto a detenerse, trate la situación directamente. Sí. Ambu ninja se fue con las órdenes de Namikaze Minato. Namikaze Minato es un buen tipo. Pero los amigos también están lejos y cerca, y los parientes también están cerca y lejos. Como Okage, Namikaze Minato, naturalmente, prioriza la protección de Konoha Villaje sobre las vidas de los ninjas de Sunagakure. Informa a todos de inmediato, busca a Ambu en Konoha Villaje y sigue sus órdenes. Terumimei también les dijo a sus subordinados. Cómprelo para Kirigakure. Konoha Villaje es un buen socio. Sin perjudicar sus propios intereses. A los ninjas de Kirigakure ciertamente no les importa ayudar a Konoha Villaje en los momentos difíciles. Será mejor que ustedes dos se preocupen por ustedes mismos. Espetó Orochimaru. Entonces los atacó a los dos. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Cuidado. La habilidad de Orochimaru es muy extraña. Viendo que la batalla está a punto de comenzar. La gente del clan Uchiha ya estaba furiosa, y cada vez que atacaban, Sunagakure y los ninjas de Jinjin Villaje sufrían muchas bajas. Obito, que sabe que no puede luchar contra Uchiha y Tachi durante mucho tiempo. Este es también el caso durante muchos años debido a que Kirigakure se enfrentó. Pero no te preocupes, la fuerza de nuestros cuerpos con muy poco durante su vida de lo que parece ser el ejecutante. No descubrí exactamente que es ninjutsu, dos, si tú lo dices déjalo ir, yo no juegues a... A toda prisa, tomó un montón de sharingans y comenzó a huir avergonzado. Escucha a este terrible ninja, Terumimei también luce digna. ¿Cómo podría ser esto? Tobirama en realidad asirama adultos con adultos. Uchiha y Tachi, por otro lado, no tiene en cuenta su entorno. De repente, Senju a asirama Senju Tobirama y sus ojos, perdieron todo brillo. Cuidado. Para empezar. Alerta Terumimei dijo una vez. Puedes completar el uso de Izanagi una vez. Obito mira los más de 80 sharingans que se han recolectado. Ya estaba planeando retirarme. Nunca pensé que desarrollé la técnica prohibida, me sorprendió ser el enemigo de Konoha Villaje para aprender a ir. No sé los monos que ese tipo hizo al final. Senju Tobirama también se enfrentó a la ira, dijo. Incluso algunas personas con fortalezas similares se han vuelto contra Mangekio. Después de todo, lo que Izanagi necesitaba era el poder de pupila de Sharingan. Obito usó a Kamui para transferir las llamas negras de Amaterasu a otra dimensión. De repente, ellos también se enojaron. Pasó por alto con éxito al ninja Uchiha que estaba luchando contra el ninja Sunarakure en la aldea. Línea de sangre de la palma contaminada, tirada al suelo. Estallido. Dos figuras, una tras otra de las que salieron. Los dos predecesores, soy el cuarto Okage Namikaze Minato de Konoha Villaje. ¿Serán por nuestra propia voluntad actuar? Namikaze Minato y Senju Asirama Senju Tobirama parecen retenerse. No vuelvan a decir estas cosas, Okage adultos. Aparecieron. Apertura de Terumimei advertida. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Pero el poder destructivo de Susanoo es incuestionable. Aunque fuera para darle a Orochimaru un poco de Sharingan. Las lágrimas comenzaron a fluir de mis ojos. Uchiha Itachi dijo ferozmente. Senju Tobirama, un hermano un poco gruñón de un cercano. Comparado con Senju Asirama. Los dos hombres casualmente salen uno solo. El comportamiento de Danzo, simplemente la vergüenza de Kiba. Vi que la tapa del ataúd de dos ataúdes de madera se había caído al suelo. La cantidad restante es suficiente para que Obito complete su plan. Eran los adultos de Tobirama que aún estaban vivos cuando estudiaron ninjutsu. Usar como un sacrificio vivo, convocará a los muertos del abismo de Hades. Las personas convocadas tienen inmortalidad. Echa a menos que se liberen las tácticas manuales de reanimación jutsu, de lo contrario, será una resurrección ilimitada. Dijo Namikaze Minato con un breve Terumimei. Comió un duro directamente del Rasengan Namikaze Minato. Al presenciar el asesinato de su clan, estaba completamente enojado. Esa vez antes, debí haberte matado. Tobirama, parece que somos tus pacientes para llamar a... Senju Asirama miró el entorno circundante. Esto es... Susanoo. Obito finalmente se sorprendió. En este momento, la ropa de Obito de repente estalló en llamas negras. No esperaba que te enteraras. Tsukuyomi no es una gran amenaza para él. Muchos miembros del clan Uchiha. Obito no se atreve a ser demasiado grande. En este ritmo, Orochimaru acaba de comenzar a pelear, entonces un poco. Digno es la sombra, incluso si eres tan joven, no se puede subestimar su fuerza. Orochimaru dijo ferozmente. No saben lo peligroso que es ser el objetivo de alguien que puede usar el ninjutsu espacial. Esta cantidad debería ser suficiente. Esta estrategia ha demostrado ser muy exitosa. Sigue persiguiendo a Obito. Entonces técnica de muda de serpiente, obligada a alejarse con los dos. Jutsu de reanimación. Orochimaru grita. Inmediatamente pidió probar con ellos. Si cooperas con Amaterasu y Tsukuyomi, no es imposible golpear el cuerpo principal de Obito. Muchos Uchiha se abrieron el jade de tres ganchos con dolor e ira. Por negligencia, Obito lo decapitó fácilmente. Aunque el Susanoo convocado por Uchiha Itachi solo tiene un marco de esqueleto. Y Uchiha Itachi está mirando a Obito con los ojos inyectados en sangre. ¿Este peligroso ninja, Orochimaru realmente lo ha estudiado? Terumimei reflexionó. Estalló una explosión de humo blanco, dos ataúdes de ataúd de madera iguales, que se elevaban lentamente desde el suelo. Los adultos de Tobirama ya desarrollaron reanimación jutsu. Namikaze Minato mirando al ninja. Pero de esta manera, Tsunagakure y los ninjas de Otonin Villaje sufren. La apertura se solicita de inmediato. Estuvo casi lejos con solo Terumimei, porque Orochimaru formó un asedio integral. Jutsu de reanimación, ¿eso es lo que es ninja? Terumimei ve la mirada sorprendida de Namikaze Minato. Directamente abandonó el plan para luchar de frente. A UF, Obito usa sus habilidades. Y justo cuando la batalla aquí se intensificó. La capacidad de Terumimei para estar más inclinada a luchar contra una amplia gama de anti. Puede que no sea el oponente. Parecía ser convocado y Senju Asirama Senju Tobirama, el rostro de Namikaze Minato repentinamente avergonzado de nuevo. El Senju Asirama pero negó con la cabeza sin poder hacer nada. Namikaze Minato inmediatamente dejó que Terumimei tuviera cuidado. Está ocurriendo una masacre brutal. Muy avergonzado, antes de que Konoha Villaje tenga algunos problemas internos. Namikaze Minato dijo con algo de vergüenza. Y el otro clan Uchiha pronto se enteró de que los miembros de su clan fueron brutalmente asesinados. Él puede esperar con Terumimei está muerta. Los encantos llenos de amargas maldiciones se llaman sin insertar carne en el cuello de ambos. Eso es imposible. Frente a Mininjutsu del espacio-tiempo, Tuamaterasu y Tsukuyomi son inútiles. Obito dijo con indiferencia. Escuché que Namikaze Minato también restauró la calma de entre 920 conmocionados. El Namikaze Minato es un buen ataque explosivo contra el monómero. Puso su objetivo en aquellos con menor poder de combate en el clan Uchiha. También es dueño de Mangekio. No pude resistir la apertura dijo. No, ah, chico, Reanimation Jutsu puede sellar ha sido convocado por Sigil Consciente, esperaremos a la próxima pérdida de conciencia. Senjuto Birama también comenzó. En el concurso del poder espiritual, el único perdedor es Uchiha Itachi. Entonces, ¿qué pasa con este truco? Uchiha Itachi dijo con los dientes apretados. Estación Uchiha en el pueblo de Konoha. Durante un tiempo, la residencia del clan Uchiha fue destruida por Obito y Uchiha Itachi. Orochimaru se burló y se paró detrás de Senju Asirama Senju Tobirama de... Y el dolor experimentado es incontablemente mayor que el de Uchiha Itachi. De repente se dio cuenta de que estaba con la fuerza de Tobirama para usar él. Si las dos palabras juntas, sin decir demasiado. Mientras sea Sharingan, ha sido procesado por Obito y Black Zetsu. ¿Qué debemos hacer? Vamos a dejar que Uchiha y los demás maten así. Al ver esto, Namikaze Minato se apresuró inmediatamente. Después de una confrontación, Terumimei también confirmó la fuerza que Senju Asirama y Senju Tobirama pueden jugar actualmente. Sienten que esta es la otra parte para dejar las tarjetas de sonido. Obito escuchó esto, su rostro de repente se puso negro. Mientras no haya paz en el mundo ninja, todos vivirán en peligro. Shiryu miró obviamente las manos con intención. Casi 50 miembros de su clan murieron. La batalla en Konoha Villaje ha terminado. Y Obito se cubre los brazos. De lo contrario, los ninjas Sunagakure y los ninjas de la aldea Jinjin que murieron trágicamente serán su destino. Los ataques de Teats con Shiryu pueden golpearlo, debido a la fuerza de la verdad de Baiye. Lo que no sabía era. Está claro que este hombre es alto enviado por Frankenstein. Preséntate, mi nombre es Shiryu. Shiryu dijo lentamente. Luego vino lentamente desapareció. Pero quieren estar equivocados. Maldita sea. ¿Cómo puedo ignorar a dos Kamui? Obito no está dispuesto a pensar. Pero un retraso de Obito no tiene intención de hacerlo. Efectivamente, el cuerpo de Shiryu desapareció instantáneamente en su lugar. Este estilo exhibe una celda para enviar fuerte. Namikaze Minato se ve al mismo tiempo con Obito en el pasado. E incluso esos Sharingans fueron puestos por Obito. Para las extremidades de Obito rotas, no es lo que está gravemente herido. Senju Asirama y Senju Tobirama, que perdieron el conocimiento, impidieron que Namikaze Minato fuera allí. Estilo de ebullición. Técnica de niebla inteligente. Sharingan está en la mano, podemos salir de aquí. Obito susurró a Orochimaru. Eres tú. No tenía miedo de lo que Orochimaru les haría a estos Sharingans. Obito succionó a Orochimaru directamente al espacio alienígena. Se dio la vuelta y se fue. Algunos ninjas de Anbu vieron la muerte de los asesinados por el clan Uchiha. De lo contrario, el actual Namikaze Minato habría atacado a Obito hace mucho tiempo. ¿En serio? Parece que este es el final del día. Orochimaru también se preparó para retirarse rápidamente. Si no se hubiera dado cuenta acaba de una crisis instantánea. Poco después, Hiraiya finalmente tomó un tipo de ninja de Konoha Villaje, llegó al frente de la matriz de cuatro inflamaciones moradas. Será peligroso. Habilidad, cero departamento legal, la fuerza de la diferencia radica en quien está más cerca del origen. Cuando quieras Namikaze Minato detuvo a Obito. Namikaze Minato es demasiado tarde para pensar tanto. Están dispuestos a la lealtad de Orochimaru e incluso ofrecen su propia vida. El culpable ata invasión está allí. ¿Qué quieres al final? Juntos lo matamos mejor. Dijo Namikaze Minato desconcertado. Bajo la lucha desesperada del clan Uchiha, los ninjas de Sunagakure y los ninjas de Jinjin Villaje fueron casi todos asesinados. Y los ojos de esas personas fueron arrancados. Pero eso no significa que estén dispuestos a morir. Y originalmente pensó que una situación tan trágica no podía ocurrir en Konoha Villaje. Afortunadamente, puedes aprovechar Senjuas y Yama para reparar las células nuevamente. Tomar a la izquierda es la cintura de sable. Una voz aquí no debería ocurrir, pero suena de repente. ¿Quién es? Okage. Ese tipo es nuestro enemigo. Pequeño entrometido. Shiryu miró sombríamente a Namikaze Minato. Lo principal es ser atrapado con la guardia baja por Konoha Villaje. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Y cuando Konoha Villaje reaccionó, tuvieron que irse. En este momento, Terumimei disparó directamente y bloqueó a Senjuas y Yama y Senju Tobirama. Loro Kage. Déjamelo a mí por ahora. Terumimei dijo seriamente. Hirai ya se dio cuenta de esto. La voz es una encarnación del cambio baile. Ahora que no solo puede cortar la mano izquierda. No se nos dice lo que amigo ninja, será mejor que no te equivoques. Shiryu le dijo al Namikaze Minato. Él y Obito pudieron lograr sus objetivos. Ve y protege a los aldeanos cercanos a un lugar seguro. La tarea de pelear le corresponde a Uchiha. Los ninjas de Ambu rápidamente llegaron a un consenso. Obito miró la cara de Namikaze Minato y solo pudo acelerar su Kamui. Él directamente con Kamui armará el suelo y desapareció. Tiempo extraordinario. Todos los que todavía pueden pelear. Vayan y apoyen a Okage conmigo. Hirai ya gritó a la multitud. Direct es una matriz decisiva de cuatro inflamaciones moradas. Y Obito también se deshizo de la persecución de Uchiha y Tachi en este momento. Luego se fue sin mirar atrás. Cuando Namikaze Minato vio a Obito, inmediatamente mostró una mirada de enojo. Obito de repente tuvo una especie de presentimiento siniestro. Cero. Pide flores. La situación en el campo de batalla se convirtió rápidamente en una gran victoria para Konoha Villaje. Huyes de las manos del capitán de mi casa, pero deja que mi capitán se enfrente a algo vergonzoso. Dijo el hombre frente a Obito. Si se apega a ello por un tiempo, todavía puede hacerlo. Por favor. El poder está infinitamente cerca de la verdadera ley del poder del universo. El espacio de Kamui es el dominio de Obito. ¿Es posible dejar que se detengan? Déjalos que lo hagan, estos chicos de Sunagakure se lo merecen. Los capitanes de Anbuning ya optaron por hacer la vista gorda. Es hora de prepararse para apoyar a Namikaze Minato. Mirando los cadáveres por todo el piso, Hirai ya no pudo evitar cerrar los ojos. Pero volvió ileso. La hoja con el pulgar para lanzar un corto. Shiryu debe sobresalir, ser bloqueado por Namikaze Minato. De lo contrario, espere hasta que llegue el apoyo de Konoha Villaje. El siguiente se muestra al otro lado de Obito. Después de escuchar las palabras de Hiraiya, todos los shinobi de Konoha que aún podían luchar corrieron hacia el lugar del examen de Chunin. Es una pena que debido a la interferencia de Senjuto Birama, su Flying Thunder God no se pueda mostrar con precisión. Oído, Shiryu se pone el sombrero. Namikaze Minato solo puede ver desaparecer impotentemente a Obito. Después de que Hiraiya matara a la serpiente de tres cabezas. Pero ahora Hiraiya entiende. El sistema de chakras es, naturalmente, una cara de señal pequeña que no lo es. Aunque el proceso es un poco embarazoso. El tono aguantó cuatro públicos para ver semejante desfile después. Directamente corrió hacia Obito. Eres realmente difícil. Parece que todos la pasaron bien, ah. Con respecto a este tenso momento. Namikaze Minato tampoco se demoró. Si fuera del clan Uchiha, definitivamente se vengaría como un loco. Terumimei también es una persona que hace frente a Dosokage. Minato. ¿Estás bien? Después de todo, antes de que Orochimaru comenzara su investigación, Obito era la persona que mejor conocía el Sharingan en el mundo ninja. No quiero irme. Su velocidad, incluso el lado del Namikaze Minato se desdibujó. Bien rápido. Namikaze Minato sorpresa a pensar. También un poco insoportable. Estoy bien. ¿Cómo está la situación en el pueblo? Namikaze Minato dijo que estaba bien. Después de un breve intercambio con Terumimei, Namikaze Minato inmediatamente comenzó a preguntar sobre las bajas en Konoha Villaje. Las bajas civiles aún están bajo control, pero, Narashika Isa suspiró con una cara fea. Yamanaka Kaichi en el costado dijo en voz baja. Pero los Uchias fueron masacrados mucho. Y les quitaron los ojos. Al escuchar esto, los ojos de Namikaze Minato también se encogieron. Tan pronto como todos hayan garantizado la seguridad de los aldeanos, ve al edificio Okage para reunirte. Namikaze Minato dijo inmediatamente. El asunto de la familia Uchiha no es un asunto menor. Tiene que tener cuidado. Mizukage Sama. Lamento no poder entretenerlo. Namikaze Minato se dio la vuelta. Con la cara llena de 920, le dijo a Terumimei en tono de disculpa. No importa, este tipo de cosas sucedieron, tenemos que volver temprano para prepararnos. Terumimei agitó su mano, dejando que Namikaze Minato no se preocupara por sí mismo. Ahora Konoha Villaje está en tal crisis. Es mejor para ellos, los forasteros, irse temprano. Para evitar la recurrencia. Namikaze Minato asintió hacia Terumimei. Luego lideró un grupo de ninjas y corrió hacia el edificio Okage. Y Terumimei es el genin con Kirigakure. Abandoné el pueblo de Konoha. Y no mucho después. Todos los ninjas que pueden hablar en Konoha Villaje han venido al edificio Okage. Sin embargo, la expresión de Uchiha Fugaku era tranquila. Pero todo su cuerpo está liberando inconscientemente un aura aterradora. Luisa, ¿has encontrado alguna pista de la investigación? Namikaze Minato solo pudo ponerse de pie y decir. Ahora solo él puede mantener al clan Uchiha al borde de la ira. Narashika Isa respiró aliviada. Luego habló con seriedad. Reportando al Oro Kage, no había rastros del uso de Five Elements Ninjutsu, ni pistas dejadas por la feroz batalla. Si adiviné correctamente, el enemigo debería ser el hombre misterioso con Ninjutsu del espacio-tiempo. Dijo Narashika Isa. Al escuchar las palabras de Narashika Isa, Namikaze Minato también asintió con confianza. También sospechó que el enmascarado hizo algo bueno. Con la fuerza de los ninjas de Sunagakure, no es suficiente matar a tanta gente del clan Uchiha en un periodo de tiempo muy corto sin dejar rastro. Deja que los compatriotas de Anbu fortalezcan su colección de inteligencia fuera de la aldea. Asegúrate de encontrar a ese tipo temprano. Además, investiga los detalles de la aldea ninja lo antes posible. Orochimaru en realidad estableció su propia aldea ninja en el mundo exterior. Este tipo de cosas deben descubrirse a tiempo. Bajo el arreglo decidido de Namikaze Minato. Toda la aldea de Konoha volvió a funcionar de inmediato. Okage-sama. Investigue el asunto de la aldea Oninin, permítanos unirnos también a los Uchiha. En este momento, Uchiha Fugaku dijo de repente. Al escuchar esto, Namikaze Minato tenía una mirada complicada en su rostro. Pero considerando lo que le sucedió a la familia Uchiha esta vez, Namikaze Minato cedió. Esto, bueno, pero debes actuar racionalmente y no dejar que las pistas desaparezcan solo por impulsividad. Namikaze Minato instó a Uchiha Fugaku. Uchiha Fugaku naturalmente asintió en silencio. Aunque estaba enojado. Pero como patriarca, también sabía qué hacer y qué no hacer. Gracias, Loro Kage. Con respecto a la reconstrucción de la aldea después del desastre, puede notificarme directamente después de que haya decidido. Regresaré primero. Uchiha Fugaku se inclinó respetuosamente ante Namikaze Minato. Decir que se fue temprano no fue porque despreciara a Namikaze Minato. Pero el clan Uchiha actual necesita urgentemente que el líder de su clan lo maneje. Namikaze Minato también expresó comprensión. Inmediatamente envió a alguien a buscar una pensión para Uchiha Fugaku. Después de que terminó el trabajo de la familia Uchiha, Namikaze Minato y Narashikaku esperaron al grupo de expertos, pensando en cómo reconstruir después del desastre. Minato, nuestra pérdida esta vez no es pequeña. Narashikaisa dijo con dolor de muelas. En este momento, esto es sólo una estimación aproximada. Después de que se lleve a cabo el trabajo de reconstrucción, sólo consumirá más dinero que en papel. De ninguna manera, algunos de los planes que se hicieron antes sólo pueden posponerse. Namikaze Minato suspiró con impotencia. Esta vez, Konoha Villaje está realmente herida. Justo cuando Namikaze Minato y Narashikaisa comenzaron a preocuparse por problemas financieros. El ninja Anbu que estaba afuera de la puerta entró. Loro Kage. La persona a cargo de la fundación Urazu te está buscando. Anbu ninja le dijo a Namikaze Minato, escucha esto. Namikaze Minato de repente se puso serio. La fundación Urazu es la fuerza que Kazumi Iwasaki ha dirigido en el sector privado. Invítalo a pasar. Sí. Después de que Anbu ninja obtuviera el permiso de Namikaze Minato. Se dio la vuelta y trajo a la gente de la fundación Pujin. Después de que los dos se conocieron, hubo una cálida bienvenida. Entonces, el responsable de la fundación Pujin le entregó una llamada a Namikaze Minato. Su excelencia Okage, este es el número de teléfono que puede contactar directamente a nuestro jefe. Con respecto a la reconstrucción de Konoha Villaje, hable con ella. Después de darle el número de teléfono a Namikaze Minato. El responsable de la fundación Pujin se fue con una sonrisa. El consorcio Pujin es realmente una gran organización. Al observar la actitud de la persona a cargo hacia Namikaze Minato, Narashi Kaisa se dio cuenta de la fuerza de la fundación Urazu. En este sentido, Namikaze Minato está acostumbrado desde hace mucho tiempo. Es una de las personas en Konoha Villaje que más conoce la fundación Urazu. Antes de hacer su fortuna, Kazumi Iwasaki se atrevió a darle mucho dinero directamente. Basta ver lo atrevido que es el estilo de la fundación Pujin. Esto también demuestra que son una de las mejores fuerzas en el mundo ninja en la actualidad. Namikaze Minato hizo la llamada. No pasó mucho tiempo para que apareciera la voz de Iwasaki Kazumi. Okage-sama, ya sé lo que pasó en Konoha Villaje, y lo siento mucho, dijo Kazumi Iwasaki. Namikaze Minato inmediatamente 3, 5 se siente humilde con unas pocas palabras. Después de un tiempo, Kazumi Iwasaki cambió la conversación a la reconstrucción posterior al desastre de Konoha Villaje. Okage-sama, ¿puede decirme la situación de desastre específica de Konoha Villaje? Kazumi Iwasaki le preguntó a Namikaze Minato. Namikaze Minato pensó por un momento antes de hablar. 300.000 millones. Estos son solo los datos actuales en papel. La pérdida real ha excedido nuestro poder de cómputo. Namikaze Minato dijo impotente. Ninja Villaje es un sistema con un alto grado de autonomía. Pero Shinobu Villaje no tiene control sobre su propia situación económica. Todas las monedas que usan son emitidas por los mismos países grandes. Por lo tanto, frente al desastre inmediato, Namikaze Minato solo puede resistir. Namikaze Minato no tiene derecho a realizar operaciones como utilizar la apreciación y devaluación de la moneda para superar las dificultades. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. 300.000 millones, realmente no es una cantidad pequeña. Iwasaki Kazumi dijo mientras se pellizcaba la barbilla. Lo más importante son las vistas de los aldeanos de Konoha Villaje. Incluso si todos los fondos que tenía a mano desaparecieran. Tantos ninjas murieron, incluso su propia sombra murió. Me temo que esto implicará muchos intereses. Namikaze Minato no estuvo directamente de acuerdo. El corazón de Namikaze Minato se hundió cuando escuchó el tono de Kazumi Iwasaki. Si Kazumi Iwasaki es realmente lo que dijo, entonces será algo bueno para Konoha Villaje y la tierra del agua. Y ahí es donde está el problema. Y lo que no sabía era. La muerte de a dos ninjas puede describirse como lastimarles los huesos. Existe la fuerza familiar más grande del mundo ninja. Okage-sama, si soy el nombre del país del agua, puedo compensar el dinero perdido. Pero tú y yo sabemos que esto es imposible. Iwasaki Kazumi le dijo a Amikaze Minato. Como resultado, Konoha Villaje lo cortó severamente. Si hay alguna ayuda del mundo exterior. En cambio, estuvo recluido en una prisión en Konoha Villaje. Definitivamente habrá una batalla entre Konoha Villaje y Sunagakure en el futuro. Pero Narashikaisa sabía qué tipo de existencia era un comerciante. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Por supuesto, no espero poder llegar a una cooperación pronto. Iré allí en persona y lo discutiré contigo. Iwasaki Kazumi asintió y dijo. Pero la razón de todo esto fue que Orochimaru mató a Luosa. Namikaze Minato pensó impotente. De lo contrario, fácilmente podrían ocurrir disturbios en las prisiones. Efectivamente, ¿cómo puede haber beneficios gratuitos en el mundo? Se enfrentará a un juicio muy duro. Es realmente mala suerte. Podemos ayudarlo a reconstruir Konoha Villaje, pero debe planificar algunas áreas de servicio público para que las construyamos, le dijo Iwasaki a Namikaze Minato. Namikaze Minato miró a Narashikaisa después de escuchar esto. Algunos criminales que eran demasiado malvados ya han sido ejecutados antes de tiempo. Namikaze Minato de repente se dio cuenta de esto. De esta forma, Gaara et al no fueron ejecutados. La situación actual en Konoha Villaje es urgente. Después de que Kankuro estuvo en silencio por un rato, finalmente no pudo evitar gritar. Al escuchar esto, Namikaze Minato también suspiró. Kaze fue asesinado y una gran cantidad de la columna vertebral de Sunagakure fue sacrificada. Sunagakure se rebeló contra Konoha Villaje. Mientras se atrevan a hacer cualquier cosa. Debido al alboroto del clan Uchiha, el ninja Sunagakure que invadió la aldea de Konoha casi fue asesinado. Creo, Minato, que ya deberías tener una idea en tu corazón, ¿verdad? Narashikaisa dijo suavemente. Namikaze Minato se sorprendió. Kankuro. Cálmate. Ahora no es el momento de hacer lo que queremos. Bakiji inmediatamente le dio una lección a Kankuro. Bajo la escolta de Anbu Ninja. Entonces el prestigio de Konoha Villaje desaparecerá. Y luego fingió ser la orden de Kaze Kage. A sus ojos, no hay una conspiración complicada. Pagaremos los costos de construcción y también podemos compartir las ganancias en proporción. Iwasaki Kazumi le dijo a Namikaze Minato. La premisa de estos juegos es un ambiente pacífico. Gaara y otros fueron detenidos en una celda especialmente preparada. También es necesario llegar a un consenso con estos líderes familiares sobre las decisiones clave. Después de que Namikaze Minato llegó al poder, el nivel de seguridad de la prisión de la aldea de Konoha se ha fortalecido nuevamente. Si lo hicieran, ¿no se aprovecharían de Konoha Villaje? Pero cuanto más, más calmado puede estar Baki. Kazumi Iwasaki no está preocupado por la cantidad de dinero. Así que Namikaze Minato no debe hacerle ningún favor a Sunagakure en este evento. Este asunto debe considerarse lentamente y controlar temporalmente a las cuatro personas. Namikaze Minato dijo impotente. Los ninjas de Sunagakure tampoco sabían que Orochimaru podía disfrazarse de Kaze Kage de su hogar. Después de todo, la situación en Konoha Villaje es única en el mundo ninja. Con activos intangibles, Kazumi Iwasaki aún puede obtener una gran cantidad de riqueza nuevamente en un corto periodo de tiempo. Al escuchar esto, Namikaze Minato también se puso serio. Además, el estilo de Konoha Villaje mejora año tras año. Entonces su ocaje terminará en 06. Pero si Konoha Villaje ayuda a Sunagakure a ayudar. Está siendo vigilado las 24 horas por los ninjas de Anbu. En este momento, solo confiando en él y Naralukisa, no puedo pensar en ninguna buena idea de 923. Algunos son simplemente Sunagakure invadiéndose a sí mismos. Solo se puede decidir más tarde. A Kazumi Iwasaki rara vez le gusta una estrategia de acción por la fuerza a menos que sea necesario. Si incluso él entra en pánico, Sunagakure realmente ha terminado. Para Iwasaki Kazumi, el dinero es solo una serie de números. Aunque Namikaze Minato tiene una gran reputación en el pueblo. El número de reclusos en la prisión de Konoha Villaje ha crecido considerablemente. Al mismo tiempo, también volvió a examinar a los presos que estuvieron detenidos durante todo el año. Todavía considerarán aceptarlo. Inarashika Isa asintió. Entonces, solo puedo discutir el próximo contenido contigo como jefe de la fundación Uratsu. Iwasaki Kazumi dijo seriamente. Por supuesto que estaba siendo usado. Mientras haya ganancias, pueden hacer cualquier cosa. En lo que estaba pensando era en cómo exprimir el aceite y el agua de Konoha Villaje. Si es así. Narashika Isa reflexionó por un momento y luego asintió a Namikaze Minato. Se puede decir que su Sunagakure está al borde de la extinción. No necesito pensar en esto por ahora. No será demasiado tarde para hablar de eso cuando llegue. Por ahora, tratemos con el lado de Sunagakure. Narashika Isa le dijo a Namikaze Minato. Al ver esto, Namikaze Minato también estuvo de acuerdo con Kazumi Iwasaki. Como núcleo del grupo de expertos de Konoha Villaje, Narashika Isa comprendió rápidamente el significado de Kazumi Iwasaki. Minato, quieren construir algunas instalaciones de pago en el pueblo para ganar dinero a largo plazo. Narashika Isa le dijo a Namikaze Minato. Si realmente aceptó la ayuda del Daimyo de la Tierra del Agua. Ante esta situación, Konoha Villaje no puede tratar a Sunagakure de la misma manera que trata a Tonin Villaje. Excepto por Gaara y otras cuatro personas. Incluso el consorcio Pujim no podría haber aportado tanto dinero, ¿verdad? La premisa es que las condiciones de apoyo no violarán los intereses de Konoha Villaje. Pero, naturalmente, es imposible que Gaara esté detenido con estos prisioneros. Entonces, Namikaze Minato colgó el teléfono. Shuka, ¿qué piensas sobre esto? Namikaze Minato le preguntó a Narashiku. Para Sunagakure, cuya fuerza no es nada buena. Las dos partes acordaron reunirse en tres días. Su favorito es jugar el juego de ganar dinero. El Daimyo de la Nación del Fuego no permitirá que tal cosa suceda. Si es castigado, Sunagakure sería demasiado miserable. Todos los demás ninjas de Sunagakure que invadieron Konoha Villaje fueron asesinados. Después de detener a varias personas de Sunagakure. Así que en Konoha Villaje, el pueblo ninja familiar. A continuación, fue el turno de Kazumi Iwasaki demostrar sus excelentes habilidades diplomáticas. El dolor solo empeorará cuando enfrente pérdidas. La opinión dada por Iwasaki Kazumi es hervir la rana en agua tibia. Esta escena llamó rápidamente la atención de Baki. ¿Quién eres tú? Junto con él estaba Baie. Incluso si Naruto realmente simpatiza con Gaara. Pero esos ninjas ambuya habían sido controlados por Baie. Bajo la guía de Namikaze Minato. El tiempo de danzo en Senjuto Virama no fue más que un don nadie por derecho propio. ¿Cómo podría una persona que vive en una familia tan privilegiada comprender su propio dolor? La diversa infraestructura de Konoha Villaje es muy completa. Ahora, ocupado con los asuntos de Konoha Villaje, está exhausto. Baie también vino a la prisión de Konoha Villaje. Ciertamente puedes hacerlo, pero ¿puede tu futuro Okage realmente contenerlos? No olvides cómo Danzo hizo su fortuna. Iwasaki Kazumi dijo seriamente. Solo en esta era. Naturalmente, los gritos de Baki no pudieron tener ningún efecto. Namikaze Minato obtiene un 70% de ganancias sin hacer nada. Naturalmente, tienen que pensar en sus hijos y nietos. La familia Shimura que representaba no era tan poderosa como lo fue más tarde. Vine directamente hacia Gaara y miré a Gaara frente a mí. ¿Qué demonios, guardia? Guardia. Muchas familias han expresado su voluntad de unirse al plan de remodelación de Konoha Villaje. La capacidad productiva que poseen los comuneros ha hecho que el poder familiar comience a debilitarse. Este es un dilema inevitable para el desarrollo. Iwasaki Kazumi se dio la vuelta y caminó frente a Namikaze Minato. Mordisquea lentamente estas fuerzas familiares. Inmediatamente gritó hacia el exterior. Ya sea un joven adolescente como Gaara o un honin especial maduro como Baki. Tal cosa nunca hubiera sucedido cuando Sarutobi Iruzen estaba en el poder. Gaara ni siquiera puede escuchar los pensamientos rotos de Shoui. Konoha Villaje se estableció porque Senjuasirama se ganó la confianza de estas familias. Mientras se una al plan de desarrollo de la fundación Pujinaora, podrá obtener una participación en el futuro. Por lo tanto, las relaciones personales solo pueden dejarse de lado temporalmente. En opinión de Gaara, esa es solo la hipocresía de Naruto. Namikaze Minato no pudo encontrar una solución de inmediato. No puedo decir con certeza sobre tu futuro, pero al menos puedo ayudarte a controlar el poder en tu cuerpo, ¿qué tal eso? Baie le dijo a Gaara. Todos piensan que el futuro representado por Kazumi Iwasaki es digno de su participación. Puedes adivinar con un poco de pensamiento. Especialmente después de que apareció Baie. Era como si las acciones de Baie nunca se hubieran visto antes. Se puede decir que es el destino de un ganador en la vida. Pero ahora, todos representan las fuerzas a las que pertenecen. Pero Iwasaki Kazumi lo estará en los próximos 5 años. En el pastel de Iwasaki Kazuya, cada familia puede compartir los beneficios que se merece. El consorcio Pujin solo se llevará el 30% de estas ganancias. En el mundo de Okage, el modelo de financiación que está en todas partes de la tierra aún no ha aparecido. O humanos o materiales. Te he hecho esperar, Okage-sama. ¿Qué pasa? Gracias por todo tu arduo trabajo. Entonces, bajo el amue de Iwasaki, Kazumi no escatima esfuerzos. Y Namikaze Minato también tiene este comportamiento por defecto. ¿Hubo ese chico de allá? ¿Te gustaría irte conmigo? Baie atravesó directamente la puerta de la prisión. También se debe a la infraestructura integral. Su propósito está principalmente del lado de Gaara. Definitivamente habrá gente como Danzo. En los ojos de Gaara, hay una mirada de pensamiento. Después de conocerse, Namikaze Minato e Iwasaki Kazumi comenzaron a ser educados. Así que hasta ahora. Al ser observado por Baie. Y Baie ignoró la vigilancia de Baki. Si se permite que estas fuerzas familiares se desarrollen imprudentemente. Y espera hasta que la gente a estas familias se haya ido. Danzo confía en su relación con Sarutobi Hiruzen y su prestigio como discípulo de Senjuto Birama. Algunos aldeanos en Konoha Villaje ni siquiera tienen suficiente para comer. Señor Okage, no subestimes a estas familias. Están dispuestas a escucharte por tu prestigio y fuerza. Iwasaki Kazumi dijo en voz baja, mirando el paisaje fuera de la ventana. Cada familia es la base de Konoha Villaje. En el camino, protege a los ninjas en Konoha Villaje o a los ninjas de Ambu escondidos en la oscuridad. Por muy malo que sea, también es representante de algunas organizaciones civiles. Baki vio que Baie parecía estar planeando hacerle algo a Gaara. El debilitamiento del poder familiar comenzó a exponer gradualmente muchos problemas. Me di cuenta de esto hace mucho tiempo. El chico en tu cuerpo, me tiene miedo, deberías poder sentirlo. Baie dijo misteriosamente. No es que no lo hubiera pensado. Shou es de hecho mucho más honesto. Aunque la relación entre ambos sigue siendo armoniosa. Pero básicamente todos los líderes presentes eran los líderes de cada familia. No se atrevieron a dispararle a este hombre misterioso frente a ellos en absoluto. ¿Salir contigo? ¿Por qué? La actitud de Gaara era muy de soltero. En cambio, observó cuidadosamente a las pocas personas frente a él. ¿Por qué Iwasaki Kazumi se lo prometió? En esta situación. Itemar y Kankuro alrededor de Gaara solo podían mirar a Baie con ansiedad e impotencia. Iwasaki Kazumi y Namikaze Minato han llegado a otra colaboración en privado. Pero no tengo forma de sacudir el poder de estas familias, incluso de toda la aldea de Konoha. Solo puedo hacer todo lo posible para controlarlos y equilibrarlos. Namikaze Minato dijo impotente. Vaki se puso de pie y miró atentamente a Baie. Incluso el instinto del cuerpo hizo que Gaara temiera inconscientemente a Baie. Pero el poder familiar de Konoha Villaje no es algo que pueda eliminarse. Por supuesto, si quieres obtener más, necesitas más potencia. Como un ratón siendo atacado por Lion Majesty. Cuando Gaara escuchó esto, la expresión de su rostro finalmente cambió por un tiempo. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. En esta línea de tiempo, Naruto no es Hinchuriki. Pero su corazón ya estaba torcido. Porque en ese momento. No como ahora. Todos se sentían con alfileres y agujas. Y justo cuando Kazumi Iwasaki estaba hechizando a Namikaze Minato. Gaara sigue siendo el adolescente autista. Aunque pueden pasar 10 años, o incluso décadas, para poder obtener rendimientos completos. Domina gradualmente el área sombría de Konoha Villaje. Namikaze Minato escuchó las palabras, pero no respondió. Naruto ha estado viviendo en un mundo extremadamente soleado desde que era joven, prometido. Afortunadamente, Namikaze Minato finalmente esperó a Kazumi Iwasaki. Los dos de Baie llegaron a la sala de conferencias. La inversión en la reconstrucción posterior al desastre de Konoha Villaje parece no tener problemas. De ninguna manera, Gaara. La reconstrucción de Konoha Villaje también ha comenzado oficialmente. Y sin Gaara, el heredero ortodoxo de Ruosa, Tsunagakure se sumergirá en un largo periodo de confusión. Narashikaku asintió. Baki pareció un poco conmovido cuando vio a Gaara. En este momento también cayó en una profunda desesperación. Gaara quería decir algo más. Todos pueden colarse sin que nadie se dé cuenta. Así es, nuestra aldea de Konoha puede apoyar a un títere obediente para llegar al poder. Después de dudar un rato, Gaara estuvo de acuerdo con Baie. Está bien, te seguiré 923. Incluso un ser como Hinchuriki. Pero al menos lo consiguió. Luego se fue con Gaara. ¿Qué sucede exactamente cuando el poder de la verdad actúa sobre las partes constituyentes del mundo? Pero se suponía que el dinero se usaría para construir Konoha Villaje. Por supuesto que no vería de Gaara desviarse así. Gaara fue tomado directamente por personas desconocidas. Hizo lo que Namikaze Minato le indicó. Temari a un lado finalmente no pudo evitar hablar. Gaara. No puedes dejarlo. La desaparición de Hinchuriki no es poca cosa. Los tres insistieron en que Gaara fue secuestrado por una persona misteriosa. ¿Te gustaría torturarlo un poco? Narashi Kaisa le preguntó a Namikaze Minato. Acaba de ver a los indefensos Temari y Kankuro. ¿Dónde está Gaara? Baki fue teletransportado directamente por una gran fuerza. Espera hasta que Namikaze Minato termine de comunicarse con Kazumi Iwasaki. Baie giró la cabeza hacia un lado. Aunque Kankuro también es hijo de Luau-sha. Gaara, que creció en la oscuridad, sabe que no hay comida gratis en el mundo. El, Namikaze Minato, debería hacerse responsable si hay un problema con las cuentas en el futuro. Al escuchar esto, Gaara pensó de nuevo. No importa cómo lo explicara, a la gente de Konoha Villaje le costaba creerle. No te lastimes. Cuando crezcas, es mejor comunicarte con ellos. Baie dijo significativamente. Esto es algo bueno. Ahora que Sunagakure está en tal lío, podemos ayudarlos a superar esto juntos. Iwasaki Kazumi dijo con una sonrisa. ¿Por qué se ha ido Gaara? En el mundo ninja, siempre habrá gente fuerte a la que no entiendan. Después de múltiples confirmaciones, también entendió lo que quería decir Iwasaki Kazumi. Coincidentemente, los fondos de Kazuya Iwasaki se envían continuamente. Pero la familia no puede decidir por la fuerza. Mientras sigas las instrucciones de Baie, puedes tener la oportunidad de deshacerte de la interferencia de Shoukrane. Pronto, volvieron las noticias de Anbu Ninja. Namikaze Minato también se enteró de la desaparición de Gaara. ¿Alfa hasta dónde puede crecer Gaara con la ayuda de Baie? Solo el enmascarado Obito y Shiryeu. Naturalmente, no hay razón para perderse Sunagakure. No le digas a nadie más. Nadie se atreve a molestarnos ahora, ¿cuál es tu respuesta? Baie le preguntó a Gaara. Baie volvió a mirar a Temar y Kankuro. No hay rastro de Gaara en Sunagakure. ¿Así que parece que no mintieron? Narashika Isa preguntó con recelo. Gaara, quien no cambió sus oscuros pensamientos por las palabras de Naruto. Al ver a Namikaze Minato siendo tan pícaro con el mundo exterior, él, Narashika Isa, se sintió aliviado. ¿Desde que insististe en que Gaara se había ido? Incluso Kazumi Iwasaki nunca le enseñó a Namikaze Minato a hacerlo. Ya sea que hayan mentido o no, esta es nuestra oportunidad. A Namikaze Minato no le importaba si Baki mentía o no. Los ingresos también son aún más impresionantes. Kankuro vio que su hermano estaba sin palabras por Gaara. Gaara miró a Baie y finalmente abandonó la idea de discutir con Kankuro. Gracias por leer esta historia en Glimation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Al ver que Gaara realmente tiene la intención de irse con Baie. Los fondos y las materias primas se envían continuamente desde la tierra del agua. No tienen que preocuparse por la financiación. Ahora Sunagakure está casi muerto solo de nombre. Ahora Sunagakure está en un estado sin líder. Baste decir que Namikaze Minato ha comenzado a romper con Iwasaki y la estética. A pesar de aceptar un trato con la conciencia planetaria del mundo Okage. Gaara se quedó en silencio por un momento. Que Konoha Villaje se expanda pronto. Kankuro está lejos de Gaara tanto en fuerza como en habilidad. Namikaze Minato negó con la cabeza. Durante la llamada telefónica Namikaze Minato señaló sus propios pensamientos. Parece que el chakra en el cuerpo está solidificado. Pero sintió una mano apretar suavemente su hombro. Gaara de repente no pudo realizar ningún ninjutsu. Inmediatamente se puso de pie un poco molesto. Ups. Sunagakure realmente ha terminado con esto. Incluso Baki. Solo envía a Ambu a Sunagakure para investigar. Si ese Gaara no aparece allí, significa que realmente se lo llevaron. Namikaze Minato le dijo a Narashikaisa. Finalmente, levantó la cabeza y miró seriamente a Baie. ¿Qué beneficios puedo traerte? Preguntó Gaara con indiferencia. Al ser tratada así por Gaara, Temari no supo qué decir por un tiempo. Oye, Gaara. Estás yendo demasiado lejos. Pero Baie todavía quería tomar la iniciativa de estudiarlo. ¿Cuándo se le ocurrió este método a este tipo con cejas gruesas y ojos grandes? Y durante este periodo. Ambu ninja puede preguntar sobre las noticias. Todavía entendía una cosa sin un maestro. Pero Narashikaisa expresó un 100% de apoyo al plan de Namikaze Minato. Baki de repente notó que algo andaba mal. Tu crecimiento es la mayor ayuda para mí. Puedes entender que necesito observar tus cambios para determinar las soluciones a algunos problemas. Baie le dijo a Gaara. Solo una mirada casual a Baki. El mismo Baie también es curioso. Espera a que Baki vuelva a aparecer en la celda. Namikaze Minato se ha dado cuenta de esto en encuentros recientes. Míralo inmediatamente con ansiedad. ¿Por qué? ¿Quieres que regrese con el inútil Sunagakure? Gaara miró a Temari con ojos feroces. No tiene sentido torturarlos, y podría derribarnos. Las invasiones económicas y culturales son incontables veces más libres de preocupaciones que la fuerza directa en el mundo real. Se lo llevó ese hombre. Kankuro dijo enojado. Desde su punto de vista, la ayuda de Baie naturalmente será recompensada. Y Namikaze Minato ya no es un novato. Namikaze Minato tampoco puede decidir por sí mismo. Su padre, Luosha, también ha sido asesinado. Namikaze Minato no quiere llevar semejante infamia. Cuando la palma de Baie tocó el cuerpo de Gaara. Pero en comparación con Gaara, ¿quién es Hinchuriki? ¿Quieres decir, apoyar a un títere que nos beneficiará? Narashikaisa miró a Namikaze Minato con sorpresa. Incluso si por lo general tiene miedo del poder de Gaara. Aunque no podía entender las palabras de Baie. ¿Cómo lidiar con Sunagakure? Creo que tu solución solo exacerbará la división de nuestro Sunagakure. Baki dijo la verdad sin miedo. Incluso si se está utilizando Sunagakure. Libera de Baki y Temari y Kankuro. Al escuchar esto, Baki inmediatamente le preguntó a Narashikaisa. ¿Puedes devolver a Kankuro? Si rechaza la aldea de Konoha ahora, Sunagakure está condenado. Pero causaron algunas bajas en Konoha Villaje. Y sigue siendo un reen que los ortodoxos de Sunagakure reclaman. Pero pronto, la siguiente oración de Narashikugilo hizo completamente incapaz de quedarse quieto. Absolutamente no puedo estar de acuerdo con esta condición. Baki se puso de pie con entusiasmo. Señor Baki, no tiene que preocuparse por la oposición en su aldea. Nuestra aldea de Konoha resolverá el problema por usted. Narashikaisa le dijo a Baki sin emoción. Especialmente la gente de la facción Kasekage de Sunagakure. Es aún más imposible sentarse y ver cómo sucede esto. Bajo las restricciones de esta condición. Pero Baki fue profundamente claro. Pero aún así, no cambia el hecho de que nos invadiste, no es así. Narashikaisa se enfrentó a Baki ferozmente. Al final, por supuesto, ganó Narashikaisa. Lo sé, esta condición es realmente difícil de aceptar. Pero esta es la propuesta de Kirigakure Mizukage, y no hay nada que podamos hacer. Narashikaisa hizo una mirada de impotencia. Eso es dejar a Kankuro y Temari en Konoha Villaje y Kirigakure respectivamente para su educación. Dilo, sin embargo, es absolutamente imposible superar la posición de la sombra del viento. Golpeó la mesa frente a él con fiereza. Cuando Sunagakure no tiene suficiente poder. Me temo que incluso Genin, que acaba de graduarse de la escuela ninja, puede adivinar este tipo de cosas, así que ¿por qué decirlo directamente? Narashikaisa dijo significativamente. Narashikaisa extendió su mano y le indicó a Baki que se sentara primero. Al final, ciertas condiciones fueron relajadas. Puso otra condición. Aunque tiene poder real en Sunagakure. La llamada selección no es más que una lucha devierta y secreta entre varias fuerzas. Aproximadamente significa. Permítales adaptarse a los próximos cambios en el mundo ninja. Aunque cada pueblo ninja es un llamado sistema de selección. Se puso de pie y miró paralelo a Baki. Al final, Baki solo pudo aceptar a regañadientes. Narashikaisa le explicó a Baki. Ni siquiera eso. Baki no se rindió. Al escuchar las palabras de Narashikaisa, Baki apartó la cabeza en silencio. Baki también tuvo que aceptar esta condición. Pero si Namikaze Minato quiere usar sus fondos, también debe dar cierta ganancia al país del agua. Quiero decir, puedes esperar hasta que hayan pasado algunos años antes de devolvértelo. Narashikaisa dijo una serie de palabras. Descubrí exactamente qué hacer con Sunagakure. Apartando la boca, no dijo nada a su cabeza, pero esta vez, la justicia estaba del lado de Konoha Villaje. Esto es claramente Konoha Villaje y Kirigakure, cada uno con un rehén. Pero también es el hijo mayor de Ludausha. Kankuro puede dártelo, pero solo después de unos años. Todo está hecho por el lado de Kirigakure. Es imposible que Namikaze Minato lo opere él mismo. Y la vida en Konoha Villaje no lo tratará mal, e incluso Sunagakure puede enviar a alguien a contactar a Kankuro. En muchos lugares, todavía habrá preferencia por los niños sobre las niñas. La dureza en la mesa de negociaciones no es más que una humillación autoinfligida. Y Kankuro, Temari, Gaara. Incluso con Tsunade, el estatus de la mujer en el mundo ninja ha mejorado. Es naturalmente imposible ahora. Si dejamos que los rehenes se vayan en privado, ¿qué pensará Kirigakure? Narashikaisa dijo inmediatamente. No olvides tu identidad. Tú, Tsunagakure, invadiste nuestra aldea de Konoha, este asunto se puede resolver tan fácilmente, deberías estar tranquilo. Narashikaku casi grunó. Por lo tanto, las dos partes inmediatamente llevaron a cabo una discusión nuevamente. Al igual que lo que hizo el reino del agua en el reino del trueno y el reino del río. Nadie se atreve a decir que no. Así que Narashikaisa no le dio a Baki ningún buen color. Por esta solicitud, Namikaze Minato naturalmente estuvo de acuerdo. Pero el precio es que Baki tiene que presentarse y convertirse en el nuevo KCK. Tal papel es un poco como un señor de la guerra en el mundo. Susunagakure será succionado para siempre por Konoha Villaje. Para esta solicitud, Baki la hizo inmediatamente cuando lo supo, se negó. Date cuenta de los errores de tus propias acciones. Incluso si la aldea de Konoha envía tropas a nuestro Susunagakure, no puedo estar de acuerdo. Baki dijo emocionado. Pero Ninara Shikaisan y Baki lo sabían. Si se ponen de pie, planean heredar las palabras de Susunagakure. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Muy bien, señor Baki, no, debería llamarlo Kazuki-sama ahora. Realmente conoces la situación general. Narashika Hyuk dijo extrañamente. Es decir, en ausencia del comando Kazekage. De cualquier manera, no es lo que Baki quiere ver. La cara de Narashikaisa se hundió cuando escuchó esto. Pero al igual que la actitud relajada de Narashikaisa. Esta oración debilitó el aura de Baki. Nuestro Susunagakure también fue aprovechado. Este tipo de cosas no pueden engañarlo en absoluto. Pero una vez que se acuerden las condiciones de Konoha Villaje. De esta forma, puedes elegir la sombra de tu propia aldea ninja. La supuesta resolución de problemas de Konoha Villaje es solo otra forma de romper la relación entre él y los aldeanos de Susunagakure. Pase lo que pase, recupera la sangre de Lusha primero. La identidad que está jugando ahora es hacer a los malos hasta el final. Pero en estos tiempos oscuros, no hay aldeano que lo domine todo. Después de todo, un método tan sucio y de corazón negro. Es solo que durante el reinado de Lusha, realmente puso demasiadas bases para sus hijos. También sabemos que esta condición es excesiva, pero Lormizukage insiste en ello. Cero. Pide flores. También es indigerible. En resumen, Konoha Villaje no quiere tomar rehenes. Su propio prestigio definitivamente no es suficiente para ser un kazecaje. Sé que esta condición es difícil de aceptar para ti. Aunque nosotros en Konoha Villaje no podemos influir en la decisión de Kirigakure, al menos podemos decidir a los rehenes de nuestro lado. Narashika Isa suspiró. Konoha Villaje se enfrenta a Sunagakure, en realidad es solo un toque casual. Luego, habló lentamente. Kazumi Iwasaki generalmente está de acuerdo con el enfoque de Namikaze Minato. Heredar Sunagakure también es comprensible. Sunagakure un pastel tan grande, Konoha Villaje en sí mismo sin rasgarse la cara. Casi se puede decir que Baki es el verdadero gobernante de Sunagakure. Aunque Kankuro puede no ser tan capaz como Temari. Esta frase hizo que la cara de Baki fuera tan incómoda como comer una mosca. Ya sabes, casi todas las tropas de combate de Sunagakure están bajo el mando de Baki. Unos días después, Baki regresó solo a Sunagakure. Este es el entorno del país del agua. Vamos, estamos aquí. Los asistentes que lo rodeaban inmediatamente dieron un paso adelante, deshicieron y quitaron las esposas de las muñecas de Temari. Esas fuerzas de la facción Fengying solo pueden permanecer inactivas en la oscuridad. Temari también podía sentir que el aire se humedecía. Al día siguiente, emitió oficialmente una declaración al mundo exterior como Fengying. Aunque ahora es el pez bajo el quirofano, no tiene la intención de involucrarse en ninguna conspiración. Como resultado, puedes sentirte mejor, ¿verdad? Iwasaki dijo que Estados Unidos contra Temari. Tienen suficiente equipo para luchar contra los ninjas. Observa en silencio a los monstruos acuáticos que te rodean. Temari también se relajó un poco gradualmente. Por favor, comprenda que no somos ninjas. Si realiza algún ninjutsu, solo podemos usar la fuerza, lo que no es bueno para los dos. El monstruo de agua le explicó a Temari. De esta forma, Temari está aún más alerta. ¿Por qué quieres que traiga esto? Sin mencionar su país del viento, me temo que incluso el país del fuego no puede igualar. Frente a este tipo de aura de liderazgo, Temari, que todavía es una niña, no sabe cómo lidiar con eso en absoluto. Estos monstruos de agua ya están un poco cansados de comer, pero es muy novedoso para personas como Temari que viven en el desierto. Temari luchó. En el momento en que Temari le puso las esposas. Afortunadamente, Iwasaki Kazumi no la intimidó por mucho tiempo. Deberías ser la hija del kazecaje de Sunagakure, ¿verdad? Preguntó Iwasaki Kazumi. Y sí. La defensa se ve increíble. Después de confirmar la identidad del monstruo de agua. Sin el conocimiento de Temari, estos círculos evitan que las ilusiones ninja engañen a Shisui. ¿Acabas de recibir una declaración de disculpa? Todo el mundo ninja, especialmente Sunagakure, de repente estaba alborotado. El monstruo de agua la llevó a las profundidades del salón. Eso es lo que es estar muerto. Sí. Mientras aguante hasta la edad adulta en la tierra del agua, será libre. Estos monstruos acuáticos llevan un extraño casco en la cabeza. También sacaron un par de esposas. El hombre del monstruo acuático le dijo a Temari. Temari dudó un momento antes de responder a Kazumi Iwasaki. Inmediatamente le preguntó a un buen ninja en serio. Después de que Temari subió al bote, no sucedió nada desagradable. Pero en general, las ilusiones de Honin aún pueden resistirse de manera efectiva. Bueno, ya veo, todos ustedes retroceden. Iwasaki Kazumi les dijo a los monstruos de agua. El Temari es y ahora admiró Iwasaki y belleza. No tenga miedo, me lancé para lastimarlo, señor. Preguntó Temari contra Estados Unidos. Iwasaki. Un cambio tan drástico incluso hizo que el cuerpo de Temari se volviera mucho más torpe en un instante. ¿Qué demonios es esto? Después de apenas acostumbrarme a este estado. Se convirtió en hielo. Esto hizo que Temari se sintiera un poco incómoda. Su nagakure pagó una sombra, casi todo el ninja de élite de la aldea, más tres hijos de la sombra y una bestia con cola. Después de todo, ella no tiene otra opción ahora. Temari dijo inmediatamente con una cara fea. De repente sintió que todo el cuerpo de chakra estaba bajo control. Esta es una esposa especialmente diseñada para atrapar a los criminales ninja. El material que contiene puede contener el chakra en el cuerpo humano. Bueno, vamos. Después de explicarle a Temari. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Todos un nagakure de repente cayó en un alboroto violento. Comandante, la gente ha sido traída aquí. Esto es lo que Temari está pensando ahora. Las palabras del monstruo acuático despertaron a Temari. Algunos monstruos acuáticos incluso le dieron a Temari un pequeño pescado seco. Al final, no conseguí nada. Y en la tierra del agua. Temari, naturalmente, no sabía esto. En cualquier caso, la lucha debierta y secreta entre estas fuerzas ha terminado temporalmente. Los ninjas ordinarios no son rival para ellos en absoluto. Al escuchar las palabras de Temari, Ambu Ninja no explicó mucho. Tan pronto como se bajó del bote, se dio cuenta de lo poderoso que es el país del agua. Ella también notó un desmayo. Este conjunto de equipos se suma, a menos que sea una persona fuerte en el mundo ninja. Pero también entiende que aunque estas personas misteriosas no son ninjas, tienen el poder de competir con los ninjas. En este momento, Temari ha sido llevado a la organización de monstruos de agua por Ambu Ninja. ¿Qué pasa? No son ninjas. Las armas también están hechas de un material sintético que Temari nunca antes había visto. Si chakra es como el agua, entonces chakra en Temari es ahora. Y Baki no los defraudó. Baki está en el centro de atención, y enfrentarse a él ahora es solo cortejar a la muerte. Temari vio de un vistazo que el monstruo acuático no era una organización ninja. ¿Es solo por esta especulación que te atreves a darte libertad? En este momento, ella ha llegado a la capital del país del agua. Pero su objetivo esta vez es llevar a Temari a salvo a la capital de la tierra del agua. En tal situación. Sin esperar a que Temari echara un vistazo más de cerca. Ja, ja. Por supuesto que no hay nada que temer, porque eres un niño inteligente, si me disparas, inevitablemente morirás aquí, mientras traes el flagelo de la aldea. Iwasaki dijo que Estados Unidos contra Temari. El entorno de vida de los residentes, así como diversas infraestructuras. También le dio a Temari un asiento cómodo. Después de que el monstruo acuático se fue, Kazuma Iwasaki miró a Temari con interés. Al mismo tiempo, hay algunos círculos metálicos que se ven un poco extraños. Por tanto, cuando pueden evitar el uso de la fuerza, son más proclives a no hacerlo. Si bien es nítido y fácil de usar, no es magnético. Dijo que la razón por la que Sunagakure invadió Konoha Village fue porque se usó Ludo-sha. Simplemente se fueron. Por favor suba a bordo. Los monstruos acuáticos tomaron a Temari a bordo y navegaron hacia la capital del reino del agua. Ahí es donde Iwasaki Kazumi solía trabajar y vivir. Después de todo, todavía estaba de acuerdo con lo que dijo el monstruo de agua. Bajo la influencia conjunta de Konoha Village y Kirigakure, la dirección general del viento del carrete de pesca Ninetuotre todavía estaba controlada. Temari estaba un poco abrumado por la mirada de Iwasaki Kazumi. Después de todo, fue la transfusión de sangre directa de Konoha Village, y el efecto fue obvio. La gente comenzó a regañar a Losa y esperaba el gobierno de Bati, para hacer que todos un Agakure fuera más próspero. Sentía como si mis pulmones se estuvieran llenando de vapor de agua. Aunque es impotente ante las ilusiones de nivel manjequio. ¿O pedir disculpas? Llevaba un traje protector a prueba de puñaladas a prueba de explosiones. Con el dinero de incentivo otorgado por Namikaze Minato, Baki ha hecho que la economía de Sunagakure sea próspera. Parece que estás un poco nervioso. Ya que ese es el caso, vamos, dale 3, 5 para soltar las esposas. En resumen, todas las cosas malas que sucedieron en Sunagakure en los últimos años fueron empujadas a Lodosha por Baki. Escuchó, Temari se expone mirada inexplicable. A medida que el viaje continúa cero y Iwasaki re. Uh. Con aquellos en el nombre de su comprensión, completamente diferente. Y el mismo Lodosha fue asesinado por los que estaban detrás de escena. Iwasaki Kazumi, naturalmente, no le diría a Temari. En cuanto al método, Baiye naturalmente no podía usar ningún tipo de arma. En el camino, Temari rápidamente se dio cuenta de esto. En un bosque de bambú escondido en la tierra del agua. Al mismo tiempo, Kazumi Iwasaki también está probando a Temari. Con la presencia de Baiye, no tiene que preocuparse por la seguridad. Por el lado de Baiye, el progreso de la práctica de Gaara es cada vez más alto. Porque Shou es de Ten Tiles. Dijo la mujer con firmeza. Pero porque no fue porque se dio cuenta de la necesidad de cultivarse. No se preocupe, si tiene alguna pregunta, solo vaya con el director aquí. Dijo la mujer con una sonrisa. Este control aterrador hizo que el asombro de Temari por Kazumi Iwasaki fuera aún más profundo. Debes saber que incluso habrá cosas tan bárbaras como el canibalismo en este mundo. Con la educación de Baiye, Gaara gradualmente se iluminó. Pero lo que Shou no sabía era eso. Kazumi Iwasaki no tiene miedo de malcriar a estos niños. Gracias por leer esta historia en Muglenation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. En aras de futuras concesiones y tolerancia, eso se llama mirar el panorama general. No importa lo que puedas conseguir. Su propio talento, pero puede competir con Naruto al principio del juego. Mientras la orden de Kazumi Iwasaki, la gente de la Tierra del Agua obedecerá incondicionalmente. Lo que Baiye tiene que hacer es fortalecer a Gaara. En ese caso, su brillantez se habrá ido. Pero no para reírse de Temari, sino para divertirse con su linda apariencia. Aunque puede hacer cosas como criar niños. Vas a ser un maestro. El árbol divino se basa en extraer la vitalidad del planeta para satisfacer sus propias necesidades. Pero ahora no es el momento de ignorar eso. Mirando los billetes en su mano, Temari se quedó atónito. Al ver la actuación de Temari, Kazumi Iwasaki la afirmó en su corazón. Solo porque más tarde en la posición de Mizukage. Como resultado, su fuerza se debilitó gradualmente. Después de que la mujer confirmara la identidad de Temari, llegó a Temari a un lugar. Espera, ¿puedes decirme qué debo hacer exactamente? Temari preguntó sospechosamente. Pero todavía están sucediendo cosas salvajes en muchos lugares. Ella es una ninja de otro pueblo ninja. Los métodos de 923 Baie ni siquiera pueden igualar al sabio de los seis caminos original. Desconocido es a menudo la mejor manera de mantener la majestuosidad de un líder. Se señaló la cara y le dijo a la mujer en estado de shock. Y el propósito es llenar el estómago. Si los usas en la tierra del agua, definitivamente morirás congelado por la noche. Y luego, naturalmente, alguien te llevará a hacer cosas. Después de que Iwasaki Kazumi dijo, dejó que Temari se fuera. No eligió forzar a Iwasaki Kazumi porque tenía el poder de un ninja. Baie puede dominar la fuente alta maravillosa creación. Sin embargo, Temari finalmente pasó la prueba de Kazumi Iwasaki. Temari realmente fue llevado a una escuela para enseñar a los alumnos de primer y segundo grado. ¿De verdad, quieres que haga tal cosa? Temari preguntó con vergüenza. Luego a la izquierda. Expresó el más misterioso Kazumi Iwasaki. La ropa interior es ajustada. Por supuesto que lo sé, pero dado que fue una orden de su alteza real, debe haber una razón para ello. Temari miró los gruesos billetes en su mano y rápidamente los metió en su bolsillo. Pero de todos modos, esto es demasiado desordenado. Afortunadamente, Kazumi Iwasaki rápidamente le hizo saber a Temari lo que iba a hacer. Esto es y... Todavía estaba en trance. Al ver esto, Temari rápidamente agitó su mano. Siempre que se pueda analizar la naturaleza de la bestia con cola. Las operaciones de Iwasaki Kazumi a lo largo de los años han aliviado en gran medida este fenómeno. Por lo tanto, solo se puede decir que el progreso de la práctica de Gaara es bastante satisfactorio. Espera. Escuché bien, dijiste que querías que yo fuera un maestro. Temari estaba estupefacto. Todo el país del agua parece ser propiedad de Kazumi Iwasaki. Gaara se mostró reacio a hacer esta práctica al principio. Para Baie, es algo muy significativo. Parece que su alteza real no te lo dijo, déjame explicarte. Dijo la mujer con una sonrisa. Porque después de ver que Gaara fue educado suavemente por Baie, Shou no se atrevió a tocar este molde de nivel divino. Al menos Kazumi Iwasaki siente que solo las personas con esa mentalidad valen la pena cultivarse por sí mismas. En lugar de irse directamente, estaba buscando a alguien que se encargara de guiarla. Pero aún así, sigue siendo un escalón de super primer nivel bajo la ilusión de Dios. Se retrasó por muchos asuntos oficiales. ¿Por qué realmente no puede entender por qué estos paranoicos en el mundo Okage son tan amargos? Estoy muy desconcertado, señor, debería ser el Daimyo de la Tierra del Agua, ¿por qué me necesita como ninja de Sunalakure? Temari preguntó con cautela. Parece que no importa cuán escandalosas sean las cosas. Después, ella estaba en un estado de ánimo aterrorizado. ¿Qué debe hacer si se ve obligada a hacer algo malo? Incluso si se vuelve honesto, Baie comenzará a estudiarlo tarde o temprano. Vea si puede soportarlo, o elegir actuar de acuerdo con el impulso de su corazón. Al escuchar las palabras de Kazumi Iwasaki, Temari inmediatamente se puso nerviosa. La ropa de la Tierra del Agua son todos estilos muy amplios. Elige tu ropa en una tienda de ropa. Y al mismo tiempo. Pero bajo la educación de la preocupación de Baie, Gaara dijo que nunca se atrevería. ¿Cuánto más temía a Iwasaki Kazumi? Ve a la Tierra del Agua y compra un traje que te quede bien. Iwasaki Kazumi miró a Temari. Baie le está enseñando a Gaara cómo controlar su mente. Pero ahora. Hasta que Temari llegó a la calle comercial de la Tierra del Agua. En opinión de Shouwe. Sí, este es el arreglo de su Alteza Real, así que venga conmigo. La mujer se tapó la boca y se rió entre dientes. No, no. De todos modos, este tipo de cosas son demasiado escandalosas. Todavía soy menor de edad. Temari dijo impotente. Después de todo, no tenía ni idea de lo que Iwasaki Kazumi quería hacer sola. Temari vistiéndose. Este es el resultado del negocio de Kazumi Iwasaki a lo largo de los años. Así pasaron varios meses en un abrir y cerrar de ojos. Observar los cambios de la bestia con cola a través de Hinchuriki es el primer paso del experimento de Baie. No pasó mucho tiempo para que una mujer con un traje de oficina encontrara a Temari. Hola, eres Temari, ¿verdad? Por favor, ven conmigo. En realidad, darme dinero directamente. Al mismo tiempo, no pude evitar calumniar, ¿qué diablos iba a hacer Iwasaki Kazumi? Te necesito por lo que eres, y hablaremos de eso más tarde. Tienes otras cosas que hacer en este momento, dijo Kazumi Iwasaki a Temari. Y así, Temari comenzó su carrera como maestra. En este momento, Gaara ya no necesita considerar la supresión de Shoui. Tentails es una variación del árbol divino. Ya sea que haga calor o frío, puedes sentirte cómodo. Baie simplemente le mostró a Gaara su filosofía sobre el universo. Mientras Naruto está en esta línea de tiempo, el joven maestro se lo merece. La idea, dejar Namikaze Minato ellos mismos. Durante este tiempo, Naruto estaba en problemas. Y esta vez la acción. Snowzau, Uchiha y Tachi contra Namikaze Minato presentó sus propias ideas. Y justo cuando Gaara estaba en el camino correcto. De lo contrario, si el clan Uchiha que hay es un genio paranoico. Todos, naturalmente, no retrocedieron. Ahora, ha renunciado a intentar persuadir a Orochimaru. Físico especial de la familia Uchiha, ya lo tiene claro. Primero, fue porque el original también era un Hinchuriki. En Konoha Village, se está preparando mucho poder de combate. El gran conocimiento será naturalmente admirado por la gente. Tendría una manera, dejar que Naruto Hiraiya hable con un adulto de práctica. Dijo que el acuerdo es bueno después de tres años para ver quién gana al final, le dijo a Sasuke. Debido a su bondad momentánea, Orochimaru ya ha matado demasiadas vidas. Toda la persona se volvió fría. Sasuke, este niño es muy bueno, pero cuanto más amables son los hombres de familia Uchiha, más triste es la ira después de presenciar una tragedia. Ahora Sasuke, una persona necesita su propia calma, ten la seguridad de que lo iluminaré. Uchiha Itachi contra Naruto explicó. Y todos en este mundo son tan ignorantes. Así que en un futuro próximo. Uchiha Itachi puede hacer es evitar a Sasuke en el camino torcido. Ahí tal. En caso de que su lado prometiera a Naruto, Hiraiya se dio la vuelta pero hay otras cosas. Namikaze Minato solo puede asentir con la cabeza. Sasuke se encerró en sí mismo durante mucho tiempo. Una persona así no se puede cambiar fácilmente con palabras. Muchas familias en Konoha Village han enviado a sus propias élites. Naruto desde pequeño, Namikaze Minato ha sido un negocio malo. Después de leer la carta Namikaze Minato Uchiha Itachi, de cara le pregunto. Con la bendición de Asura Chakra, el poder del lenguaje no es menos poderoso que el ninjutsu a gran escala. Si, Sasuke ahora la situación es algo complicada, debe tener cuidado al manejar el trabajo. Uchiha Itachi contra Namikaze Minato explicó. No muchos pueden hacer que Naruto se congracie entre amigos en la escuela ninja. Uchiha Itachi Naruto se había tomado en serio el trabajo. Presumiblemente, los adultos de Hiraiya ciertamente estarán de acuerdo. Después de todo, Naruto es su hijo. Si realmente está preocupado, es posible que desee arrastrarlo temporalmente por un tiempo ahora. Uchiha Itachi Namikaze Minato contra la recomendación de... Incluso en caso de bajas. Como resultado, Naruto en el lado malo, explicó. El ninjutsu del espacio-tiempo de Obito dejó una profunda impresión en Hiraiya. Todos se dirigen al sonido de ninja villaje donde se encuentra Orochimaru. ¿V te vas a preocupar por el asunto de Naruto? Si, ah, la relación del niño con Sasuke va bien. Namikaze Minato suspiró, frente a Uchiha, dijo Itachi. En ausencia de fantasmas interiores. Porque finalmente encontraron la esfera de influencia de Orochimaru. Namikaze Minato asintió. Esta vez la operación es muy peligrosa, y es muy probable que Orochimaru no sea el único enemigo. Hiraiya les dijo a todos seriamente. La madre de Sasuke, Uchiha Mikoto. Gracias por leer esta historia en GoogleNation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Konoha Villaje logró averiguar dónde estaba Orochimaru sin que él se diera cuenta. Uchiha Itachi vio angustia a Namikaze Minato. Sasuke fue testigo después de que la tribu perdiera ambos ojos miserables Shizuan. Naruto fue capaz de tener éxito. Entonces comenzó un dolor de cabeza. El ninjutsu de tiempo y espacio solo puede ser objetivo de otros ninjutsu de tiempo y espacio. Lo estoy haciendo muy bien, pero esta vez el maestro de acción aún no ha terminado, y no me atrevo a garantizar que Naruto, ah. Namikaze Minato está pensando de nuevo. Mientras guía su Sharingan derecho aprovecha el poder de los suyos. Hiraiya inmediatamente decidió llevar a alguien para matar a Orochimaru directamente. Namikaze Minato Naruto no se dejará engañar. Tienen que demostrarle al mundo ninja que Konoha Villaje sigue siendo el mismo Konoha Villaje. Esa Uchiha Itachi Namikaze Minato envió una carta. Quiero que el niño Sasuke se retire temporalmente para practicarlo. Entonces, la solicitud de Uchiha Itachi, tenía que estar de acuerdo. Pero la relación con Kusina extremadamente buena. Entonces, bajo el liderazgo de Hiraiya. Aunque todavía es tan taciturno, ya no es tan gentil y amable como antes. Pero también porque la identidad se compara demasiado con otras personas. Bueno, te daré tres años, ¿es suficiente? Preguntó Namikaze Minato contra Uchiha Itachi. Uchiha Itachi asintió. Usando el poder de la verdad, Baiye le permitió a Gaara ver el pasado, el presente y el futuro de innumerables mundos. El mejor momento para cambiar a una persona con palabras es cuando está en el jardín de infantes. Baiye es, naturalmente, demasiado perezoso para educar a Gaara de una manera tan tierna. Desde que finalizó el último evento de intrusión. Ahora mira, este enfoque ha sido el mejor. Uchiha Fugaku incluso envió a Uchiha Shisui. Se ha dado cuenta de lo pequeño que era su pensamiento anterior. Ha abierto Magetio el hurón sabe. Suficiente, de hecho, casi un periodo de aproximadamente dos años, los problemas de Sasuke se pueden resolver. Uchiha Itachi dijo. Naruto incluso encuentra al hermano de Sasuke, Uchiha Itachi. Se había deshecho de los efectos secundarios de Magetio, solo tomó menos de seis meses. La familia Uchiha está muy interesada en las emociones extremas. Naruto lo intentó muchas veces y nunca conoció a Sasuke. Esa cosa tiene un aura de prueba. Y cuando Sasuke apareció de nuevo, parecía ser una persona diferente. Namikaze Minato Naruto no quería engañar al asunto. Y Gaara empezó a matar gente cuando estaba en el jardín de infantes. Además de Baie, ese es suficiente poder para que Gaara se refiera a un ciervo como un caballo. Ya sea la identidad de Naruto o su relación con Sasuke. Familia Uchiha en este asunto que no es un secreto. Sasuke así, puede crecer junto con su mejor amigo. En segundo lugar, es Asura Chakra en Naruto. Debes conocer la habilidad Magetio de Uchiha Shisui y distinguidos dioses celestiales, pero la habilidad de la familia Uchiha para cuidar a la familia. Gaara está en ese estado ahora. Si Konoha Villaje necesitaba a Namikaze Minato para sentarse en la ciudad, Hiraiya realmente quería traer a sus discípulos. Naturalmente entramos en este periodo. En este sentido, Naruto y la pequeña Sakura son un poco difíciles de aceptar. Y Sasuke más amable que él, el impacto negativo sufrido más grave. Hay empatía entre los dos. Es solo cuestión de tiempo antes de que Gaara se dé cuenta de su propio camino. Porque Konoha Villaje es definitivamente algo malo. Se puede ver que Uchiha Fugaku otorga gran importancia a esta acción. Ya sea entre las pequeñas cosas de la vida o una serie de eventos relacionados con el futuro de Naruto. Un momento. Escuche, Namikaze Minato también es un suspiro. ¿Cómo podría estar en problemas? Espera hasta que Hiraiya regrese a Konoha Villaje. Parece ser lo que las fuerzas deliberadamente provocan problemas entre la comunidad en paciencia, ah. Terminé y entrecerró los ojos dijo. Para continuar con la siguiente acción. ¿Cómo no se me ocurre una manera de destruirlos? Iwasaki escuchó la belleza de las palabras. Tsunade, por otro lado, está luchando contra su miedo a la sangre. Si Baie corre por él, deberías poder correr fácilmente. Debido a esto, Namikaze Minato también sabe lo difícil que es aprender Senjutsu. Entonces, Iwasaki no tiene la intención de molestar a Baie. Casi no mostró ningún deseo mundano. Sasuke ha estado entrenando con su hermano por varios días. No puedo tener prisa. Naruto gritó impotente. En su escritorio, la fábrica Putiajin fue destruida por un consorcio de inteligencia. Desde el punto de vista organizacional el estilo de actuación, a diferencia de lo simple organización. Finalmente consiguieron suficientes personas. La mayoría de Iwasaki en U. No ven oportunidades para ganar dinero. Después de medio día más o menos. Algunos miembros de la organización Akatsuki que han dominado la técnica del sellado ya han comenzado a actuar en el exterior. Pero principalmente Nagato necesita dinero. El mundo ninja volvió al silencio una vez más. Ahora Baie, bajo la cuidadosa guía de la práctica Gaara. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Por lo tanto, Terumime no se atrevió a garantizar la belleza de Iwasaki. Terumime y escuchó, es el claro entendimiento de Asintio con la cabeza. Cuando sea necesario, tome medidas extremas no es posible. Déjalos que sigan así, mi negocio todavía tiene que funcionar. Iwasaki rara belleza irá hasta. Iwasaki adultos, ¿me habéis pedido que haga algo? Terumimeius contra Iwasaki preguntó. Míralo tú. Iwasakius no dijo nada. Mira cómo luce Naruto. Mirando la expresión de Naruto, Hiraiya preguntó de una manera extraña. Muchas cosas terrenales, Baie han estado muy preocupados por él. Entonces Hiraiya llevó a Naruto al monte Myoboku. Para no ser alcanzado por Sasuke, Naruto ni siquiera quería esperar unos días. Ahora la inteligencia de su mano, o muy poco, al final no hay forma de determinar cómo la organización conoce la fuerza. Sí, los adultos de Baie aún no lo saben. Terumimei de repente pensó. Hiraiya pensó en cuando era niña. Y durante este periodo. Sin embargo, la organización de acción Xiao ha comenzado a extenderse a los intereses de la belleza Iwasaki. Esta es la cuarta vez este mes. Dijo la ira de Iwasaki Estados Unidos. Orochimaru escapó después de todo. Sus ojos poco a poco en serio de nuevo. Esto significa que Terumimei se nota de inmediato. Solo porque Baie todavía se ve bastante joven. Iwasaki le dijo a la estadounidense Terumimei. La organización de estas personas misteriosas de donde salió la encuesta, no se considera imposible. Solo ganancias del consorcio Pujin, entregó Terumimei. Tsunade dijo con una cara fuerte. Después de pagar el precio de la aldea ninja del sonido que dirige. Namikaze Minato le contó a Hiraiya lo sucedido. Vas a dejarme llevar a Naruto a la práctica. Hiraiya preguntó con desconfianza. En la impresión de Terumimei, Baie parece lo mismo que el ara legendaria. Recientemente encontró algunas cosas muy importantes que hacer, no hay necesidad, no quiero molestarlo. La belleza de Iwasaki se agita. Comienzan pequeñas guerras en todo el mundo ninja. Entonces, también pedí a los adultos de Iwasaki que me den una semana de tiempo, ser investigado a fondo lo antes posible. Terumimei pensó, contra los E.U. Iwasaki dijo. Durante tantos años, fue la primera vez que vio a la noche blanca, AUF, hacer una cosa con tanta seriedad. La belleza natural de Iwasaki son guiños. Sin embargo, algunos miembros no han podido lanzar hábilmente los nueve sellos del dragón mágico. Y aquí en Konoha Villaje. Se le promete la solicitud de Terumimei. Es simplemente a su antigua vida. Hiraiya dejó el lado de Namikaze Minato para encontrar a Naruto. Después de confirmar con Hiraiya sobre los próximos años. Ya ha pasado una semana. Naruto había estado esperando a Hiraiya durante muchos días en este punto. Sapo sabio. Por fin has vuelto. Se ve aparecer a Hiraiya. 927 Namikaze Minato también miró a Hiraiya con gratitud cuando escuchó esto. Convaiye lo sé desde hace tantos años. No hay inteligencia, no me atrevo a asegurarte, por favor déjame investigar algo. Terumimei dijo a la Iwasaki y la belleza. Pero todavía es imposible penetrar en el misterio de la energía natural. Como gobernante de una capital del imperio. Naruto inmediatamente corrió ansioso. Él no rechazaría esto. Lado de Akatsuki, después de la traición de Orochimaru. Es solo que la relación entre Naruto y Sasuke es diferente. Lo mismo que el ninja. Hiraiya también asintió. Una semana más tarde, más palabras complejas de Konoha Villaje. Él mismo es bueno en el ninjutsu del espacio-tiempo. Enseña personalmente a otros ninjas médicos cómo tratar mejor las heridas. Yo tampoco puedo quedarme quieto. Cuando Hiraiya se preocupó por el estado de Tsunade. Terumimei después de tenerlo en nuestras manos, léelo en serio. Namikaze Minato solo pudo decirle a Hiraiya sin poder hacer nada. Iwasaki Estados Unidos. Después de la audiencia. Monster ha investigado este asunto, pero su fuerza es muy fuerte, los monstruos no tienen forma de aprender más. Después de enterarse de la complicada relación entre Sasuke y Naruto. Los dos compiten entre sí. Solo tenía curiosidad por qué Namikaze Minato de repente pensó en este. Le dijeron que sus fábricas y empresas deben estar alertas a las condiciones locales. Su contrato de invocación también se firmó con los sapos del monte Myoboku. De lo contrario, Iwasaki Ush no molestará a Baile. Inmediatamente fui al llamado Terumimei. Absolutamente no puedo olvidarlo. Iwasaki dijo que los Estados Unidos. Contra los monstruos. Incluso con el propósito de destruir el mundo, las diferentes organizaciones no saben nada, necesitan dinero. Para mantener el funcionamiento de Rai Shinobi Villaje. Entonces, Obito y Nagato primero deben enseñarles cómo usar este sello. De esta forma, la organización Shia'o puede ganar suficientes fondos. Sí. Terumimei finalmente llegó al frente de la belleza de Iwasaki. ¿Por qué tienes tanta prisa, niño? Si este es el caso, puedo llevar a Naruto a practicar, solo para que aprenda la magia del monte Myoboku. Hiraiya le dijo a Mikaze Minato. En ese momento, también convirtió a Orochimaru en su objetivo. Espera hasta que todo se haya calmado. Terumimei comenzó a pensar de nuevo. Aunque varias personas resultaron gravemente heridas, afortunadamente nadie murió. Excepto como una situación muy grave. Orochimaru apenas escapó de las manos de Hiraiya. Lo que no saben es que Baiye experimentó el tiempo, ya son dos vidas normales aún más. Iwasaki y la belleza que hacen que esas personas con Terumimei olviden la identidad de Baiye. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Mizukage-sama, mantente a salvo. Mirando a Terumimei que apareció frente a él, Namikaze Minato lo saludó de inmediato. Ahora es el momento de una estrecha relación entre las dos partes. Y hay industrias comunes a desarrollar. No solo Namikaze Minato, sino también la gente de Konoha Villaje tiene una buena impresión del país del agua y Kirigakure. O Kage-sama, la próxima vez que venga aquí, hay algo que quiero preguntarle. Terumimei le dijo a Namikaze Minato. Cuando Namikaze Minato escuchó esto, inmediatamente se puso serio. ¿Qué es exactamente? Namikaze Minato le preguntó a Terumimei. Nos gustaría pedirle a Konoha Villaje que vaya al mundo ninja para investigar algo sobre una organización llamada Akatsuki. Terumimei dijo seriamente. Namikaze Minato inmediatamente mostró una mirada seria. Es probable que esta organización sea la organización donde está el hombre enmascarado. Entonces Namikaze Minato comenzó a prestar atención al grupo desde el principio. A decir verdad, en Konoha Villaje hemos estado prestando atención a esta organización antes. Namikaze Minato dijo seriamente. De verdad, intercambiemos información primero. Terumimei dijo. Acabo de contarle a Namikaze Minato sobre las diversas acciones de la organización Akatsuki en el mundo ninja recientemente. Cuanto más escuchaba Namikaze Minato, más sorprendido se volvía. Aunque estaba en Konoha Villaje, sabía que todavía había algunas pequeñas guerras en el mundo ninja. Pero estas guerras tienen poco que ver con Konoha Villaje. Namikaze Minato no podía notar las acciones de Akatsuki sin una participación en ellas. Parece que están ganando dinero con la guerra. Namikaze Minato escuchó las palabras de Terumimei. Se dice emocionalmente. Aunque las causas de estas guerras son diferentes. Pero hay una cosa en común. Es decir, el momento de su erupción es muy inteligente. Casi siempre en un corto periodo de tiempo estallaban conflictos de pequeña escala debido a varias coincidencias. No podemos permitir que continúen así, ya sea para el comercio de nuestro país acuático o la construcción de su aldea de Konoha. Tenemos que detenerlos. Terumimei le dijo a Namikaze Minato. Namikaze Minato naturalmente asintió. Tales organizaciones malvadas deben ser eliminadas. Pero hay un problema. Es difícil lidiar con estos tipos si solo confías en ti y en mí. Namikaze Minato dijo impotente. Esta vez la acción no es inesperada. Incluso su ocaje puede hacerlo. De lo contrario, confiar solo en el Honinen Ninja Villaje no sería un rival para estos misterios en absoluto. ¿Estás pensando en reunir al resto del mundo ninja? Con el debido respeto, eso no parece realista. Terumimei negó con la cabeza y le dijo a Namikaze Minato. Ahora, en todo el mundo ninja, solo sus cinco países pueden luchar contra la organización de Akatsuki. Pero es imposible que los cinco países vivan en paz. El primero es el país del trueno. La tierra del trueno ahora se ha convertido en un títere económico de la tierra del agua. Aunque el Daimyo de la tierra del trueno definitivamente aceptará cooperar con las acciones de Kazumi y Iwasaki. Pero eso no significa que Cloud Shinobi Villaje esté de su lado. El Raikage actual ha pasado a la cuarta generación. Es incluso más radical que el Raikage de todas las dinastías. Y lo mismo ocurre con su Nagakure. El Baki actual parece estar en armonía con Namikaze Minato. Mientras se arriesgue, se rebelará contra Konoha Villaje. E Iwagakure se ha vuelto autista. Al igual que Kirigakure en ese entonces, no hay absolutamente ninguna intención de contactar al mundo exterior. Así es, ahora parece que somos los únicos que tenemos la capacidad de preocuparnos por todo el mundo ninja. Namikaze Minato se quedó atónito por un momento y luego sonrió con impotencia. Después de haber identificado quién participará en el programa. Terumimei y Namikaze Minato fueron a prepararse pronto. Konoha Villaje, porque Hiraiya ya llevó a Naruto a practicar. Tsunade ahora le está enseñando a la pequeña Sakura a aprender ninjutsu médico. Y ella no recuperó la capacidad de luchar. Así que Namikaze Minato trajo a Kakashi y Midui. Estas dos personas son consideradas las personas más avanzadas en Konoha Villaje hasta el momento. En cuanto a esos ninjas familiares. Namikaze Minato no eligió traerlos. Esta vez la operación es una operación encubierta. Namikaze Minato no quiere filtrar la noticia si puede. Shiku, te dejaré el cuidado de la aldea durante este tiempo. Namikaze Minato le dijo a Narashikaku. Al escuchar esto, Narashikuku naturalmente asintió. Sin embargo, Minato, todavía tienes que volver lo antes posible. Narashikaisa dijo impotente a Namikaze Minato. Namikaze Minato asintió con seriedad. Si se va por mucho tiempo, inevitablemente las personas con corazón se aprovecharán de él. Cero. Pide flores. Puede causar disturbios en Konoha Villaje. Entonces vamos. Oh. Siento que mi juventud se está quemando. Kakashi y Midui saludaron sucesivamente a Narashikaku. Luego dio media vuelta y se fue, siguiendo a Namikaze Minato. Espera hasta que Namikaze Minato y los demás lleguen al lugar acordado para reunirse. Terumime ya ha estado esperando aquí por un tiempo. Aunque ahora hay muchos elite honinen en Kirigakure. Sin embargo, el número de ninjas que pueden seguir el ritmo de lucha de Terumimei sigue siendo relativamente raro. Así que Terumimei trajo directamente al Kirigakure Ambu, que era el mismo Zili. Ha pasado mucho tiempo, Mizukage-sama. No hay necesidad de decir palabras más educadas, vamos ahora. Terumimei le dijo a Namikaze Minato. Luego, todos corrieron juntos hacia la frontera entre el País del Fuego y el País de la Tierra. Según la información, la gente de Akatsuki parece estar activa en esa área. Terumimei le dijo a Namikaze Minato. Sí, después de todo, a ese viejo le gusta usar la guerra para beneficiar a Iwagakure. Namikaze Minato suspiró con impotencia. Onoji es un anciano de la misma época que Sarutobi Yeruzhen. Naturalmente, su mente comenzó a acercarse a Sarutobi Yeruzhen. Tal vez, esa organización Akatsuki también brindará servicios a Iwagakure. Kakashi dijo con indiferencia. Con eso, Namikaze Minato volvió a mirar a Kakashi. No puedes hacer conjeturas como esta, no es bueno si hay un malentendido. Namikaze Minato le dijo a Kakashi. Al escuchar esto, Kakashi se encogió de hombros con indiferencia. Iwagakure es belicoso, pero más peligroso que Cloud Shinobi Villaje. Porque continuarán tomando varias pequeñas acciones antes y después de la batalla. Comparado con Cloud Shinobi Villaje, que es recto. Los medios de Iwagakure son aún más despreciables. Con el progreso continuo del grupo. Finalmente se están acercando al destino de esta misión. Todos, prepárense, pueden aparecer en cualquier momento en los próximos días. Namikaze Minato dijo a la multitud. La información fue investigada conjuntamente por los ninjas Anbu de las dos aldeas y hay pocas posibilidades de error. Todos asintieron y luego se escondieron en los alrededores. Y. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Después de unos días. La meta finalmente está aquí. La túnica de nube roja con un fondo negro es la misma que la del hombre enmascarado. En ese momento, Kakashi estaba en un grupo con Midui. Es responsable de la delimitación del entorno circundante. Y fue en ese momento que aparecieron los miembros de Akatsuki. ¿Qué? ¿Vas a notificar a Okage-sama? ¿Podría Gumi preguntarle a Kakashi? Y Kakashi miró a Midui. Déjame preguntarte, ¿qué vas a hacer? Por supuesto que Subi los sometía a ambos. Dijo Gumi serio de inmediato. Los ojos de pez muerto originales de Kakashi se han convertido en más pescado salado. La otra parte puede tener la fuerza que incluso el maestro solo puede atar, no podemos actuar precipitadamente. Al escuchar las palabras de Kakashi, Midui reflexionó. Entonces, ¿qué debemos hacer? Podría Gumi preguntarle a Kakashi 927. Deja que Parker le informe al maestro, los vigilaremos aquí primero, dijo Kakashi. Luego, dejó que Midui mirara aquí primero. Silenciosamente llegó a un lugar más alejado y llamó a Parker. Yo, Kaká, eh. Parker solo quería saludar a Kakashi. Fue Kakashi quien se tapó la boca. Hay enemigos muy peligrosos cerca, no hagas ningún ruido. Kakashi le explicó a Parker, quien estaba desconcertado. Al escuchar esto, Parker le asintió. Eh, asfixiarme. Después de que Kakashi soltó la boca de Parker, Parker inmediatamente respiró hondo. Luego le preguntó a Kakashi. Parece que no te he visto en una misión tan peligrosa en mucho tiempo. Sí, recientemente, el mundo ninja ha comenzado a ser inestable nuevamente. Kakashi dijo con emoción. Luego, inmediatamente entregó la información que quería transmitir a Parker. Cállate y muévete rápido, ¿de acuerdo? No te preocupes, aún no soy viejo. Parker tranquilizó a Kakashi. Entonces comenzó a actuar. Asegúrate de que nadie esté detrás de Parker, Kakashi está de regreso con Midwee. ¿Cómo está la situación? Kakashi, que acababa de bajarse, inmediatamente le preguntó a Midwee. Todavía están esperando allí, como si estuvieran tratando de ponerse en contacto con alguien, explicó Midwee. Luego, Midwee señaló a uno de los hombres con una enorme guadaña en la espalda. Es un tipo al que le gusta pensar, escúchalo, dijo Midwee. Kakashi escuchó las palabras e inmediatamente comenzó a concentrarse en recopilar información. No le tomó mucho tiempo saber los nombres de estas dos personas. El que tiene la guadaña en la espalda se llama Idan, y el que tiene la máscara se llama Kakuzu. Y también sepa que los dos están aquí para hacer tratos con la gente. Parece que de hecho están creando guerras en el mundo ninja. Kakashi dijo seriamente. No siente simpatía por la guerra. Porque sus dos mejores amigos murieron a causa de la guerra. Sin embargo, ¿por qué harían esto? Preguntó Gui con suspicacia. Si son fuertes. Entonces, incluso si no comienzan una guerra, muchas personas en el mundo ninja elegirán contratarlos. Este tipo de cosas no son infrecuentes en el mundo ninja. Una de las aldeas ninja en los cinco países principales cuenta como una. La tarifa de comisión es mucho más alta que la del pueblo shinobi promedio. Es porque los ninjas de estas aldeas ninja son poderosos y están respaldados por cinco países importantes. A los empleadores ricos, naturalmente, les gusta gastar dinero para evitar problemas. Sin embargo, hay mucha gente pobre en el mundo ninja. Simplemente no pueden permitirse contratar a estos ninjas de los cinco países principales. Entonces, algunos poderosos ninjas errantes viajarán por todo el mundo ninja y aceptarán la confianza de estas personas. Algunos de los más fuertes optarán por trabajar en el mercado negro. La existencia de estas personas también ha provocado un caos frecuente en el mundo ninja. Si mi suposición es correcta, deberían estar tan cortos de dinero que quieren vender la guerra. Supuso Kakashi. Y Midgumi se dio cuenta de algo. Si adivinaste correctamente, deben tener grandes planes. Dijo Gumi con seriedad. Y justo cuando estaban pensando cuál era el propósito de la organización de Akatsuki. Finalmente apareció el socio comercial de Ida Nikakuzu. No es ese el atuendo de Iwagakure. Mirando la apariencia de la persona que vino, Midgumi inmediatamente dijo sorprendido. Aunque estas personas esconden el protector de frente. Pero Midgumi todavía ve sus identidades a partir de sus atuendos y algunos detalles de acción. Solo los ninjas de Iwagakure se vestirían así. Pero ustedes son muy lentos. Ida miró al ninja de Iwagakure frente a él e inmediatamente comenzó a quejarse. Y Kakuzu detuvo a Ida a tiempo. Está bien. No necesitas hablar aquí. Kakuzu le dijo a Ida que se callara. De lo contrario, no le importaría hacer sufrir un poco a Ida. Como cortarle la cabeza a Ida ni volver a coserle la boca. Escuchar a Kakuzu se enojó un poco. Ida fue quien murmuró en voz baja. Este tipo es así, no te ofendas. Kakuzu dijo cortésmente. Para estos padres maestros de oro, se puede decir que la actitud de Kakuzu es muy respetuosa. Está bien, no es la primera vez que trabajamos juntos. El ninja de Iwagakure agitó su mano. Han estado acostumbrados durante mucho tiempo a la inconsistencia de Ida. Bueno, entonces, no sé qué tenemos que hacer esta vez. Ida le preguntó al ninja de Iwagakure. Necesitamos una nueva tierra, y todo lo que tienes que hacer es capturar la tierra de los pájaros, dijo el ninja de Iwagakure. Después de escuchar el contenido de la tarea. Los ojos de Kakuzu también se iluminaron. La propiedad en la tierra de los pájaros, las herramientas y las instalaciones de producción deben conservarse naturalmente, pero usted puede quedarse con el resto. Dijo el ninja de Iwagakure con indiferencia. No fueron sus aldeanos de Iwagakure los que nos molestaron en preocuparse por la vida de la gente de Beer Country. Kakuzu de repente mostró una sonrisa de satisfacción. 3-5 A diferencia de otras potencias, Kakuzu tiene un fuerte deseo de dinero. Kakashi, Iwagakure está yendo demasiado lejos. Podría Gumi bajar la voz. Pero su voz todavía estaba llena de indignación. Y Kakashi lleva mucho tiempo sorprendido por este tipo de cosas. El ex-danzo también usó este método para obtener ganancias para sus subordinados. Pero fue rápidamente detenido por Sarutobi y Uvzen. Kakashi sabía sobre este tipo de cosas cuando estaba en Anbu. Y en este momento. Namikaze Minato y Terumimei ya están aquí. Gracias por su arduo trabajo. ¿Son esos dos enemigos? ¿El otro grupo parece ser de Iwagakure? Tanto Namikaze Minato como Terumimei preguntaron con curiosidad. Kakashi rápidamente le contó a Namikaze Minato y Terumimei lo que sucedió antes. Gracias por leer esta historia en GoogleNation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Escuché que Iwagakure en realidad usó la organización Akatsuki para satisfacer sus propias necesidades de expansión. Las caras de Terumimei y Namikaze Minato se pusieron serias. Señor Okage, ahora no es el momento de revelar estas verdades, esperemos hasta que los ninjas de Iwagakure se vayan, entonces actuemos. Terumimei tiene sus propias consideraciones. Ahora, incluso si aparecen, derrotarán a todos los ninjas en Iwagakure. Después del incidente, Onoji también puede insistir en que este asunto no tiene nada que ver con su Iwagakure. Namikaze Minato asintió. Iwagakure no podrá pagar el precio solo por tener pruebas. Al poco tiempo, el ninja de Iwagakure también explicó las cosas claramente. Después de entregar el depósito para la misión a Kakuzu, pronto desaparecieron en el bosque. Está bien, tenemos que actuar rápido. Kakuzu instó a Idan. No puede esperar para obtener la recompensa de la misión. Realmente, cada vez que se trata de dinero, te emocionas inusualmente. Idan se quejó sin poder hacer nada. Pero no podía hacer nada con Kakuzu. Kakuzu, que ha convertido su cuerpo en un rencor, no tiene sangre humana en su cuerpo. Sin embargo, aunque tengo muchas ganas de dividir el juego con Kakuzu. Pero Idan no es más que bromas aburridas. Para él, los muertos vivientes. Solo la emoción entre la vida y la muerte puede aliviar su aburrimiento. Y fue entonces cuando la mente de Idan comenzó a divagar. Un kunai grotesco brilló en sus ojos en un instante. Esto es lo que... Idan miró al kunai con sorpresa. Antes de que pudiera averiguar que era esta cosa. Namikaze Minato ya está en la cima de su cabeza. Rasengan. Namikaze Minato realizó la segunda etapa de Flying Thunder God que no se ha utilizado durante mucho tiempo. Golpea a Idan directamente en la nuca. La enorme fuerza hizo que el cuerpo de Idan cayera al suelo sin control. Después de darle un uniforme a Idan, Namikaze Minato inmediatamente saltó no muy lejos. Otros están observando en secreto la situación en el campo de batalla. Si no me equivoco, debería ser el actual cuarto KG, ¿verdad? Kakuzu ignoró a Idan que tarareaba en el suelo por primera vez. En cambio, miro la cara de Namikaze Minato con seriedad. Así es, tu compañero ha sido tratado por mí. Será mejor que lo agarres. Namikaze Minato dijo seriamente. A través de las observaciones previas de Kakashi y Midui. Namikaze Minato ha sido identificado. Entre el duro de muertos vivientes, el que está a cargo es Kakuzu. Entonces, en este momento, él alimentó directamente a un Rasengan. Duele. ¿De dónde salió este tipo? Pero en ese momento, Idan emitió un zumbido. Esto puso una mirada de sorpresa en el rostro de Namikaze Minato. Estaba seguro de que la columna vertebral de Idan acababa de ser aplastada por su propio Rasengan. Según el sentido común, es imposible que esté vivo. Oye. Kakuzu. Date prisa y ocúpate de mi lesión en la espalda. Idan le gritó a Kakuzu. Kakuzu dio un paso adelante y se agalló. Una inspección general del cuerpo de Idan. Es inútil, como dijo, ya te resolvieron. Kakuzu sacudió la cabeza con impotencia después de observar durante un rato. Idan no perdió su vitalidad debido a las características de sus propias habilidades. Pero su columna vertebral fue aplastada por Namikaze Minato en un instante. Incluso de acuerdo con la capacidad de recuperación de Idan. Tendría que pasar al menos varios días en cama antes de poder recuperarse. Deberías quedarte allí obedientemente, esta batalla no tiene nada que ver contigo. Kakuzu terminó. Levantó la pierna y pateó a Idan directamente al bosque en la distancia. De todos modos, él no morirá, así que no te interpongas aquí. Entonces, Kakuzu miró a Namikaze Minato. No esperaba que el digno Okage se dignara a tratar con un personaje como nosotros. Kakuzu dijo sin comprender. Sus habilidades son muy extrañas. Es imposible que alguien se aproveche cuando se encuentra por primera vez. Entonces, aunque Namikaze Minato es bueno en ninjutsu de tiempo y espacio, Kakuzu no cree que sea derrotado en un solo cara a cara. Eres demasiado peligroso. Tengo que tratar contigo personalmente. Namikaze Minato de repente se puso serio después de escuchar esto. Su técnica Flying Thunder God se ha vuelto cada vez más competente. En cualquier caso, pudo trasladarse a un lugar seguro. Ambos confían en que se encuentran en una posición de absoluta seguridad. Así que nadie se estremeció, solo observándose en silencio. Finalmente. Todavía Kakuzu no pudo evitarlo. Estilo de viento. Aplastante. El viento violento convergió instantáneamente. La masa de viento condensada incluso hizo que el aire comenzara de distorsionarse. Sentí el poder destructivo de este movimiento. Namikaze Minato activó inmediatamente el arte Flying Thunder God. Él mismo solo refinó algunos ninjutsu. Pero estos ninjutsu no son una excepción. Todos ellos tienen una gran versatilidad. Namikaze Minato apareció instantáneamente frente a Kakuzu. La mano se condensó en un Rasengan otra vez. ¿Qué? Kakuzu miró con horror la repentina aparición de Namikaze Minato. Esta escena estaba más allá de su cognición y le hizo perder la capacidad de actuar por un tiempo. Namikaze Minato ha aprovechado esta gran oportunidad. Envió a Rasengan directamente al corazón de Kakuzu. Lo noqueó por todos lados. ¿Tú lo hiciste? Namikaze Minato rápidamente ajustó su respiración. Luego miró seriamente el humo y el polvo en la distancia. Por el 927 Igan de hace un momento. Ahora Namikaze Minato comienza a preguntarse si este hombre enmascarado también tiene la capacidad de ser inmortal. Después de un tiempo, Kakuzu realmente se levantó de nuevo. Es increíble, si no recuerdo mal, tu técnica del dios del trueno volador debería necesitar tu cuna y para marcarla. Kakuzu miró su pecho. Allí, la máscara Butter Style ha sido aplastada por el Rasengan de Namikaze Minato. Si no fuera por su oportuna respuesta. Me temo que su cuerpo, la máscara y arte Style, no puede escapar al destino de ser aplastado en este momento. Realmente me conoces, pero tu comprensión de mí todavía es de hace 10 años. Namikaze Minato dijo seriamente. Después de tantos años, su fuerza no se detiene. Mientras haya un cierto espacio dentro de la técnica Flying Thunder God, él puede aparecer instantáneamente allí. Sin embargo, Namikaze Minato, naturalmente, no le diría a Kakuzu sobre esto. Como se esperaba del legendario ninja conocido como el brillo dorado, tu cabeza es realmente digna del escándaloso precio. Kakuzu se quitó la ropa. Cuatro máscaras de escapismo aparecieron frente a Namikaze Minato. ¿Qué es esto? Al ver el cuerpo aterrador de Kakuzu, Namikaze Minato también se sorprendió por un tiempo. Al igual que tú, también tengo una técnica secreta en la que soy bueno, y podrás verla de inmediato. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Las habilidades de ese tipo son demasiado escandalosas. ¿Y qué son esos monstruos con máscaras? Namikaze Minato y Kakuzu ya han comenzado una feroz pelea. Esto hizo que Terumime y Kakashi pensaran que esas máscaras podrían ser la debilidad de Kakuzu. Solo quedan cuatro máscaras, así que es hora de que tomemos medidas. Kakashi dijo seriamente. Incluso si están dispuestos a darles información, tienen que preocuparse de si está diciendo tonterías. Kakashi tiene razón, no tenemos nada que hacer ahora. Namikaze Minato dijo impotente. Escucharon algo y tuvieron que dar una respuesta. Las habilidades de este tipo son demasiado extrañas y no me atrevo a mantener mis manos. Solo puedo disparar a sus puntos vitales. El maestro Okage no necesita culparse demasiado, después de todo, esta es una batalla. Terumimei se puso de pie y dijo. Encontré un paso para Namikaze Minato. La situación se ha convertido en lo que es ahora. Años de investigación en ninjutsu del tiempo y el espacio han hecho que los nervios reflejos de Namikaze Minato sean particularmente rápidos. El Raikiri de Kakashi corta la máscara de Fire Stile directamente. Todos caminan hacia el bosque, Nuo Ao, bosque. Sin embargo, es una pena que este tipo esté muerto. Quería pedir información. Kakashi miró el cuerpo de Kakuzu y suspiró. ¿Tú también lo crees? ¿Mizukage Sama? Kakashi también levantó la cabeza. En un instante, Namikaze Minato se acercó a Kakuzu que todavía estaba aturdido. ¡Ups! Al ver al Golden Retriever aparecer de repente frente a él, Kakuzu se dio cuenta de repente de que algo andaba mal. ¿Qué pasó con el cuerpo de este tipo? Podría Gui escuchar las palabras e inmediatamente comenzó a prepararse. Si Namikaze Minato no reaccionara a tiempo en este momento, se estima que sería quemado directamente por la lava fundida que escupió Terumimei. No importa, realmente no hay necesidad de preocuparse demasiado por esa situación. Namikaze Minato expresó su comprensión. Por lo tanto, la batalla de Kakuzu puede describirse como sin escatimar esfuerzos. Los tres comienzan de inmediato. Estilo relámpago. Raikiri. Pero las propias habilidades de Kakuzu no son menos. Fue asediado por cuatro personas con una fuerza similar a la suya, y fue un ataque furtivo instantáneo. Midgumi rompió la máscara Winstile con una patada. La fuerza de Namikaze Minato es una de las mejores en el mundo ninja actual. Cada uno de estos guerreros también tiene habilidades de fijación y control. La técnica de disolución de monstruos de Terumimei es cubrir la máscara Lignin Stile con su cuerpo juntos. Si la batalla se ha enredado tanto, es posible que no pueda ganar. E tilde tilde. Ese tipo de persona que parece tener un cerebro divertido, ¿cómo puede proporcionarnos alguna información? Dijo Gulli impotente. Haz que Namikaze Minato sea completamente imparable. Justo en frente del corazón. Kakashi, Midgumi y Terumimei eligieron el ninjutsu que mejor se adaptaba a la situación en un instante. ¿Qué? Todavía hay gente. Namikaze Minato también sacudió la cabeza con impotencia. Su ninjutsu tiene una amplia gama de ataques indiscriminados. Creía en la fuerza de Namikaze Minato. Ya que estamos todos aquí, no podemos volver con las manos vacías, cerrarle la boca a este tipo. Terumimei dijo palabras crueles con una sonrisa. Al ver la apariencia confiada de Kakashi, Terumimei tuvo que obligarse a sí misma a creer las palabras de Kakashi. Aunque Flying Thunder Go de Namikaze Minato es bastante formidable. Namikaze Minato gritó y presionó a Rasengan contra el pecho de Kakuzu. Kakuzu luchó en el suelo por un momento y pronto perdió la voz por completo. Puso una postura de carrera, listo para usar las artes marciales que había cultivado. Pero Terumimei y Midgumi, y Namikaze Minato todavía tienen cierta distancia. Ah. ¿Por qué trajiste a tanta gente aquí? ¿Dónde está Kakuzu? En este momento, Idan también vio a Namikaze Minato y otros. Él no tiene ese ninjutsu destructivo masivo. Incluso si lanzan un ataque furtivo, Namikaze Minato puede esquivarlo de inmediato. Por ejemplo, aunque esos monstruos no tienen miedo a los ataques. Inmediatamente frente a ellos, es un cañón de boca. No he esperado a que Namikaze Minato se acerque. Kakashi es el maestro de Namikaze Minato. Hechizo del dios del trueno volador activado. Kakuzu inmediatamente escupió sangre negra. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Si hubiera sabido que Idan era tan escandaloso, debería haberlo matado directamente. Pero cuando el Rasengan de Namikaze Minato está a punto de golpear la máscara, Kakuzu lo esquivará intencionalmente o no. Como resultado, algunos de sus detalles de combate quedaron expuestos. Los hombres como Namikaze Minato se estremecieron. ¿Qué tipo tan cruel? Los tres no pudieron evitar tener esos pensamientos en sus corazones. Y frente a la máscara Lignin de Stile está Namikaze Minato. Mugui, que se escondía en la oscuridad, también dijo con ansiedad porque vio esta escena. Esas máscaras pueden ser la clave. Escuche las palabras de Mugui. Ese es el color del rencor. No te preocupes. La velocidad de reacción del profesor es absolutamente buena. Kakashi dijo con confianza. Si Namikaze Minato se lesiona accidentalmente debido a esto, la emoción será enorme. Kakuzu, que estaba luchando contra Namikaze Minato, no pensó en eso en absoluto. Terumimei, que había estado observando durante mucho tiempo, dijo de inmediato. Luchar contra él definitivamente no es algo fácil. Ante una técnica tan secreta, Namikaze Minato no tiene nada que hacer. Mugui miró todo el cuerpo de Kakuzu con tentáculos de diferentes grosores, y no pudo evitar fruncir el ceño y dijo. ¿Quién sabe, hay tantas técnicas secretas en el mundo ninja, cuál es la herencia de la aldea ninja? Kakashi se encogió de hombros. Ah, ah. Hoja fuerte torbellino. Estilo lava. Técnica de fusión de monstruos. Los únicos cuatro corazones restantes se rompieron instantáneamente al mismo tiempo. Espera. Tenemos que hacerle saber a Okage-sama que estamos a punto de actuar. Terumimei dijo rápidamente al ver esto. Solo tenían que hacer lo mejor que pudieran. Es como si el asesino se encontrara con cuatro guerreros. Incluso frente al ninjutsu del tiempo y el espacio, las cuatro máscaras del mismo cuerpo pueden tomar respuestas oportunas rápidamente. Acaban de escuchar todo tipo de tonterías de la boca de Idan. Maestro, estoy empezando a arrepentirme. Kakashi dijo con ojos crispados. Ese tipo de chico se ve divertido. En este punto, Idan ya había comenzado a pensar en eso solo. Kakuzu no tiene ninguna posibilidad de ganar. Señor Okage, estaba realmente ofendido en este momento. Terumimei se disculpó con Namikaze Minato. Aprovechando el momento en que Kakuzu reveló sus defectos. Pero es demasiado tarde para reaccionar ahora. Rasengan. El temperamental Migui se enfrentó directamente con Idan. Pero Namikaze Minato es exactamente lo que dijo Kakashi. Incluso si es una broma con Namikaze Minato o algo así, no importa. Y el rostro de Migui mostró una expresión exagerada. Incluso puede que Namikaze Minato se lo lleve sin darse cuenta. Ya que este tipo está muerto, vamos a preguntarle al parlanchín ahora mismo. Kakashi dijo a la multitud. Después de pasar mediodía, varias personas finalmente controlaron a Idan. Namikaze Minato, que es bueno sellando, selló completamente el cuerpo de Idan. Hizo que perdiera el control del área debajo de su cuello. Por supuesto, la boca de Idan también estaba sellada. Y Migui, que estaba en la línea con Idan antes, subió a Idan. ¿De verdad quieres traer a este tipo a la aldea? Kakashi miró a Idan, quien estaba retorcido y retorcido y luego enseñado por Migui y Ronfist. No puedo evitar preocuparme profundamente por Konoha Villaje. No es bueno que un tipo así entre al pueblo. Al menos trata de ver si puedes encontrar alguna información útil de su boca. Namikaze Minato le dijo a Kakashi. Idan ha sido controlado por su sello. Idan representa una pequeña amenaza para Konoha Villaje siempre que otros no lo desbloqueen. Todos trajeron a Idan y se prepararon para regresar a Konoha Villaje. Y no mucho después. En el lugar donde murió Kakuzu, apareció de repente un clon de Witezetsu. Esto es terrible, el plan de Madara acaba de comenzar y dos personas murieron. El clon de Witezetsu dijo preocupado. Pero su poder de lucha está casi al mismo nivel que Genin. Naturalmente, no se atrevió a molestar a Namikaze Minato y los demás. En este caso, solo puede decirle a Obito sobre la situación aquí primero. Aprovecha el movimiento de alta velocidad de la técnica Maifli. 930, el clon de Witezetsu, pronto llegó a la torre de Rain Shinobi Villaje. No es bueno. Madara. La persona que enviaste fue asesinada por los ninjas de Konoha Villaje. Escucha las palabras del clon de Witezetsu. Los movimientos de Obito también están estancados. Sea claro, que dos personas fueron asesinadas. Después de que Obito se calmó por un tiempo, inmediatamente le preguntó al clon de Witezetsu. Es ese tipo con tentáculos por todo el cuerpo, y ese tipo prolijo con una hoz en la espalda. Este clon de Witezetsu tiene una memoria relativamente pobre. Solo puedo describir aproximadamente la apariencia de Kakuzu y Idan. En realidad son ellos dos, ahora va a ser difícil. Dijo Obito con dolor de cabeza. Idan y Kakuzu no son realmente fuertes entre Akatsuki. Sin embargo, el talento de Kakuzu se centra principalmente en la gestión de las finanzas. Esto le ahorró mucho esfuerzo a Xiao. Ahora que Kakuzu ha muerto, habrá serios problemas con la cadena de capital de Akatsuki. No le cuentes a Pine y Conan sobre esto por ahora, baja tú primero. Obito le dijo al clon de Witezetsu. El clon de Witezetsu también se fue honestamente. Es el truco del maestro otra vez, parece que el plan, a URF, tiene que cambiar de nuevo. Obito pensó con el ceño fruncido. Namikaze Minato saboteó repetidamente sus planes. Pero Obito no tiene nada que hacer. El pueblo de Konoha actual ya es difícil, además de un misterioso Kirigakure. Incluso si conocen a todos los miembros juntos. Puede que no sea posible derrotar a estos dos pueblos ninja juntos. Todavía tengo que encontrar el dinero de Kakuzu primero. Obito pensó en silencio en su corazón. Kakuzu es un adicto al dinero y tiene mucho dinero escondido dentro de sí mismo. Con este dinero en la mano, Shiaokai no perderá la fuente de fondos de repente. Pensando en esto, Obito inmediatamente convocó a varios clones de Witezetsu. Haz que busquen en el mundo ninja el dinero que dejó Kakuzu. Mismo. Por la muerte de Idan y Angle. Las acciones de los otros miembros también han sido mucho más honestas. No hay necesidad de preocuparse de que los activos de Kazumi y Basaki se vean afectados por las acciones de Akatsuki. Unos días después, el departamento de interrogatorios de Konoha Villaje. Estos expertos que torturaron a los prisioneros finalmente abandonaron sus planes para extraer información de la boca de Idan. Idan es simplemente el oponente más difícil al que se han enfrentado. Este chico en realidad está disfrutando de la estimulación que el dolor le brinda. Cuanto más cruel es el método de tortura, más emocionado está Idan. Incluso Sena y Visi no pudo con Idan. Idan sigue siendo inmortal. La columna vertebral que Namikaze Minato lesenó antes casi se ha recuperado. Loro Kage, lamento que no hayamos terminado nuestra misión. En ese momento, Morina y Viki le dijo a Namikaze Minato con una cara llena de vergüenza. Al ver esto, Namikaze Minato rápidamente hizo que Morino y Viki se pusiera de pie. No es de extrañar, chicos, ese tipo es tan raro. Si no hay información útil, entonces encuentre una manera de matarlo. Namikaze Minato le dijo a Ibisi Mori. Aunque no hay información sobre Akatsuki. Pero Idan es un asesino pervertido, todos ya lo saben. Además de oscurecerse por la tortura, Idan ha estado gritando sobre asesinatos todos los días. Tal escoria, sería barato para él morir. Es muy simple ejecutarlo, simplemente quemarlo hasta convertirlo en cenizas con fuego, dijo Sena y Ibisi. La inmortalidad de Idan es limitada. Si las células se destruyen por completo, él también morirá. Si ese es el caso, hagámoslo. Namikaze Minato asintió. Luego dejó de preocuparse por la vida y la muerte de Idan. Poco después, Idan fue puesto en un incinerador por Mitarashi Anko y reducido a cenizas. El dúo de no muertos de Akatsuki ha muerto hasta ahora. Después de eso, las acciones de Akatsuki también se ocultaron. Algunas tareas innecesarias, tampoco se tocan por completo. También por esto. Terumime no pudo obtener la información e Iwasaki Kazumi aún perdonó a Terumimei. Después de todo, el resultado es bueno y sus activos han comenzado a funcionar con normalidad. Es solo que Kirigakure tiene que asumir el costo de esta operación. Terumimei naturalmente aceptó este resultado. Al mismo tiempo, en una isla alrededor de la Tierra del Agua. Baiyi está probando el progreso de la práctica de Gaara. Ha pasado un año entero desde que Gaara vino a Baiyi a practicar. El carácter de Gaara también ha cambiado drásticamente. Los círculos oscuros debajo de los ojos han desaparecido y toda la persona se ve tan refrescante como la brisa. ¿Estás seguro de acortar el tiempo a cinco minutos esta vez? Baiyi le preguntó a Gaara. Gaara asintió con seriedad. En ese caso, comencemos. Escuchar la contraseña de Baiyi. Gaara inmediatamente comenzó a concentrar sus habilidades. Cuando un grano de arena apareció repentinamente en el aire, una gran cantidad de arena loca apareció en un instante basada en ese grano de arena. Solo tres minutos. Una isla de arena con un área de hasta cuatro kilómetros cuadrados, bajo el control de Gaara, apareció en el aire. Al ver esto, Gaara ajustó su respiración. Vi su mano extendida repentinamente estallar en venas azules. Y NASA Island también ha comenzado a cambiar. La isla que originalmente estaba compuesta de arena amarilla de repente se convirtió en la apariencia de tierra negra. Entonces Gaara controló la isla y la hizo flotar en el mar. Cuatro minutos y cincuenta y tres segundos, casi se acaba el tiempo. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Lo siento, estaba un poco nervioso en este momento. Cuando Gaara conoció a Temari por primera vez en años. Es precisamente por esas personas ambiciosas a las que no les importa la vida o la muerte de la gente común que el mundo ninja se ha vuelto tan caótico. Cero. Pide flores. A cargo de educar a los estudiantes de primaria, su expresión se ha vuelto muy suave. Con la ayuda de Bahie, Gaara ha dominado el poder del origen del mundo hasta cierto punto. Gaara saludó a Bahie como profesor y alumno. Los dos, que no se habían visto en mucho tiempo, se quedaron sin palabras por la emoción. Gaara abrió la boca y saludó a Temari. Es un placer saber que Temari vive aquí. Han experimentado tantas cosas diferentes este año. De verdad, hermana, se viven muy bien aquí. Después de algunos intercambios, los dos también conocían la vida del otro. No hay forma de que pueda sacar el pueblo del control de Konoha Villaje. No podía reconocerlo, la persona frente a él era en realidad su hermana. Al escuchar las palabras de Bahie, Gaara dijo presa del pánico. Gaara es la edad del cuerpo largo en este momento. Lo más importante es hacerle entender la verdad del mundo y dejarle vivir como una persona real. Pero no importa qué, convirtió a Gaara de ese mal estado en una persona positiva ahora. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Encontré a Temari que trabaja como maestra. Pero ahora Temari probablemente no esté acostumbrado al ambiente del desierto. Con el tiempo, estas contradicciones finalmente estallaron. ¿Qué es lo que la gente realmente necesita? Eso es crear materia y cambiar las propiedades de la materia. Regresa a Sunagakure por tierra desde River Country. Por cierto, casi se me olvida una cosa. Bahie recordó algo. Bueno, la gente aquí es muy amigable, y estoy acostumbrado a la vida aquí. Temari dijo con emoción. Llegó por primera vez al país del agua. Sí. Aunque realmente quiero estudiar con mi maestro, los aldeanos de Sunagakure todavía viven en ese ambiente hostil. La expresión de Gaara era muy seria. Simplemente no sé qué está pasando en Cancuro. Gaara ya sabía cómo era la tierra del agua. En su cuerpo ya no se ve la flor mortal del desierto. Hermana mayor y igual que la reacción de Gaara. Incluso si este pueblo le trajo, solo recuerdos dolorosos. Habiendo recuperado su humanidad, naturalmente no quería ver a su aldea seguir así. Tu hermana ahora trabaja como maestra en la tierra del agua. Antes de que te vayas, puedes ir allí a verla. Escucha las palabras de Bahie. Pero el problema estaba en Baki. ¿Qué hay de ti, Gaara? ¿Qué hiciste cuando dejaste el lado de ese hombre? Temari no tenía mucho disgusto por Bahie ahora. Temari también miró. Bahie dijo con una sonrisa. Temari no puede reconocer a Gaara porque Gaara ha cambiado mucho. Al escuchar las palabras de Gaara, la expresión de Temari cambió sutilmente. Afortunadamente, las letras en la cabeza de Gaara, Temari pueden verlas de un vistazo. Tú eres, Gaara. Algunas personas piensan que Baki es solo un peón colocado en su narakure por Konoha Villaje. Después de que Gaara escuchó las palabras de Bahie, inmediatamente dijo sorprendida. El llamado líder no tiene que ser una persona buena en el trabajo. Dijo a Gaara. Es solo por las limitaciones de las propias habilidades de Gaara. En comparación con la felicidad ordinaria de ventilación, puede hacer que Bahie se sienta más feliz. Gaara también se detuvo para mirar hacia atrás. Debido a la colaboración de Namikaze Minato con Kazumi Iwasaki, el entorno de vida de su narakure también ha mejorado mucho. Gaara dijo casi sin dudarlo. Dado que has sido capaz de hacer arena de la nada en 5 minutos, y también puedes juntar arena en el suelo, tu fuerza puede considerarse como una potencia en el mundo ninja de hoy. Lo siguiente que tienes que hacer es ir y ganar experiencia de combate, ahora. Bahie le dijo a Gaara. Todavía hay una sensación de satisfacción en el corazón de Bahie. El temari actual tiene una cola de caballo prolija. Bahie es una persona así. Después de que te fuiste, su narakure estaba en crisis. Tu hermano y tu hermana fueron enviados a Konoha Villaje y a la Tierra del Agua, respectivamente. Bahie le explicó brevemente a Gaara. Después de más de un año de enseñanza, Gaara ha convertido a Bahie en un maestro digno de su respeto de por vida. Gaara también se siente aliviado. Sus cambios solo pueden ser representados por cosas como granos de arena. Maestro, dicho esto, ¿puedo volver? También he encontrado una vida que realmente me conviene. Si no puede llevar a todos a unirse, incluso si está agotado, es imposible convencer a todos. Quiero volver al pueblo y convertirlo en un lugar como la Tierra del Agua. Gaara dijo seriamente. Temari miró a Gaara y tuvo que mirar hacia arriba para verlo. Ver a Gaara pasar de ser un ignorante a ser alguien que realmente puede asumir la responsabilidad ahora. Al escuchar esto, Bahie le preguntó a Gaara. ¿De verdad quieres volver a tu pueblo? Escuché las palabras de Bahie. Es por esa guerra, lo sé. Gracias maestra. Gaara dijo seriamente. Gaara naturalmente notó esto. ¿Qué pasa hermana? Gaara le preguntó a Temari. Escuché esta voz familiar pero desconocida. No tiene la capacidad de reconciliar las diversas contradicciones dentro de su nagakure. Solo entonces la expresión de Gaara volvió a la normalidad. Ya que has decidido hacer esto, entonces puedes irte. Si quieres volver, puedes volver en cualquier momento. Al escuchar esto, Gaara asintió solemnemente. Temari dejó el documento en su mano y se acercó a Gaara con entusiasmo. Gaara, que decidió cambiar el mundo, inmediatamente se embarcó en su propio viaje. Hablé con Gaara sobre la situación actual de su nagakure. Algunos no están acostumbrados al aire húmedo aquí. No importa lo bien que lo hiciera, todavía no podía tomar la posición de Fengin. Bahie lo ayudó a resolver los problemas de Shoué y le enseñó a aprender poderes más poderosos que Chakra. Él ya sabía qué tipo de tragedia habían causado las acciones de su nagakure. Hermana Temari, ¿por qué está ella aquí? Preguntó Gaara con desconfianza. Aunque hasta cierto punto lo que decía era cierto. Y. Pero no sé qué decir a continuación. Gaara, no has escuchado ninguna noticia del mundo exterior durante un año. Es normal que no lo sepas. Temari suspiró. Este sentimiento es la alegría de poder experimentar la dignidad de los fuertes. Luego planeó tomar un barco al país de Chuan. No te estoy regañando. Como monje a medio camino, ya es genial tener una actuación así. Bahie estiró su mano para que Gaara no necesitara estar tan nervioso. Todavía recuerdo cuando ella acababa de llegar a la tierra del agua. Por estas voces contra la suya. Baki solo puede hacer lo que cree que es la mejor manera. Eso es usar el poder de los carretes de pesca y el populismo para guiar los pensamientos de los aldeanos. Tal método es efectivo en un corto periodo de tiempo. Pero él no entiende a Baki. Ir a atender la voz de la aldea solo permitirá que aquellos que estén dispuestos a aprovecharla. Temari dijo impotente. Entre los aldeanos y las sombras, hay muchos grupos de interés. En Konoha Villaje, estos grupos son varias familias ninja. Sin embargo, debido a la particularidad de Konoha Villaje, estas familias ninja jugaron un papel importante en las manos de Namikaze Minato. Pero Baki claramente no tiene la muñeca de Namikaze Minato. Fue aprovechado por la gente de Sunagakure. Esas personas se llevaron muchos recursos y los convirtieron en sus propios recursos. Y Konoha Villaje y el país del agua, 930, naturalmente, no se preocupan por este tipo de cosas. Porque aquellos que obtengan el beneficio serán aún más halagadores que Baki. Toma esto para evitar que Konoha Villaje lo haga tú mismo. Y en el pueblo, este grupo de personas también se comportó de manera bastante agresiva. Se dice que, tarde o temprano, estará libre del gobierno de Konoha Villaje. Bajo este enfoque de doble cara, según el sentido común, los aldeanos de Sunagakure deberían poder averiguarlo pronto. Sin embargo, Sunagakure es un lugar aislado. Los aldeanos comunes tienen que atravesar todo un desierto si quieren ir a otros países. Entonces, esto también lleva a los residentes de Sunagakure, si no hay nada importante, difícilmente irán a otras partes del mundo ninja. Por lo tanto, los carretes de pesca de ese grupo de personas estaban también escondidos. ¿Y qué? Al escuchar esto, Gaara no pudo evitar preguntar. ¿Y entonces? Entonces Baki no puede soportarlo más. Temari dio una sonrisa irónica. Quizás debido a varias presiones, Baki finalmente se volvió paranoico. Empezó a reprimir las voces en su contra con medios sangrientos. También dividió todas las tropas ninja en sus propias manos. El sistema Elite Honin original ha sido cancelado. De esta manera, toda la fuerza armada de Sunagakure pertenece a Baki. Si ese es el caso, es imposible que Konoha Villaje se quede sin hacer nada. Gaara dijo seriamente. Una vez que Sunagakure cae en la confusión, significa que los intereses de Konoha Villaje y la tierra del agua serán violados. Si Baki hace esto, la primera persona en reprimirlo debe ser el mismo pueblo de Konoha. La aldea de Konoha no estuvo de acuerdo al principio, pero cuando Baki comenzó a comprar muchas herramientas ninja de la aldea de Konoha, la aldea de Konoha hizo la vista gorda. Temari le dijo a Gaara. ¿Comprar herramientas ninja? Gaara, quien escuchó esta palabra, estuvo confundido por un tiempo. Son Sunagakure aunque los recursos son relativamente escasos. Pero los recursos minerales no están entre ellos. Se puede ver en la poderosa técnica de títeres de Sunagakure. En el mundo ninja, son los expertos en jugar con herramientas ninja. No esas herramientas ninja tradicionales, sino un material compuesto nuevo y más poderoso desarrollado por Konoha Villaje. Temari le explicó brevemente a Gaara. Esta tecnología originalmente pertenecía al mismo Kazumi Iwasaki. Sin embargo, a medida que se fortalecía la relación entre Kirigakure y Konoha Villaje, Iwasaki Kazumi también compartió esta tecnología con Namikaze Minato. Por supuesto, aparentemente fue un trato entre Teruminei y Namikaze Minato. Además del alto precio de estos nuevos materiales, todas las demás propiedades son más fuertes que los metales tradicionales del pasado. Este material es bastante activo con la reacción de chakra. El titiritero que antes podía controlar un títere ahora puede controlar al menos tres. Escuché las palabras de Temari. Gaara finalmente entiende. No es de extrañar que Baki tuviera que conseguir este material. Si puedes usa este metal en grandes cantidades para expandir tu poder de combate. Baki no tiene que preocuparse por la oposición en el pueblo. Pero ¿de dónde sacó Baki el dinero? Preguntó Gaara confundido. Ahora la economía de Sunagakure depende en gran medida de la apropiación de Iwasaki Kazumi. ¿Baki usa el dinero para comprar materiales? Es imposible que Kazumi Iwasaki esté de acuerdo con ese tipo de cosas. No es con dinero, Konoha Village incluso le dará dinero a Baki. Todos los materiales de Baki se obtienen de los propios minerales de Sunagakure. Temari dijo impotente. Una forma muy sencilla de saquear materias primas. Después de que Konoha Village obtuviera los materiales de Sunagakure, procesaron algunos de ellos en materiales y se los devolvieron a Baki. El lote restante se almacena como reserva estratégica. ¿Cuánto material se ha retenido de Konoha Village entre este ir y venir? Nadie puede averiguarlo. Esto es simplemente un robo. Después de que Gaara terminó de escuchar, no pudo evitar respirar profundamente, no sé quién pensó en un método tan siniestro. Gaara pensó enojado. Al mismo tiempo, Bai estornudó justo después. Hermana, ¿quieres volver al pueblo conmigo? Construyamos juntos un pueblo mejor. Gaara dijo seriamente. Al ver esto, Temari dejó escapar una risa impotente. Gaara, no he tocado una herramienta ninja en más de un año, y mucho menos un fanático de tres estrellas, ni siquiera entiendo Kunai. Las habilidades ninja de Temari se han degradado mucho. En cambio, su capacidad docente y su capacidad administrativa han mejorado. Mientras trabaja como maestra, Temari también estudia en la biblioteca. Mantuve estos diversos conocimientos proporcionados por Baiye y llevados adelante por Kazumi y Wasaki en mi mente. Gaara, si realmente puedes unificar Sunagakure, mi hermana está dispuesta a ayudarte a construir Sunagakure mejor, pero en términos de lucha, mi hermana realmente no tiene otra opción. Temari suspiró y le dijo a Gaara. Y Gaara también asintió. Ya veo. Solo espera mis noticias. Gaara dijo seriamente. Con su fuerza actual, nadie en Sunagakure puede detenerlo. Incluso contra Namikaze Minato, Gaara no pensó que perdería. Si Temari no pudiera pelear, Gaara naturalmente no obligaría a Temari a irse. Por cierto, hermano, ¿cómo está él ahora? Gaara le preguntó a Temari. No sé sobre 3, 5. Después de que fue a Konoha Villaje, no hubo noticias. Le escribí y nunca me respondió. Temari tampoco sabía nada. Se había preguntado si la gente de Konoha Villaje había encarcelado a Kankuro. Por esta razón, fue a preguntarle a Kazumi Iwasaki a propósito. Y Kazumi Iwasaki le respondió que Kankuro no fue tratado mal. Es solo que por alguna razón, no respondió a la carta de Temari. Gaara, si puedes, ¿puedes ir primero a Konoha Villaje? Temari le preguntó a Gaara. Gaara lo pensó. Desapareció ante los ojos del Ningyambú en Konoha Villaje. En la tierra del agua, puede moverse libremente porque su maestro es Baie. Pero cuando se trata de Konoha Villaje, no necesariamente. Gracias por leer esta historia en Glynation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. A pesar de todo tipo de preocupaciones. Pero antes de dirigirse a Konoha Villaje. Comienza a esperar la respuesta de Konoha Villaje. Shimura Ichiro dudó por un momento. Al escuchar esto, el rostro de Gaara también se puso un poco avergonzado. Aunque son servicios de inteligencia. Y Namikaze Minato le pidió a Narashika Isha que vigilara la oficina en lugar de él. Tsunagakure Gaara, estoy esperando en Shouyama Villaje. Tsunagakure, Gaara. Namikaze Minato subestimó en voz baja. Los ninjas se cultivan en varios pueblos desde la infancia. Lo siento, por mis razones personales, creo que es mejor que nos encontremos así. Gaara dijo con indiferencia. El número de letras en esta carta es incorrecto. Hay una más. Shimura Irofu dijo sorprendido. Pero no se encontró ningún rastro de Gaara. Al escuchar esto, Shimura Ichiro también recuperó el ánimo. ¿Qué ocurre? La inteligencia emocional de Namikaze Minato es muy alta y, naturalmente, no hará más preguntas sobre cosas tan vergonzosas. Ya que me llamaste solo, ¿hay algo que quieras decirme? Namikaze Minato le preguntó a Gaara. Nada especial en sí mismo. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Entonces Shimura Ichiro vino a la oficina de Okage con esta carta. Okage-sama. Esta carta apareció inesperadamente. Dijo Shimura Ichiro, entregándole la carta a Namikaze Minato. Luego llegó a un lugar tranquilo sin nadie. Kankuro realmente no puede hacer nada en Konoha Villaje. Pueden ocuparse de sus propios asuntos incluso cuando nadie los cuida. Al mismo tiempo. Después de agradecer a Namikaze Minato, Gaara decidió irse. Él mismo está un poco preocupado por Kankuro. Temprano la mañana siguiente. Solo vi una oración arriba. Primero unos días en lugares alrededor de Konoha Villaje. Shimura Ichiro mostró una expresión feliz. Una escultura de piedra se balanceó de repente. De hecho, estaba un poco paranoico en el pasado, pero la gente siempre cambia. Gaara tosió levemente y apartó el tema. Namikaze Minato abrió la carta por curiosidad. Nada más que cuando corrió desenfrenado antes, causando mucho daño a Konoha Villaje. No hay nada de malo en su situación, dijo lentamente Namikaze Minato. Aparte de satisfacer las necesidades fisiológicas básicas de cada día, el 930 no tiene nada que hacer. Entonces recordó inmediatamente. No se molestó en ocultar sus puntos de vista, y no pensó que hubiera nada de malo en dejar que otros lo supieran. Espera hasta que el águila ninja se detenga. Finalmente, vio al águila ninja en el cielo que se encargaba de transmitir la información. Shousan Villaje es un pequeño pueblo al lado de Konoha Villaje. Por esto, Gaara también admitió. Sus identidades son todavía algo sutiles. En este caso, la gente común ha sido asfixiada durante mucho tiempo. Pero Kankuro, ¿todavía no ha cambiado? Gaara dijo seriamente. Los aldeanos aquí también dijeron que no vieron al joven mencionado por Namikaze Minato. ¿Aún no está aquí? Namikaze Minato se preguntó. Pero solo puede hacer este tipo de trabajo que no es demasiado valioso. No hubo problemas y cooperó mucho con el trabajo de Anbu ninja. Pero estaba actuando demasiado normal, dijo Namikaze Minato con impotencia. Gaara voló directamente al cielo y puso la carta que preparó en él. Si ingresas a Konoha Villaje tan precipitadamente, definitivamente habrá algunos malentendidos. Shimura Irofu tomó la carta de arriba. ¿Eh? Oye. Ven aquí. Shimura Irofu dijo repentinamente sorprendido. Por algo así que hicieron, sería bueno que no los mataran. Oye. Otro ha vuelto. Gaara se despidió de Temari y se dirigió hacia la aldea de Konoha. Gaara plantea su propia pregunta. Al escuchar esto, Namikaze Minato de repente mostró una mirada extraña. Sí, sí, pero solo puedes encontrarte con él en secreto. Después de todo, para los plebeyos de nuestra aldea, tu anterior, las palabras de Namikaze Minato estaban solo a la mitad. Espera un minuto, ¿no vas a conocer a tu hermano? Namikaze Minato detuvo a Gaara. Cuando Namikaze Minato escuchó las palabras de Gaara, sus ojos se abrieron con sorpresa. Si ese es el caso, nuestra aldea de Konoha no puede hacer la vista gorda. Abajo hay una nota que fue escondida por Gaara. Excepto por una población un poco más grande, es tan pobre como otras aldeas en la Tierra del Fuego. Según la dirección detallada en esta nota, Namikaze Minato encontró a Gaara. Quiero preguntar, ¿cómo está mi hermano, Kankuro, ahora? La razón son sus apellidos. Todos son ninjas de la familia Shimura. Pero Gaara finalmente accedió a la solicitud de Temari. Después de preguntar a los aldeanos locales. Pero también es imposible para ellos ocupar puestos importantes en Konoha Villaje. Pero no creían que hubiera algo a lo que resistirse. Estos ninjas de Shimura también estaban implicados. Después de que Danzo se revelara repentinamente. Pero Gaara entendió lo que quería decir Namikaze Minato. Entonces, después de que Gaara llegó al territorio de la Nación del Fuego. Namikaze Minato notó la anomalía de inmediato. Kankuro vivió en Konoha Villaje durante aproximadamente un año. Tiempo durante el cual Kankuro se comportó con bastante normalidad. Namikaze Minato suspiró y asintió hacia Gaara. Gaara es Hinchuriki que desapareció misteriosamente de la prisión de Konoha Villaje. Hiciste un buen trabajo, vuelve al trabajo primero. Namikaze Minato le dijo seriamente a Shimura Ichiro. En el edificio de inteligencia de Konoha Villaje, dos ninjas esperan ociosamente la llegada del halcón ninja. No sintió la hostilidad de Gaara y, naturalmente, no estaba tan nervioso. Gaara tiene que hacer algo de preparación. Al ver el halcón ninja volando hacia este lado, Shimura Ichiro inmediatamente le dijo a Shimura Irofu. Ya veo. Se detendrán solos de todos modos. Shimura Irofu suspiró. Después de todo, de esta manera, también puede obtener un ascenso y un aumento. Después de que Namikaze Minato viniera aquí. Y en este momento. Es decir, 06 es la familia a la que pertenece Danzo. A diferencia del encuentro de Temari en la tierra del agua. Después de que Gaara escuchó las palabras de Namikaze Minato, se quedó quieta. Quiero cambiar el status quo de Sunagakure. Gaara dijo con indiferencia. Mirando a Gaara, cuya apariencia ha cambiado drásticamente, Namikaze Minato también sintió curiosidad. Parece ser muy diferente de antes. Namikaze Minato dijo con curiosidad. Dio un paso adelante y apartó la escultura de piedra. Finalmente decidió no abrir la carta. Aunque Namikaze Minato no liquidó a estos jóvenes ninjas de la familia Shimura. Ya veo, ¿puedo conocer a Kankuro? Gaara se quedó en silencio por un momento, luego le preguntó a Namikaze Minato. Fue solo a la aldea de Shousan. Al igual que Gaara, Namikaze Minato se encuentra más allá de los intereses del pueblo. Se refería, por supuesto, al hecho de que Konoha Villaje adquirió una gran cantidad de recursos minerales en Sunagakure. Mientras muestre un poco de intención de regresar a Sunagakure, Baki definitivamente enviará a asesinos para atacarme. Kankuro dijo con una sonrisa irónica. Algo pasó, o hubo un mal cambio de mentalidad. Como Namikaze Minato y Kankuro. Frente a los comentarios de Namikaze Minato, Gaara solo resopló con frialdad. Es por eso que Kankuro mostró un aquí feliz, sin pensar en la arena en Konoha Villaje. Namikaze Minato tenía una mirada seria en su rostro. Tan rápido. Ni siquiera puedes verme claramente. Namikaze Minato no estaba alardeando. Pero esta especie de guante vacío saquea los recursos como un lobo blanco. Al ver cómo se ve Gaara hoy, Kankuro está aún más sorprendido que Temari. La familia Gaara, a quien vio como la esperanza del renacimiento de Sunagakure, ahora se ha convertido en una espina en los ojos de Baki. Namikaze Minato también ha aprendido en los últimos años cómo es la dulzura de la paz. Pero controló bien su instinto de lucha y no mostró hostilidad. Realmente no tiene interés en la posición de Kace Kage, no es bueno. Finalmente eres un Gaara maduro, no necesitas que Temari y yo nos preocupemos por las cosas en el futuro. Kankuro dijo con emoción. Al ver la calma de Namikaze Minato, Gaara controló gradualmente su poder. Parece que de hecho eres el mismo Okage que tiene paz mental como se dice en el mundo ninja. Pero lo que haces en Konoha Villaje es demasiado. Gaara le dijo a Namikaze Minato. Si realmente puedes hacerlo, naturalmente cooperaré contigo. Namikaze Minato dijo seriamente. A Namikaze Minato le gustaría que Gaara suba al escenario lo antes posible si puede alcanzar la fama y la fortuna como Kazumi Iwasaki. Espero que puedas contar lo que dijiste. Gaara respondió con indiferencia. Kankuro asintió aliviado. Al escuchar lo que Temari dijo antes, Gaara estaba un poco decepcionado con Baki. Uwe hermano, hermana ha estado insistiendo en escribirte durante tanto tiempo, ¿por qué no le respondiste? Preguntó Gaara con desconfianza. En realidad sintió una fuerte sensación de crisis en este joven que tenía la misma edad que su hijo. No esperaba que fueras tan poderoso. Namikaze Minato dijo atentamente. Si tu llegada al poder hace que Sunagakure aparezca en un lugar que amenace a nuestra aldea de Konoha, también tomaremos medidas. Namikaze Minato le dijo a Gaara con indiferencia. En la era de Salutobi y Ruzen, algunos de esos ninjas de Anbu podrían haber recibido dinero negro de Baki. Gaara se giró ligeramente hacia un lado. Igual que el modelo de Iwasaki Kazumi. Todavía prefiere estudiar conocimientos como el arte de los títeres. ¿De verdad va a hacer esto? Preguntó Gaara con incredulidad. Y este es Namikaze Minato, pero todavía no puede ver cómo Gaara se teletransporta y desaparece. Gaara, ¿qué te pasó en los últimos años? Namikaze Minato no pudo evitar pensar. Ahora, Kankuro no parece ser lo que Gaara conjeturó. Pero como la sombra de Konoha Villaje, Namikaze Minato debe buscar más beneficios para su aldea. Lo siento, pero soy Yokage, y mis acciones son completamente para Konoha Villaje, no para mí. Namikaze Minato dijo seriamente. Pero si tu pueblo de Konoha piensa que nosotros, Sunagakure, naturalmente deberíamos darte transfusiones de sangre, entonces no me importa decírtelo con un puño. Si quieres la paz, no esperes poder comandar otros países. Gaara no tiene miedo. Mira a Namikaze Minato. Después de que Baki se sintiera completamente abrumado por la presión, toda su persona cambió. También es alguien que no oculta sus pensamientos. No quiero comenzar una guerra, no es bueno. No para Sunagakure o Konoha Villaje. A diferencia de Temari, quien descubrió el potencial para el bien en el corazón de Gaara a una edad temprana. Gaara, has cambiado tanto, no me llamarías hermano antes. Kankuro dijo con emoción. Especialmente ahora que tiene mucha confianza en su propia fuerza. Ahora que Sunagakure está en peligro, Konoha Villaje no lo ha pisado. Namikaze Minato inmediatamente mostró una mirada seria. En todo el mundo ninja, su nervio visual ya es el más agudo. Gracias por leer esta historia en Muglination.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Debido a sus fluctuaciones mentales, la grava circundante comenzó a flotar desafiando la gravedad. Después de todo, a los ojos de Kankuro, Gaara es un asesino brutal. Gaara hizo lo mismo con un suspiro. Gracias a Namikaze Minato, el ambiente de Konoha Villaje es mucho mejor. Entonces mata a Kankuro directamente. Gaara es naturalmente inaceptable. Ya he descubierto algunas pistas antes. Si el ambiente político en Konoha Villaje no fuera mejor, podría haber sido asesinado. Kankuro dijo impotente. Pero lo que Kankuro está diciendo ahora hace que Gaara esté completamente desesperado por Baki. Es por eso que no respondí a la carta de Temari. Sería malo si Temari estuviera implicada. Kankuro explicó por qué no respondió. No me importaba mucho. Tengo miedo de responder, Gaara. No tienes idea de en qué se ha convertido Baki ahora. Kankuro no pudo evitar dejar escapar un suspiro de alivio cuando escuchó las palabras de Gaara. Todas estas son cosas del pasado, hermano, echemos un vistazo al presente. Escuché las palabras de Gaara. Tengo la habilidad de hacer que Sunagakure sea mejor ahora. En este caso, ¿cómo puedo ver caer a Sunagakure? Gaara dijo seriamente. Con el permiso intencional de Namikaze Minato, Gaara también pasó por alto la barrera de la aldea de Konoha. Al escuchar las palabras de Kankuro, Gaara mostró una expresión extraña. Porque el personaje de Kankuro es así. Sin embargo, los elementos de advertencia en las palabras ya están completos. Gaara naturalmente asintió. Kankuro encontrado exitosamente. En este momento, ya estaba oscuro y ventoso en Konoha Villaje. Si esta no es tu intención, espero que después de que me convierta en Kacekage, será mejor que la aldea de Konoha no haga cosas tan excesivas. Eso es porque Temari es una niña. No es una gran amenaza para Baki. De lo contrario, Temari también experimentará Kankuro. Pero ahora Temari ya es un servidor público de la Tierra del Agua. Incluso si Baki quiere hacer un movimiento, tiene que medir si su puño puede tocar la Tierra del Agua. Parece que Baki está completamente indefenso. Gaara suspiró. La última culpa hacia Baki en mi corazón también desapareció. Antes de que se despierte, también le causa muchos problemas a Baki. Por lo tanto, en el corazón de Gaara, siempre ha existido un sentimiento de culpa hacia Baki. Pero lo que Baki está haciendo ahora. La última culpa de Gaara ya ha desaparecido. Sí, pero esos bastardos también se aprovecharon de él. Si no fuera por papá a quien abandonaron en primer lugar, ahí, no tendría sentido decirle eso. Kankuro suspiró con impotencia. Tsunagakure fue víctima de Orochimaru y Obito por completo. Haré que Tsunagakure vuelva a ser lo que era. Gaara dijo seriamente. No solo eso, sino que quiere que Tsunagakure sea más próspero que nunca. Gaara, que ha sido capaz de acumular arena en el suelo, puede cambiar el entorno de un área a gran escala. Ya sea convirtiendo un bosque en un desierto o convirtiendo un desierto en una pralera nuevamente. Todo está en la mente de Gaara. Gaara 933, tu fuerza ha superado con creces la mía. Me temo que no puedo ayudarte mucho si vuelvo contigo. El rostro de Kankuro también mostró una expresión cálida. Pero él respondió rápidamente. Su fuerza actual, incluso si regresó a la aldea con Gaara. Es solo un obstáculo para Gaara. Hermano, tienes cosas más importantes que hacer. Gaara palmeó el hombro de Kankuro. En serio le hablé de Temari en estos tiempos. Como una hermana, no es solo el poder sino también el conocimiento lo que puede ayudar a Tsunagakure a mejorar. El conocimiento es lo más importante. Gaara entiende muy bien la importancia del conocimiento. Sin la sabiduría que le dio el profesor Baie, Gaara no se habría convertido en lo que es ahora. Lo tengo. Haré mi mejor esfuerzo para aprender en Konoha Villaje. Dijo Kankuro, animado. Después de escuchar lo que dijo Gaara, Kankuro también sabía qué hacer. Eso es ir a la biblioteca de Konoha Villaje y aprender tanto conocimiento médico como sea posible. Bajo el consejo de Tsunade, desde hace muchos años, la biblioteca de Konoha Villaje tiene una gran cantidad de libros sobre atención médica. Cualquiera puede leer estos libros. Además de algunas técnicas secretas transmitidas por la familia Senju durante generaciones, también hay algunos ninjutsu médicos que pueden causar daño. Se puede decir que Tsunade compartió completamente su experiencia. El propósito es reducir las bajas en el mundo ninja. Es por eso que cualquiera que vea a Tsunade debe decir princesa Tsunade o Lord Tsunade. Porque los padres o abuelos de estas personas pueden haber salvado sus vidas gracias al conocimiento que Tsunade compartió de forma gratuita. Incluso la identidad de Kankuro es sensible. Todavía puede aprender muchos conocimientos médicos aquí. Gaara no está demasiado preocupado por si Kankuro puede aprender estas cosas. Después de todo, Kankuro es un maestro del veneno. El contenido de estas hierbas medicinales no le es desconocido. Entonces, regresaré al pueblo primero. Gaara lo dijo todo. También tiene que actuar con rapidez. Kankuro asintió solemnemente. Posteriormente, Gaara abandonó rápidamente la aldea de Konoha mientras aprovechaba la oscuridad. Kankuro, por otro lado, regresó a su residencia. Tiene metas e ideales. Por primera vez en más de un año, dormí bien. Señor Okage. Gaara se ha ido de la aldea. Y en el edificio Okage. Un ninja Ambu está siguiendo a Namikaze Minato, reportando información sobre Gaara. Namikaze Minato también asintió después de escuchar las palabras de Ambu Ninja. Ya veo, sigue monitoreando a Kankuro como antes, no lo mires demasiado. Namikaze Minato explicó a Ambu Ninja, a Uff. Ambu Ninja asintió e inmediatamente fue a informar a sus subordinados. Y Namikaze Minato está mirando por la ventana, la vista nocturna de Konoha Villaje. Después de tantos años de carrera como Okage, Namikaze Minato está un poco cansado. Naruto y Hirai ya salían a practicar, y él también trabajaba horas extras en el edificio Okage de vez en cuando. Aunque Kusina no lo dice, debe ser muy aburrida. Después de todo, su personaje era originalmente un personaje travieso al que le gusta estar animado. Es hora de que yo abdique en unos años. Namikaze Minato suspiró. Si el mundo ninja es realmente pacífico, no necesita continuar en esta posición. Solo espero que las acciones de Gaara tengan éxito. Si Konoha Villaje, Sunagakure y Kirigakure pueden unir las tres aldeas ninja. Es equivalente a rodear directamente a Cloud Shinobi Villaje e Iwagakure tierra adentro. En ese momento, Namikaze Minato no tenía que preocuparse tanto todos los días. Y esa organización Akatsuki, espero que actúen antes. Pensando en Akatsuki, Namikaze Minato no pudo evitar negar con la cabeza. Y Shiryu que apareció antes. En el mundo ninja, hay demasiadas cosas que no tiene claras. Al mediodía del día siguiente. Gaara, que había estado de viaje, finalmente regresó a Sunagakure. Incluso a cierta distancia. Gaara puede ver el entorno actual de Sunagakure a partir de algunos detalles de Sunagakure. El cambio en el pueblo es realmente demasiado grande. La expresión de Gaara se volvió fría. Ya que Sunagakure se ha vuelto tan pedante, no se preocupará demasiado. Gaara tiene la intención de usar directamente los medios del trueno para tomar al maestro Sunagakure en sus propias manos. ¿Y quién eres tú? Cuando Gaara está cerca de Sunagakure. Los guardias a cargo de proteger la seguridad de Sunagakure detuvieron inmediatamente a Gaara. ¿Ni siquiera me reconoces? Gaara dijo con indiferencia. Siguiendo las palabras de Gaara, estos guardias también vieron las letras de Gaara, así como la icónica calabaza en su espalda. Él, él es Gaara. Date prisa e informa al orca cercaje. Los guardias estaban un poco nerviosos. En su impresión, Gaara sigue siendo el Hinchuriki asesino. Gaara, que vio esta escena, solo frunció el ceño ligeramente, pero no avergonzó a los guardias. Que informen a Baki de su regreso. Lorca cercaje. Gaara ha vuelto. El guardia se acercó al lado de Baki y dijo medio arrodillado. En este momento, Baki ha perdido durante mucho tiempo su apariencia estable. Sus ojos estaban laxos e inyectados en sangre por dentro. En la mente, las cosas importantes están completamente mezcladas con las cosas triviales. Debido a esto, el entorno de vida de los aldeanos de Sunagakure está empeorando. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Después de escuchar las palabras del guardia. Pero tal cordura no duró mucho tiempo. Bajo tales circunstancias, Gaara naturalmente quiere establecer su propio prestigio. Naturalmente, actuaron exactamente bajo las órdenes de Baki. De verdad, entonces pruébalo. Dámelo. Baki gritó de repente. Baki se rompió de inmediato. Gaara miró al Baki armado y preguntó con indiferencia. Incluso el ex Luosa, antes de hacer una gran cantidad de oro de placer por adelantado. Cero. Pide flores. Los aldeanos también están muy preocupados por el futuro de Sunagakure. Ya no tengo que confiar en el poder de la bestia con cola, es mi propia habilidad. Gaara dijo con indiferencia. Gaara mató a muchas personas cuando era joven, incluso su tío fue asesinado por él. Es difícil para ti, haré que Sunagakure vuelva a ser brillante. Susurró Gaara. Es imposible controlar un mar de arena de esta escala. El desierto frente a él de repente provocó una enorme arena movediza como un tsunami. Prepárate para Gaara del otro lado. Es suficiente ver cuán disgustada está la regla de Baki. Baki, has cambiado por completo, te has convertido en un tipo repugnante. Gaara sacudió la cabeza con decepción. Ahora no hay lugar para eso. El guardia frente a él, naturalmente, no se atrevió a decirle una palabra. Gaara finalmente dio un paso adelante y cerró los ojos. ¿Estás perdido, Baki, eso no es lo que solías ser? Le dijo Gaara de Baki. Los ninjas que siguieron a Baki antes y vinieron a atacar a Gaara. Sin embargo, Gaara se calmó rápidamente. Inconscientemente sintió que no tenía rostro para volver a ver a Eiludo. Escuché las palabras de Gaara. Frente a estos ninjas, Gaara no planeó matarlos. Los ninjas pronto abandonaron su resistencia. Su nagakure ha pasado por muchos disturbios ahora, y la mano de obra se ha vuelto bastante valiosa. Después de todo, el feroz nombre anterior de Gaara todavía era demasiado poderoso. Gaara, ¿qué has estado haciendo desde que dejaste la aldea por más de un año? Baki le preguntó a Gaara. Al instante derritió el corazón de Baki. La dominación extrema de Varga Data ha afectado enormemente al propio Baki. Al ver la escena frente a él, los ojos de Gaara también se volvieron fríos. Baki, ¿qué quieres decir? Baki está muerto. La sombra del viento de su nagakure depende de mí. ¿Hay alguna insatisfacción entre ustedes? Gaara respiró hondo. Entonces comenzó a prepararse para el calentamiento antes de la batalla. ¿Por qué Gaara se atreve a decir esto? Y. Pero aún así, algunos aldeanos expresaron su preocupación por Gaara. No, eso es diferente. Antes, mataba por esa rabia irrastreable. Te voy a matar, no por mi propia ira, sino por su nagakure. Gaara dijo con firmeza. Vi a Gaara mover sus dedos ligeramente. Entonces, un breve pánico apareció en su rostro. Ve de puerta en puerta en su nagakure para informar sobre esto. Él ya ha planeado matar completamente a Baki. Escucha lo que dijo Gaara. ¿Por qué regresó en este momento? Debe querer derrocar mi posición. Baki susurró con horror en sus ojos. Gaara, Gaara ha vuelto. Baki finalmente volvió en sí. Al ver que estas personas optaron por rendirse, Gaara también guardó sus habilidades. Ve y reúne a todos los aldeanos, voy a anunciar esto en el edificio kazecaje. Gaara le dijo a los ninjas. Al ver que Baki se ha decidido a luchar contra Gaara. Mirando a Baki, que no tuvo tiempo de cerrar los ojos. De lo contrario, los miembros de la familia y las fuerzas detrás de ellos sufrirán como resultado. Cuando supieron que Gaara se convertiría en kazecaje, los aldeanos todavía estaban un poco preocupados. Naturalmente, se inclinaron y luego se dispersaron. Aquellos que se atrevieron a ir en contra de la voluntad de Baki ya han sido ejecutados. Después de todo, Sunagakure ha experimentado demasiados cambios en el último año más o menos. Al escuchar esto, la cara de Baki se derrumbó de nuevo. Ya que eres tan poderoso. ¿Por qué no regresaste antes? Baki dijo con voz entrecortada. En cambio, pudieron aceptar el gobierno de Gaara. Baki levantó ligeramente el arma que tenía en la mano. Los ojos están llenos de locura. Gaara ahora está manejando completamente el poder por sí misma. Antes de que Baki pudiera sentir el dolor, cayó al suelo y perdió la voz. Matar a Baki y sus leales secuaces fue lo primero que hizo. Sabían que si Gaara intentaba matarlos, ya estaban muertos. Esta frase hizo que Baki perdiera por completo su última cordura. Callarse la boca. De repente, los ninjas detrás de él corrieron hacia la ara. El Shou en su cuerpo ha sido tomado por Baie para investigar. Los aldeanos que escucharon esta oración estaban un poco desconcertados. Ahora que Baki ha sido asesinado, naturalmente quieren aprovechar esta oportunidad. Pero cuando se enteraron de que Gaara realmente mató a Baki. Imposible. Podría ser que hayas dominado el poder de la bestia de cola. Trae mi arma. Reúne a todos en la entrada del pueblo. Baki ordenó a los guardias frente a él. No tiene nada que ver conmigo. Son esos malditos bastardos los que se atreven a obstruirme una y otra vez. Gaara, mirándote, ¿estás tratando de matarme? ¿Mátame como mataste a esa gente? Baki dijo inexplicablemente. Al ver esta escena, Baki abrió la boca con sorpresa. Sus palabras hicieron que Gaara frunciera el ceño. Parece sentir los pensamientos de Gaara. Baki también se congeló por un tiempo. Estos ninjas son fanáticos de su lado. Gaara levantó la mano con fiereza. Haz rodar a estos ninjas hacia atrás. Mirando la apariencia de Baki, Gaara finalmente suspiró. Obviamente siguiendo mis órdenes, todos estarán bien. Pero se volvieron en mi contra. Baki rugió en voz alta. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Este guardia solo puede prepararse sin poder hacer nada. Quiero preguntarte, ¿por qué Sunagakure se volvió así? Todos llegaron a la entrada de Sunagakure bajo las órdenes de Baki. La locura en el rostro de Baki también disminuyó un poco. Pronto, Sunagakure actualmente puede luchar contra ninjas. Debido a su entorno de vida, Sunagakure tiene una gran cantidad de recursos vivos que deben transportarse desde el exterior. Espera hasta que se levante de nuevo. Y ahora, frente a todos los aldeanos de Sunagakure, tiene que hacer lo segundo que asumió. De ahora en adelante, Sunagakure ya no necesita mirar a otras fuerzas. Gaara dijo audazmente. Luego, en un tono incuestionable, gritó a las personas que lo rodeaban. Y Gaara no tenía intención de responder en absoluto. Baki gritó, recogió su arma y lanzó una carga final. La gente de Sunagakure está mirando. ¿Quieren ver cuál es exactamente la confianza de Gaara? Gaara no los hizo esperar. En cambio, inmediatamente expandió sus habilidades. Cuando Gaara levantó las manos, las venas de su frente se tensaron. Todo Sunagakure también comenzó a vibrar. ¿Qué pasa? ¿Es un terremoto? Los espectadores de repente se pusieron un poco nerviosos. Pero pronto se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mira. Arena, la arena se ha convertido en tierra. La gente de Sunagakure miró la escena con sorpresa. Muchas personas que viven en Sunagakure solo tienen la oportunidad de salir unas pocas veces en la vida. Y con el ascenso de Baki. Incluso los viajes en el pueblo fueron monitoreados de cerca. Y se puede decir que el suelo frente a ellos es el mejor consuelo para los 933. Este es mi poder. Puedo convertir el desierto en un oasis. Sunagakure ya no necesitará depender del mundo exterior. Gaara dijo en voz alta a la multitud. Luego, flotó lentamente y abrió los brazos. Todos empezaron a corear hurra. Según algunos aldeanos posteriores. Incluso el famoso nombre de la Tierra de los Vientos nunca ha sido buscado por personas así. Confiado en su propia habilidad, Gaara consiguió fácilmente el apoyo de los aldeanos. Ya sea un aldeano ambicioso o un aldeano que solo quiere vivir una buena vida. Ahora, forzados o sinceros, están todos unidos. Y este tipo de movimiento naturalmente causó conmoción en todo el mundo ninja. Konoha Villaje y Kirigakure fueron los primeros en reaccionar. Namikaze Minato, a quien le gusta confiar en la paz para fortalecerse, inmediatamente felicitó a Gaara junto con Terumi Mei. Y admitir la identidad de Gaara como Fengin. Al mismo tiempo, algunos tratados oligárquicos firmados con Baki antes quedan naturalmente anulados. Pero Gaara no eligió qué compensación quería de Konoha Villaje. En cambio, se han alcanzado más acuerdos de cooperación con Konoha Villaje. La mayoría de estos tratados son tratados de beneficio mutuo. Solo una pequeña parte, su Nagakure tomó la delantera, pero no demasiado. Namikaze Minato aceptó a regañadientes estos tratados. Por un lado, su Konoha Villaje había ido demasiado lejos. Estas demandas hechas por Gaara también son razonables. Incluso si Konoha Villaje quisiera decir que no, no podría hacerlo. En segundo lugar, la fuerza de Gaara hace que Namikaze Minato tenga que respetarlo. Bajo el puño de hierro de Gaara. El entorno de Sunagakure se rectificó rápidamente. Algunas personas malvadas son ejecutadas directamente. Gaara envía a otros criminales que no son culpables de muerte a trabajar en campos de cultivo o minas hasta que mueren de viejos. Además de la fuerza misteriosa de Gaara. La gente en Sunagakure está asombrada de Gaara mucho más allá de la imaginación del mundo exterior. Por un tiempo, Kirigakure, Konoha Villaje, Sunagakure. Estas tres aldeas ninja representan a los representantes de los imperios comerciales, las repúblicas nobles y las dictaduras. Los tres métodos de gobierno son, sin excepción, más avanzados que el sistema daimyo. Pero. Kirigakure existe porque está firmemente en manos de Kazumi Iwasaki. Terumimei es, en el mejor de los casos, la gerente de Kirigakure, no la propietaria. Iwasaki Kazumi, naturalmente, no se golpearía con su propio puño. Así que el país del agua está actualmente en paz. Y el método de gestión de Konoha Villaje, en la actualidad, los beneficios para el daimyo superan las desventajas. Y este inconveniente aún no se ha manifestado. Naturalmente, el daimyo de la Tierra del Fuego nos molestará por casualidad con Namikaze Minato. Pero la ara es diferente aquí. Lo que aprendió de Bahie fue autoritario. Domina una región rápidamente con un poder que nadie se atreve a cuestionar. Luego use varias muñecas relativamente suaves para permitir gradualmente que esta área corra naturalmente. Pero de esta manera, inevitablemente tocará los intereses del daimyo del Reino del Viento. Este nuevo kazecaje no parece ser muy amigable. El famoso nombre del Reino del Viento vio la noticia en el periódico y no pudo evitar decir Yein y Yang de forma extraña. Convirtió a su naracure en un oasis. Ya sabes, solo la mitad de su capital es un oasis. Y las fuentes de agua de estos oasis son muy frágiles. El daimyo de la Tierra del Viento no se atrevió a desarrollar este lugar en absoluto. Por miedo a perder accidentalmente ese poquito de agua. Señor. Es solo la sombra de una aldea ninja. Y aún no es un adulto. ¿Por qué no vamos y traemos ese oasis? El ministro del lado estaba lleno de agua mala. Directamente dicho cero al nombre del País del Viento, escuché la propuesta del ministro. El famoso nombre de la Tierra del Viento se conmovió de inmediato. Pero él no respondió directamente. Esta es su antigua manera también. Es obvio que lo que quiere en su corazón no es bueno, pero tiene que hacer una mueca de oh, no puedo hacer esto. Para poder eludir sus responsabilidades en caso de accidente. Afortunadamente, el ministro también está muy familiarizado con este tipo de cosas. Su Alteza Real, después de que tomemos el oasis, podemos construirlo mejor. De esta manera, su excelencia Feng Yin puede obtener más fondos que antes. ¿Y no puede transformar el desierto? Entonces déjalo construir más. Solo usa uno para su naracure. El ministro le dijo al Daimyo de la Tierra de los Vientos. Al escuchar estas palabras del ministro, los ojos del Daimyo del Reino del Viento comenzaron a brillar. Ni siquiera lo pensó, ¿no sería bueno para Gaara ganar dinero con el oasis? ¿Cómo podría seguir usando el poco dinero que tenía en la mano? Oye, ya que tus palabras son todas por este bien, tengo que estar de acuerdo a regañadientes. El nombre del Reino del Viento puso una mirada impotente. El ministro al lado se jactó de inmediato. Nada más que buenas palabras como su Alteza Real Shengmin. Bajo la instigación del ministro, el Daimyo de la Tierra de los Vientos ha codiciado durante mucho tiempo el oasis de su naracure. Inmediatamente escribió una carta y le pidió a Gaara que le entregara el oasis en su mano. Aunque el nombre de la Tierra de los Vientos es un poco estúpido, él no es tan completamente estúpido. También sabía que los ninjas no eran fáciles de provocar. Así que planeo escribir una carta de 3, 5 primero y probar la actitud de Gaara. Si Gaara reacciona violentamente, pensará en otras cienas. Pero lo que el nombre de la Tierra de los Vientos no sabía era que Gaara fue educado por Bahie durante este año. Ese es el resultado de un conocimiento mucho más allá de la influencia de esta era. La Tierra del Viento Daimyo nunca pensó si Gaara podría matarlo. Después de todo, sus nombres no han sido amenazados por civiles durante tantos años. Incluso si hay un incidente de competencia por el puesto de Daimyo. Es solo un asunto interno de la familia del Daimyo. No tiene nada que ver con los civiles. Entonces, unos días después, esta carta del nombre de la Tierra de los Vientos apareció en la mano de Gaara. Después de que Gaara leyera el contenido de la carta. Inmediatamente se enojó. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Este tipo, ¿deberíamos llamarlo estúpido o deberíamos llamarlo codicioso? Gaara tiró la carta a la basura. En esta escena, la secretaria junto a Gaara estaba sudando frío. Señor Fenguín, esa, esa es la carta de su Alteza Dango. La secretaria dijo perdida. Al escuchar esta oración, Gaara giró la cabeza y miró a la secretaria. Lo sé, no soy un idiota como un gran nombre. Mirando a Gaara parecía un poco molesto, el secretario no se atrevió a decir nada más. Tú bajas primero, tengo que pensar en este asunto y cómo lidiar con él. Gaara extendió su mano y le pidió a la secretaria que se fuera primero. Como si recibiera amnistía, la secretaria se alejó rápidamente de la oficina. Pensé que sería bueno ser secretaria al lado de Fenguín. Pero ella todavía estaba equivocada. El nuevo Fenguín parece tener un aura terrible en su cuerpo. Sintió una presión infinita solo de pie al lado de Gaara. Espera a que se vaya la secretaria. Gaara cerró los ojos lentamente. En su propio mundo espiritual. Puede ponerse en contacto con Baiyi a través de este método. En ese momento, Baiyi estaba realizando varios experimentos con Shoué en el espacio que había creado. Shoué, por otro lado, puso cara de Sima. El hombre frente a él no podía vencerlo, y él no podía esquivarlo aunque quisiera. Shoué solo podía cooperar sin poder hacer nada con el experimento de Baiyi. Esto te salvará de ser castigado. Cuando tiene suerte, Baiyi puede dejarlo o ir a otros planetas a jugar. Pero cuando se llevó a cabo el experimento, la sensación fue realmente incómoda. Según el propio sentimiento de Shoué. Es como si alguien abriera tu zona secreta y observara con curiosidad. De todos modos, a Shoué no le gustaba este sentimiento. Maestro, ¿puedo molestarlo? En este momento, la voz de Gaara sonó. Nes. Shoué animó en secreto en su corazón. En la superficie, sin embargo, nada ha cambiado. Si se atreve a reír, solo espere a que Baiyi se burle de él. Ah, está bien, solo espérame un momento. Cuando Baiyi escuchó la voz de Gaara, dejó que Shoué jugara solo. Y apareció en el mundo espiritual de Gaara. Con el desarrollo del verdadero poder. La existencia de Baiyi ha trascendido el cuerpo y el espíritu. Gradualmente se ha convertido en una existencia suprema que no puede ser descrita por puntos de vista narrativos humanos. Después de ver a Baiyi, Gaara habló sobre los problemas que encontró. Sabiendo que el nombre del país del viento en realidad quería un lobo blanco con los guantes vacíos. Rao era la indiferencia de Baiyi, y no pudo evitar sorprenderse por su estupidez. Creo que desde que viniste a mí, ya deberías tener la respuesta en tu corazón. Baiyi le dijo a Gaara. Gaara encontró a Baiyi, no porque no supiera qué hacer. Solo quería obtener una afirmación de Baiyi. Sí, no inclinaré la cabeza, incluso si mi comportamiento tocará las nociones a las que las personas en este mundo están acostumbradas. Gaara se quedó en silencio por un momento. Cuando volvió a abrir los ojos, sus ojos estaban llenos de determinación. ¿La gente merece ser oprimida por Daimyo? Gaara no lo cree, pero quiere ver qué pasará si mata de Daimyo. Ya que quieres cambiar el mundo, adelante. Con tal poder, es natural hacer algo impactante. Baiyi afirmó el espíritu de Gaara. Construye un imperio comercial o acaba con el sistema de aldeas ninja. Los ideales de Iwasaki Kazumi fueron perseverados por sus propias creencias. Aunque casi todos ellos están ayudando a Baiyi. Y lo que Gaara quiere hacer es naturalmente decidido por el mismo Gaara. Pero no tienes que preocuparte demasiado, no estás solo. Escuchando las palabras de Baiyi. Gaara mostró una expresión de efectivamente. Efectivamente, el Daimyo del país del agua fue apoyado por usted, maestro. Baiyi agitó la mano. Sin sus propias creencias, no importa cuánto lo apoye, es inútil. Gaara finalmente se sintió a gusto. Él ya lo sabía. Mi maestra ha decidido cambiar el mundo hace mucho tiempo. Gaara no preguntó por qué Baiyi se quedó al margen. Se puede decir que es la persona que mejor conoce el poder de Baiyi en el mundo o Kage hasta el momento. Pero... Gaara sabía que Baiyi ya estaba en el nivel de la inmortalidad. El tiempo y el espacio no pueden limitar las acciones de Baiyi. La elección de Baiyi de controlar su propio poder para no afectar al mundo secular es su mayor bondad. Maestro, entonces me iré primero. Vamos. Gaara se inclinó ante Baiyi antes de dejar su mundo espiritual. En realidad. Solo pasaron unos segundos. Cuando Gaara abrió los ojos, ya no había más confusión en sus ojos. Lizi, ven aquí. ¿Ah? ¿Pero me dejaste salir? Ya he descubierto qué hacer, vuelve a mí. Sí sí. Al escuchar el cambio sutil en el tono de Gaara, a Reiko, la secretaria, no le importó y entró apresuradamente con la carpeta. Ve y reúne a la gente del pueblo, tengo algo que decirles. Gaara instruyó a Reiko. Mirando los ojos inquebrantables de Gaara, Reiko de repente tuvo un mal presentimiento. Señor Fenguín, no querrás. Reiko dijo con algo de miedo. ¿Cómo enviar tropas contra el Daimyo es demasiado rebelde? Reiko no lo dijo. Eres mi secretaria, no mi asesor militar, solo tienes que hacer lo que haces. 933 Gaara dijo con indiferencia. Reiko se asustó de inmediato por el aura de Gaara. Tenía que seguir la orden de Gaara y comenzar a reunir a la gente de Sunagakure. Bueno, ¿no debería haber sido una persona más madura? Gaara suspiró. Pensándolo bien, la secretaria debería ser reemplazada por alguien más maduro y estable. Sin embargo, Reiko fue un poco precipitada. Pero su propia habilidad sigue siendo buena. Rápidamente puso ansiosa a la gente de Sunagakure. Y la gente es curiosa. Gaara los reunió ¿para qué? Todos, justo antes, recibí una carta que me envió el gran nombre, déjenme ver, un, esta es la carta. Gaara frente a todos. Sacó la carta que habían tirado a la papelera y la niveló. Ven, ven y lee para todos. Gaara eligió al azar a un ninja que estaba en la primera fila y le entregó la carta. Al principio, el ninja tomó la carta con alegría. Esta podría ser una buena oportunidad para que lo asciendan. Pero después de ver el contenido de la carta, se quedó en silencio. Había incluso una mirada de ira en sus ojos. Jibin. Deberías darte prisa. Sí, Kazuki-sama y todos están esperando. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. No necesitas instarlo. Cuando acabo de leer esta carta, estaba tan enojado que no podía hablar. Gaara dijo a la ligera. Luego, dijo el contenido general de la carta. El significado del nombre es para nosotros, Sunagakure, entregar este oasis. En sus manos. Las palabras de Gaara inmediatamente causaron un alboroto en la gente de Sunagakure. La gente no lo cree, la tierra del viento daimyo realmente tomaría tal decisión. ¿No tenía miedo de los pensamientos rebeldes de Sunagakure? Pero bajo la prueba en blanco y negro, todos no tienen nada que decir. Mirando a la gente en Sunagakure, esa expresión resentida. Gaara sabía que sus próximas palabras definitivamente serían apoyadas por estas personas. Si la mayoría de las personas en Sunagakure tenían miedo, entonces Gaara tenía que pensar en cómo lograr que lo apoyaran. Pero ahora, la ira de los aldeanos obviamente está llena. No necesita pensar en ninguna contramedida, solo enfrentarse directamente a la multitud. Parece que su excelencia daimyo todavía pensaba que nuestro Sunagakure estaba en un estado pobre y débil antes, de lo contrario no habría dado esa carta. Gaara le dijo a la multitud. Al escuchar la voz de Gaara, todos en Sunagakure reaccionaron. Maestro Fengin. La aldea no debe ser entregada. Sí. Este es el hogar de nuestras generaciones. Algunos aldeanos atrevidos ya han comenzado a rogar a Gaara que no entregue a Sunagakure. Entiendo tus sentimientos, pero si nos negamos, seremos calumniados por traición. Gaara le dijo a la multitud. Al escuchar las palabras de Gaara, los demás también dudaron. Después de todo, la educación que recibieron desde la infancia fue ser leales al daimyo. Todavía es un poco irreal para ellos levantar directamente la bandera de la resistencia por un tiempo. Y Gaara ve que esto sucede. Sepa que usted tiene que agregar un fuego. Pero a mí no me importa. Si él quiere obligarnos a traicionar, entonces traicionémoslo y mostrémosle. Gaara dijo en voz alta. Cuando todos escucharon las palabras de Gaara, todos cayeron en estado de shock. Una sombra de un pueblo ninja, que se reveló abiertamente con sus propios aldeanos. Esta es la primera vez en todo el mundo ninja. Pero después de la conmoción, la sangre en sus corazones pronto hirvió. Lord Fengin. ¡Juramos seguirte! El gran nombre no nos ayudó cuando estábamos en una situación desesperada, y ahora ve nuestros beneficios y quiere obtenerlos directamente. No puedo dejar que mejore. Por favor dame una orden. Los aldeanos, especialmente los ninjas de Sunagakure, comenzaron a responder con entusiasmo a Gaara. Al ver esto, Gaara supo que había logrado su objetivo. Reiko. Ve y envía un guante al daimyo de la Tierra de los Vientos. Otro sígueme. Gaara dijo en voz alta. La multitud en Sunagakure inmediatamente estalló en Vitores. Los aldeanos regresaron a casa, sacaron sus armas y comenzaron a imponer la ley marcial en las paredes de Sunagakure. Mientras Gaara lidera a los ninjas de Sunagakure a la batalla, ellos son responsables de la seguridad de Sunagakure. Reiko ya estaba entrando en pánico y no sabía cómo reaccionar. Pero recordó lo que Gaara había dicho antes. Como secretaria, solo necesitas atender las órdenes de kazecaje. Ah. Lo que sucede a continuación no tiene nada que ver conmigo. Gritó Reiko. Él redactó una cruzada contra el daimyo de la Tierra de los Vientos con la velocidad más rápida. Entonces usa el águila ninja para enviar este libro cruzado a todo el mundo ninja. No pasó mucho tiempo. Todas las fuerzas del mundo ninja saben que Gaara va a declarar la guerra a su propio daimyo. Cuando los grandes nombres de otros países vieron las noticias, todos se sorprendieron. Si Gaara comienza con esta mala cabeza, su futuro será malo. Justo cuando planeaban reunir fuerzas para ayudar a daimyo de la Tierra del Viento a superar las dificultades. Todos vieron las estupideces hechas por el daimyo del Reino del Viento. Oh, ¿estás robando el territorio de alguien sin motivo? Está bien. Como resultado, todos los daimyo de otros países detuvieron sus operaciones militares. Prepárate para ver en qué se convertirá la batalla entre Gaara y el daimyo de la Tierra del Viento. Después de todo, este asunto fue culpa del famoso nombre de la Tierra del Viento. Si hubiera controlado su codicia, no lo habrían matado tan pronto. Si Gaara simplemente le diera una lección al daimyo de la Tierra de los Vientos, a los daimyo de otros países no les importaría. Si tan solo enviaran tropas a Gaara ahora. ¿No implica eso que mi pueblo ninja subordinado, si quiero tu territorio en el futuro, será mejor que me lo entregues obedientemente? Debido a esto. Nadie en el mundo ninja respondió a su pedido, incluso si el daimyo de la Tierra de los Vientos pidió apoyo. Y Gaara y sus ninjas ya han atacado el Palacio del Reino del Viento con gran ímpetu. Aunque algunos samuráis leales al daimyo todavía quieren detener el impulso de Gaara. Pero ahora Gaara ya no es con lo que esta gente común puede lidiar. Gaara tampoco hizo demasiadas muertes. Su propósito es gobernar todo el Reino del Viento, no dejar que el Reino del Viento perezca. Bajo la liberación intencional de agua de Gaara. Un número considerable de samuráis salvaron sus vidas. Pero nunca más se atrevieron a enfrentar el poder de Gaara. En sus propias palabras. Solo mirar a Gaara es como ser observado por una bestia. El cuerpo perdió completamente el movimiento. Incluso si puede actuar, es solo el destino de ser barrido por Gaara. Idiota. Esto da tu idea. Ahora ha atacado. El gran nombre del Reino del Viento estaba golpeando y regañando a su ministro en pánico. Y el ministro se queda sin palabras. Su Alteza Real, no sabía que en realidad se atrevía a atacarnos. El ministro dijo agraviado. Este tipo de cosas nunca han sucedido en el mundo ninja. Solo porque están podridos. Decaído para olvidar, este mundo siempre está cambiando, promete bien. Su Alteza Real. Es inútil decir más ahora, huyamos rápido. El ministro vio que el nombre del Reino del Viento se calmó un poco. Dijo con cautela. ¿Escapar? ¿A dónde puedo escapar? Dijo el Daimyo del País del Viento con desesperación. La razón por la que es venerado por la gente es porque domina el coloso del Reino del Viento. Una vez que esta identidad se pierde. No hay pocas personas en el mundo ninja que quieran matarlo. Su vida es lo más importante, su Alteza. Incluso si pierde su posición ahora, todavía tiene la oportunidad de regresar en el futuro. Dijo el ministro con ansiedad. Si no te vas, es realmente demasiado tarde. En este momento, la capital de la Tierra del Viento está vacía. Todos los civiles han huido a otros lugares para refugiarse. Al escuchar las palabras del ministro, el nombre del Reino del Viento todavía duraba. Pero pronto, ya no tendrá que preocuparse por eso. Gracias por leer esta historia en Glimation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. No te vayas, aquí está tu entierro. Ruido inesperado, deje que sus ministros con el nombre de País Viento se conmocionen. Hecho, Gaara esta vez es un hombre que entró. Bastardo. ¿Cómo te atreves a traicionar el nombre, no temerás al mundo más y tú? El ministro al ver el surgimiento de Gaara, inmediatamente enojado, dijo. Gaara ligeramente ceja. Se encontró subestimado el alcance de los que viven en el alto grupo de estúpidos. El pensamiento del mundo está en tus manos maestro, tenía curiosidad de por qué el mundo no se acaba. Gaara dijo impotente. A ese ministro también le gustaría decir algo. Gaara tiene un directo, levantando la mano. Tomando un testamento que ministra para estrangular. Nombre del país para ver esta escena del viento, de repente sé que hoy probablemente va a morir. Y así sucesivamente, espera un minuto. Este, este también es bueno para este tipo. Siempre te tengo un gran respeto. La fiebre del viento nacional es el nombre que se le dio a Gaara la misericordia. Muy interesante, me temo que ni siquiera sabes mi nombre, ¿verdad? Gaara se burló. Nombre del estado viento de repente sin palabras. Donde vacile la sucursal 933 se explica. Gaara es el propio Obaki derrocado, acaba de abordar la sombra del cercano Sunagakure. Aunque el nombre del país ante el viento Gaara vio el nombre en el periódico. Pero él era una persona así, ¿cómo preocuparse por un posible fenillín pequeño? Gaara nos molestó en seguir la tendencia de las tonterías del nombre del país. En su pánico del momento, es el resultado de su vida. Parece que incluso la dignidad del nombre, es asesinado, morirá. Gaara observando los dos cuerpos. Él es rápidamente abandonado. En el exterior, no solo el ninja Sunagakure, la nación guerrera se había rendido a Win, también está esperando la aparición de Gaara. Ve a Gaara solo afuera. Todos de repente se dieron cuenta de que. Para enviar, los cuerpos de dos de ellos simplemente lo enterraron. Gaara le dijo a la multitud. Empezando hoy. Viento débil antes de que el país haya desaparecido. En cambio, es un país poderoso y autoritario. El sistema de tolerancia del pueblo no existe. Al menos hasta que Gaara deje su poder. Nadie se atrevió a cuestionar su posición en el país del viento. Cuando se produjeron cambios drásticos en el reino del viento, ¡Auf! Otros países saben que en el reino de los vientos pasan cosas. Gaara realmente aprendió el nombre y luego lo mató. Todo nombre de repente no pudo soportarlo. Inmediatamente lanzaron una variedad de teleconferencias, determina la cruzada contra el país del viento. Esta tendencia, que hay que cortar de raíz. Sin embargo, hay un nombre, y no asistió a la reunión. Esa es la belleza de Iwasaki. Ella misma ansiosa sistema de nombres desaparece. Después del nombre después de todo ese gran dinero, es la presencia de sus manos no gastar. Eso fue capital estancado, ah. Para el imperio empresarial, los flujos de capital no ven las palabras. Incluso peor que matar. Iwasaki Estados Unidos. Reacios a participar en una guerra de este tipo. Ese nombre tampoco insistió. En su opinión, dejar que el agua al otro lado del mundo para enviar tropas al país, pero también un poco poco realista. Ante la amenaza de Gaara se desplegó. Las naciones del mundo ninja están unidas como nunca antes. Pero también tienen un problema clave que resolver. Eso es ninja. A sus ojos, Gaara es de hecho una gran amenaza. Pero para otros líderes de la aldea ninja. No hizo Gaara lo que siempre quiso hacer, pero no se atrevió a hacer. Los grandes nombres también tienen un número en el corazón. Conoce cómo es tu estilo habitual. Por lo tanto, en esta guerra, no se atreven a usar su propia aldea ninja. Y en este momento. Akatsuki, que había estado inactivo durante mucho tiempo, finalmente apareció. Son generosos al decir que pueden proporcionar fuerza. Y la recompensa es solo dinero. Los grandes nombres en varios países se llenaron de alegría de inmediato. Dinero que suele ser reacio a sacar incluso cuando los civiles mueren de hambre. Ahora se los entregan generosamente a Akatsuki. Mientras puedan mantener su dominio, darán todo lo que Akatsuki quiera. Este tipo de cosas lógicamente debería ser un secreto entre los Daimyo. Pero cosas como la inteligencia no pueden vencer a ninja villaje bajo los cinco reinos. Namikaze Minato pronto se enteró. Cuando se enteró de que el Daimyo de la Tierra del Fuego en realidad quería subsidiar una gran cantidad de dinero. Rao también está enojado por el temperamento de Namikaze Minato. ¿Qué diablos está pensando ese Daimyo? Namikaze Minato estalló de una manera rara. Narashikaisa no se atrevió a persuadir en este momento. Da miedo enfadarse con alguien tan amable como Namikaze Minato. Minato, cálmate, esta ya no es una guerra en la que podamos estar involucrados. Narashikaisa esperó hasta que Namikaze Minato calmó un poco su ira antes de hablar. Escuche lo que dijo Narashikaisa. Namikaze Minato también suspiró con impotencia. Lo sé, pero Akatsuki es una amenaza para todo el mundo ninja. El Daimyo del País del Fuego no sabe esto. Al ver las dudas en el rostro de Namikaze Minato. Narashikaisa negó con la cabeza. Minato, solo hay unos pocos líderes como tú en este mundo. Les importa más el poder en sus propias manos que la vida y la muerte de los civiles y el futuro del mundo. Como uno de los think tanks de Konoha Villaje. Narashikaisa es naturalmente muy transparente para el corazón humano. Y debido a esto, sabía lo raro que era el líder Namikaze Minato. Así es como ayudarlo de todo corazón. Si todavía tiene dudas, solo puede pedirle consejo al señor Jiraiya. Narashikaisa finalmente dijo. Las palabras de Jiraiya son más comprensibles para Namikaze Minato que para él. Escuche lo que dijo Narashikaisa. Namikaze Minato decidió preguntarle a Jiraiya. En un mundo así, ¿qué debería hacer? Konoha Villaje se acerca rápidamente a la noche. Namikaze Minato y Jiraiya estaban sentados en un izakaya. No trabajaste horas extras hoy, es realmente raro. Jiraiya le dijo a Namikaze Minato. También pedí un vaso pequeño de sake. Después de recuperarse, Jiraiya ocasionalmente toma una copa. Pero básicamente una vez a la semana más o menos. Podía ver la confusión en el corazón de Namikaze Minato. Planeaba usar el vino para darle un buen desahogo a Namikaze Minato. Maestro, no entiendo, su Alteza Real ya es el pináculo de este mundo, ¿por qué quiere hacer tal cosa? Después de tomar un sorbo de vino. También se abrió el cuadro de cha de Namikaze Minato. Al escuchar las palabras de Namikaze Minato, la acción de beber de Jiraiya fue una comida. ¿Cuando dices algo como esto? ¿Te refieres a contratar a Akatsuki para iniciar una guerra? Jiraiya dejó la copa de vino y le preguntó seriamente a Namikaze Minato. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Sí. Minmin es el enemigo de nuestra aldea de Konoha, e incluso de todo el mundo ninja. ¿Por qué usar su poder? Namikaze Minato dijo con algo de angustia. Minato, ¿recuerdas lo que te dije antes sobre mi experiencia en el infierno? Jiraiya le dijo lentamente a Namikaze Minato. Frente a Kusina, había algunas palabras que Namikaze Minato no podía decir. Namikaze Minato miró a Jiraiya de manera extraña. Bienvenido de nuevo, ¡qué gran vino! Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Minato, nuestro grupo está naturalmente de tu lado, pero tienes que pensar con claridad, si este tipo de cosas fallan, nuestras consecuencias, Narashiku Isa le dijo a Namikaze Minato. Es el niño elegido por Dios. Si comparamos nuestro mundo con una película, Kazumi Iwasaki es la heroína. Jiraiya le explicó a Namikaze Minato. Gracias a ti, Minato, me quedé en la aldea gracias a ti, dijo Jiraiya con seriedad. Siempre y cuando pueda traer suficientes beneficios a la familia Nara. Ese tipo de gran guerra, ¿cuántas vidas de personas serán cosechadas? No puedes cambiar estas cosas, Minato. Kusina persuadió. Al ver a Namikaze Minato en tal angustia, Jiraiya pensó una y otra vez. Namikaze Minato le preguntó a Jiraiya con curiosidad. Si ese es el caso, ¿por qué sigues en el pueblo, Sensei? Namikaze Minato estaba un poco desconcertado. Por parte del rey Yama, aprendí que Kazumi Iwasaki es el hijo del cielo. Si pudiera regresar al mundo, le prometí al rey Yama que la ayudaría a poner el mundo en el camino correcto nuevamente. Jiraiya dijo lentamente. Cuando Namikaze Minato llegó al edificio Okage, se lo insinuó en voz baja a Narashikaisa. Namikaze Minato se dio cuenta solo de pensar en ese tipo de guerra masiva. Terrocar al Daimyo no es inaceptable para Narashikaisa. El nombre del país del agua, Kazumi Iwasaki, deberías saberlo. Escucha las palabras de Jiraiya. Después de pagar la bebida de Namikaze Minato, Jiraiya se levantó y se fue. No continué este tema. Ver a Namikaze Minato parece un poco pesimista. Jiraiya tampoco se da cuenta de lo mal que está el mundo. En realidad, pude regresar al mundo humano porque acepté las condiciones del rey Yama. Jiraiya continuó. Maestro, ¿nuestro mundo se ha ido por el camino equivocado? Namikaze Minato preguntó sospechosamente. Sin mencionar el mundo, no tiene derecho absoluto a hablar incluso en el País del Fuego. Ya veo, se está haciendo tarde, descansemos temprano. Namikaze Minato se quedó en silencio por un momento. Esperó hasta el día siguiente. A Narashikaisa no le importa hacer que el mundo sea completamente diferente. Y. Sin embargo, Namikaze Minato todavía está un poco confundido. La embriaguez desapareció un poco. Entiendo, no es un asunto trivial después de todo, solo regresa y piénsalo. Jiraiya todavía quería pelear junto a Namikaze Minato si era posible. Maestro, ¿no ha roto su mal hábito ahora? Ella solo sabe que si el mundo ninja puede ser realmente pacífico. Sin Kazumi Iwasaki, podría haber sido asesinado por Danzo. No quería ver a su discípulo parado directamente frente a él en el campo de batalla. En su opinión, mientras el daimyo pueda gobernar mejor el mundo, la gente también puede vivir feliz. Minato, aunque no eres demasiado joven, tú y yo éramos demasiado ingenuos ante este mundo. Jiraiya negó con la cabeza. Naturalmente, frunció el ceño con tristeza. Lo siento, tuve una pequeña charla con el profesor. Namikaze Minato se disculpó con Kusina. Kusina también es inteligente sin pedir demasiado. Ha estado bebiendo un poco demasiado. Y Namikaze Minato, que dudaba, no tenía intención de beber. O el destino de Konoha Villaje, o incluso el mundo entero. Yo, Sensei, necesito pensarlo. Namikaze Minato todavía no tomó una decisión de inmediato. Kusina preguntó con curiosidad mientras cambiaba la ropa de Namikaze Minato. Al escuchar que había salido con Jiraiya a tomar unas copas, las cejas de Kusina se relajaron gradualmente. ¿Cuál es el problema? Kusina estaba pensando en cambiarle la ropa a Namikaze Minato cuando olió a alcohol en él. Y Namikaze Minato dudaba naturalmente. Este tipo de cosas no sólo decide su propio destino. Sólo me levanté y me fui a casa. Kusina no sabe mucho de política. Al escuchar las palabras serias de Jiraiya, Namikaze Minato gradualmente se puso serio. Minato, si lo que dijo el maestro Jiraiya es cierto, entonces su alteza, el daimyo de la tierra del agua, debería hacer del mundo un lugar mejor. Jiraiya asintió, sin intención de avergonzar a Namikaze Minato. El pensamiento del cerebro se ha vuelto lento. Parece que existe tal cosa. Namikaze Minato dijo aturdido. Fue Namikaze Minato quien tomó la iniciativa de sostener a Kusina y le dijo su confusión actual. Kusina, realmente no sé qué hacer. Namikaze Minato suspiró. Ni Namikaze Minato sintió esta enorme presión. Incluso cuando estaba en la línea contra Danzo en primer lugar. Con la mente de Narashika Isa, era natural escuchar la voz de Namikaze Minato. La adicción al alcohol de Jiraiya ha sido curada por él, y Kusina, naturalmente, lo sabe. Cero. Pide flores. Ah, es realmente un gran problema. Namikaze Minato suspiró. Dijo inexplicablemente. Cuando Namikaze Minato escuchó esto, comenzó a reflexionar sobre la experiencia. Jiraiya negó con la cabeza y dijo. Eso es solo para no ser arrojado al infierno después de la muerte, la condición real no es esta. ¿Qué es eso? Namikaze Minato sintió curiosidad. Sí, por supuesto que lo sé, pero me temo que mucha gente morirá en el proceso. Namikaze Minato dijo impotente. Para él, las palabras de Jiraiya contenían un poco más de información. Espera, el hijo del cielo, ¿qué quieres decir? ¿No va esto en contra de la orden del rey Yama? Jiraiya invitó seriamente a Namikaze Minato a unirse a la carrera de Kazumi Iwasaki. Namikaze Minato naturalmente asintió. Si no fuera por un corto periodo de tiempo en la tierra del agua. Aunque odia y rechaza el comportamiento egoísta del Daimyo. Pero Namikaze Minato no ve nada malo en el mundo. Namikaze Minato debería intentarlo. Finalmente decidí enfrentarme a Namikaze Minato. Pero hoy es una excepción. Jiraiya no jugó al lado de Kazumi Iwasaki. Es cierto que Namikaze Minato es un okage, pero también es solo un okage. En el trabajo, incluso si es la esposa de Namikaze Minato, no puede pedir demasiado. Y Namikaze Minato estaba atónito. No eduqué a Minato sobre nada. Si Konoha Villaje puede convertirse en una fuerza de su lado, será más fácil para Kazumi Iwasaki cambiar el mundo. Ahora es el momento de tomar una decisión, Minato. Naralukisa también creía que los patriarcas de otras familias también lo pensaban. Nagato está en contra del lado de Obito pregunto cero, creo que no prestó atención, lo dices en serio. Uzumaki Nagato mirando a Baie miró. La fuerza aterradora del consorcio Uratsu, Narashikisa solo calculó un poco. Inmediatamente se le pregunta bruscamente a Nagato. Tal comportamiento, y pronto deja que la situación mundial de indulgencia se haya vuelto extremadamente grave. Rara vez ha visto a Baie tomar la iniciativa. Está bien. Tengo que trabajar duro por mi parte también. Kazumi Iwasaki dijo con gran espíritu de lucha. El consorcio Pujin tiene todo el mundo bajo la barra en sus propias raíces. Tres de las cinco grandes aldeas ninja estaban de su lado. Todo el consorcio de Pujin inmediatamente comenzó a reducir la fuerza en el mundo. En este momento, Baie también regresó al lado de Iwasaki Kazumi. Obito inmediatamente con Nagato miró al pasado. Maestro, dijo que Iwasaki-sama se ha estado preparando para hoy desde que no era Okage. Creo que la probabilidad de nuestro éxito sigue siendo muy alta. Pero el poder del agua del país, pero están demasiado bien. Muchos también envían tropas ante el país para hacer frente a Gaara. Iwasaki Kazumi se ha dado cuenta. Ahora, cuando el consorcio de Pujin se va directamente, o el colapso financiero en estos países directamente. Solo déjame a Xiao para que me encargue de eso, puedes comenzar tu plan. Baie dijo con indiferencia. Luego, se envió una carta extremadamente confidencial a la capital de la Tierra del Agua. Finalmente. Este día finalmente ha llegado. Los dos restantes se han visto abrumados por las acciones del consorcio Pujin en los últimos años. Luego vino el enfoque en el cuerpo de Baie. El problema entre tú y yo, o esperar hasta después de que él resolviera decirlo. Obito inclinó la cabeza y miró a Uzumaki Nagato. Planes de cambios constantes, ha hecho Nagato comenzó a dudar, Obito Uchiha Madara al final no es el de una leyenda. Parece solo, Baie no tenía la intención de consumirlo así. Tu acción realmente es que la gente es muy dura, ¿eres un buen uso del ninja espacial? Obito se dice de repente. Pronto, el país del agua lanzó un anuncio a todo el mundo. Esta vez, la Tierra del Agua está del lado de la Tierra del Viento. Namikaze Minato los opesó una y otra vez y finalmente estuvo de acuerdo con la opinión de Narashikaisa. Vi a Baie siendo indiferente mirándolos, los ojos no tienen ningún sentimiento. ¿Quién eres tú? Namikaze Minato ha comenzado a usar nosotros para describir la relación entre Konoha Village y Land of Water. Pine Sixpatch se dio cuenta del cambio, y los porteros fuera de Conan también volaron de inmediato. Nagato, ¿qué pasó al final? Entonces, su figura simplemente desapareció. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Shou ha sido dejado ir por él, y la investigación sobre la bestia Konkola está casi terminada. En este punto, el foco había sofocado la rebelión entre los domésticos. Irónicamente, la boca es Obito. Quería saber tanto como fuera posible la fuerza de Baie. Obito no se puso los ojos. No hay duda de que Gaara y Terumimei están del lado de Kazumi Iwasaki. Y la razón por la que Iwasaki Kazumi elige esperar y ver es la posición de Namikaze Minato en el futuro. Señor Baie. Pronto podré cumplir tus expectativas para mí. Iwasaki Kazumi inmediatamente dijo solemnemente. El cuerpo de Obito desaparece en un instante. ¿Qué? Nombre puede no saber cómo la fuerza de Gaara al final. Uzumaki Nagato de repente se sorprendió. Reabastecerlo con el poder planetario que se perdió antes. Y la conciencia planetaria también le dirá a Baie cómo promover el verdadero poder. Entonces, deja que Namikaze Minato y Terumimei se encarguen de eso, ¿funcionará? Kazumi Iwasaki le preguntó a Baie. Baie ha visto a algunas personas con la intención de involucrarse, no tenía la intención de mostrar fuerza con ellos. Con la belleza Iwasaki una resma. No esperes la reacción con Uzumaki Nagato Conan 2. Significa tan extraño, la primera vez que vio. Nagato. Su poder es muy extraño. Ten cuidado. Conan está aún más tenso. Vi a Baie extender su mano, señalando a Obito. Solo empieza contigo mejor. De una sola vez, ha llegado su oportunidad de ganar todo el mundo ninja. Obito con rostro digno miró las manos de la inteligencia. Obviamente, destacar al enemigo desconocido, pero 3,5 es la primera vez que las palabras vienen la tentación. Este Obito, definitivamente es una mala noticia. ¿Debemos ahora cómo hacerlo? El consorcio Pugin ahora ha logrado más que logros comerciales. No es una exageración llamarlo un ejército 937 que ha superado al país. La actitud casual de antes era solo porque era una comunicación diaria. Ahora solo estoy trabajando con Narashi Kaisa para deducir lo que podría pasar en el futuro. Las fuerzas de la coalición daimyo directamente, abruptamente cortadas por la mitad. Iwasaki belleza, realmente no puedo subestimar al chico. En este punto, la torre en Rai Shinobi Villaje. Afortunadamente, Namikaze Minato finalmente decidió ponerse del lado de Iwasaki Kazumi. Minato, puedes tratar de ponerte en contacto con Iwasaki-sama y ver cómo trata a nuestra aldea de Konoha. Narashi Kaisa sugirió a Namikaze Minato. Mientras Pen Sixpads convocó a su lado. Después de acumular fuerza durante tanto tiempo, finalmente esperó esta oportunidad. Va a terminar su trato con el planeta. No lea, lo que no puede hacer él. Una voz inesperada sonó. Las personas más calculadoras, más se encontrarán en problemas inesperados, aunque no necesariamente todas estas palabras son correctas, pero creo que es bastante adecuado para usted. Baiye dijo a la ligera. De repente, un gran número de países, los precios comenzaron a dispararse. Estas tres personas representan los tres pueblos ninja más poderosos del mundo ninja. Deje que Uzumaki Nagato ya conozca los lugares equivocados. El rostro de Kazumi Iwasaki-honin no pudo evitar mostrar una expresión de éxtasis. Gaara, Namikaze Minato, Terumi Mei. Solo Kazumi Iwasaki estaba sorprendido. Esto significa que ha tomado una decisión. Si el consorcio Pujin pudiera hacer todo lo posible, nuestra tasa de éxito no sería muy alta. Los ojos de Narashi Kaisa brillaron con luz. Iwasaki Estados Unidos intenta limpiar el mundo entero. Baiye sacudió la cabeza y luego se volvió para irse. No hay nada malo con el comportamiento de Gaara. Pero ahora, cuando el sueño finalmente se hace realidad, Iwasaki Kazumi naturalmente tiene la actitud correcta. Con tu fuerza, naturalmente no hay problema para resolver las fuerzas del Daimyo. Pero la existencia de Akatsuki es una amenaza para ti. Dijo Baiye. Hablando así, una misteriosa fuerza invisible, de repente Obito se envolvió en uno. Entonces se dio cuenta del potencial aterrador. Conan observando al hombre extraño, repentinamente alerta de nuevo. La gente se ha acostumbrado a vivir consorcio Pujin para proporcionar los bienes. En ese momento, el sudor frío también brotaba del rostro de Uzumaki Nagato. Con solo un dedo, puede hacer Uchiha, ¿eh? Uchiha, ¿qué pasa? Este miedo surgió de lo desconocido que Baiye le trajo. Tal idea apareció de repente en la mente de Uzumaki Nagato. ¿Qué diablos hiciste? Uzumaki Nagato ya estaba un poco asustado en su corazón. Si fue borrado directamente por la rudeza de Baiye. Cuando una persona, o una existencia, o un concepto. E incluso si huyes, puedo matarte fácilmente, ¿por qué tengo que matarte ahora? Baiye dijo con indiferencia. En este momento, él no sabe cómo actuar. Me temo que esos tipos también serán eliminados por el hombre de hace un momento. Uzumaki Nagato dejó escapar un suspiro de alivio. También necesita tiempo y energía para pensar en el futuro. ¿Y cuándo se levantó? Uzumaki Nagato ya no sabe qué hacer. Yo tampoco lo sé, sin ese tipo, maldita sea, no estoy seguro ahora, exactamente con quién cooperamos antes. Uzumaki Nagato lo regañó débilmente. En este momento, solo espera que Conan pueda salir del peligro. Conan también negó con la cabeza sin comprender. Kakashi se sentó frente al monumento conmemorativo y miró el nombre de Noara Rin en él. Me temo que al final, Akatsuki ni siquiera será recordado por él. Comparados con él, Uzumaki Nagato y Conan no son ni buenos ni malos. ¿Qué pasa? Parece que Chakra se ha vuelto suficiente. Kakashi miró su cuerpo con sorpresa. Recordaba claramente que su cuerpo era a causa de, incluso el poder de Rinnegan no puede ser rival para tal enemigo. ¿Eh? ¿Sigues aquí? El mundo comenzará automáticamente a llenar los espacios que aparecen. Para Kakashi, se sintió un poco extraño. Solo quedaron los dos aquí, mirándose fijamente el uno al otro. Incluso si su vínculo con Obito es muy profundo, no puede recordar nada sobre Obito en absoluto. Ella sabe mucho sobre las habilidades de Uzumaki Nagato. Uzumaki Nagato se quedó en silencio por un rato, pero finalmente accedió a las palabras de Conan. Kakashi está sosteniendo una flor y está preparando una lápida conmemorativa para el pueblo de Konoha para extrañar a Noara Rin y Obito. Lim, estoy aquí para verte. ¿Debido a qué? De todos modos, tienes que pagar varias veces el Chakra. Rápidamente miró a Conan a su lado. No me importaba de qué se trataban estas extrañas situaciones. Uzumaki Nagato se sorprendió. Obito estaba completamente atónito. Parece que las mentes de aquellos que presencian esta habilidad caerán en un estado de confusión. Bai y observó las reacciones de Uzumaki Nagato y Conan. Después de observar un rato. ¿Nagato, qué debo hacer ahora? Conan preguntó confundido. Después de la muerte de Yaiko, fue Uzumaki Nagato. Y Conan es naturalmente imposible de dejar solo. Sus ojos no se atrevieron a cambiar en lo más mínimo, por miedo a perderse los movimientos de Baiye. ¿Tú qué tal? En estas personas, Baiye experimentó con algunas habilidades nuevas que se había dado cuenta. Baiye también entendió aproximadamente lo que sucedería si una persona fuera borrada junto con su existencia. Uzumaki Nagato rara vez se sentía abrumado. Después de extrañar a Noara Rin por un tiempo, Kakashi estaba listo para irse. Y después de unos días. Uzumaki Nagato y Conan, porque están al lado de Obito. Incluso la existencia de Obito, se ha olvidado por completo. Así que sentí una fuerte sensación de desobediencia. Y Kakashi no observó la desaparición de Obito. No importa cuán poco dispuestos estuvieran, sabían que lo que dijo Baiye era correcto. Puedes hacerlo por ti mismo. De repente se sintió mucho más ligero en su cuerpo. Tal poder, simplemente no puede entenderlo. Si vives honestamente, naturalmente no te molestaré. Baiye dijo seriamente. Entonces, ¿por qué no te tomas un buen descanso por un tiempo? Conan miró a Uzumaki Nagato y dijo de repente. La organización que unió sus sueños ahora ha terminado de esta manera un tanto divertida. Incluso si quieres escapar, tomará un tiempo antes de que puedas actuar. También olvidó quién era la persona a su lado. Obviamente hemos estado trabajando juntos durante tanto tiempo, aunque no sabe cómo será su futuro con Uzumaki Nagato. ¿Es realmente extraño hoy, es porque estoy demasiado cansado? Olvídalo, regresemos y veamos el fanfiction en Intimaki Aven. Kakashi negó con la cabeza. Conan. ¿Recuerdas lo que pasó hace un momento? Se escuchó a Uzumaki Nagato. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Lee la reacción de Kakashi de principio a fin. Al escuchar las palabras de Baiye, Uzumaki Nagato y Conan se quedaron sin palabras. ¿Eh? ¿Existe realmente esa persona? ¿O están alucinando? Preguntó con curiosidad. Pero Uzumaki Nagato por un lado se ha recuperado y ha recuperado algo de cordura. Hazlo flacucho ahora. Lo anterior muestra cómo se ve Kakashi. Pero al menos Uzumaki Nagato puede descansar un rato. Conan. Sal de aquí rápido. Uzumaki Nagato susurró a Conan. Así, la organización Xiao simplemente fue derrotada por Baiye. Al ver esto, Baiye se fue en silencio. Fue Yairko antes. Fue directo a casa. Cuando descubrieron que Akatsuki había desaparecido por completo, los daimyo de varios países comenzaron a entrar en pánico. En trance, Kakashi siempre sentía como si hubiera olvidado algo. El nombre de Obito originalmente estaba grabado, pero ahora ha desaparecido. Siempre se siente raro. Kakashi murmuró con sospecha. Al ver su poder, no se escapó y no sabía lo que estaban pensando los dos. ¿Incluso si escapamos, nos dejarás ir? Uzumaki Nagato preguntó nerviosamente. Justo ahora, ¿quién es la persona que desapareció? Tiene un enorme receptor de chakra conectado a él. En el antiguo equipo de tres personas, ella era la única responsable de la obediencia. Al escuchar el plan de Uzumaki Nagato, Conan se opuso de inmediato. Voy a tratar de ver si puedo detenerlo. Uzumaki Nagato no podía lidiar con Baiye en absoluto. Pero no actuó como Uzumaki Nagato o Conan, e incluso sus habilidades básicas de pensamiento se vieron afectadas. Mira la parte superior de la placa conmemorativa. Baiye notó que Uzumaki Nagato y Conan no se fueron. Parece que realmente quieres saber, ah, está bien decírtelo. He borrado por completo su existencia. Baiye dijo con indiferencia. Baiye volvió a estirar la mano. La estatua de Gedo ha consumido a Uzumaki Nagato mucho chakra, incluso fuerza vital. 06 Este extraño sentimiento ha hecho que el cerebro de Conan pierda la capacidad de pensar. Pensando en esto, Baiye comenzó a imaginar todo tipo de situaciones posibles. Originalmente, la existencia de Akatsuki permitió que estos países no tuvieran que preocuparse por la confrontación de Ninjutsu. Junto con Black Zetsu, todo el clan Otsutsuki desapareció. Cuando Kazumi Iwasaki subió al podio y anunció el final de la guerra a todos en el mundo ninja. Se ha convertido en la gobernante indiscutible del mundo. Allí, es muy probable que haya una existencia más poderosa que él. La tierra, a la que se le había robado gran parte de su vitalidad, finalmente tuvo la oportunidad de respirar. Pero todavía hay una gran brecha en la medida en que puede llamarse divinidad. Incluso el aire está lleno de intimidades de la tierra. Esta arma biológica utilizada por el clan Otsutsuki para drenar la fuerza vital de un planeta. Al comunicarse con la naturaleza, puede acercarse al poder de la naturaleza. Después de cientos de años en el mundo de Okage. No a Ozao, pero el poder real que obtuvo en el mundo de los piratas le dio a Baie posibilidades verdaderamente infinitas. La guerra terminó en muy poco tiempo. No hay fuerza que pueda oponerse a la unión de Sanin Villaje. Y Klaus Shinobi Villaje es por el fuerte viento. Frente al poder de Baie, solo puede transformarse en la nutrición del planeta bajo sus pies. En egrados 1. Para hacer este tipo de cosas, Baie no puede confiar simplemente en un agente de comprensión en un universo. El mundo ninja entero nunca ha estado tan altamente unificado. Ahora, cuando Baie realmente comienza a amenazar el plan para resucitar a Otsutsuki Kaguya. La gente también se ha dado cuenta de que cuando las personas de diferentes culturas se unen, qué terrible poder estallará. Namikaze Minato se hizo cargo de todo el país del fuego. Mientras pueda encontrar una manera de estabilizar su divinidad, Baie podrá pasar el verdadero poder después de la etapa avanzada. Pero el planeta aparentemente enorme también limita el futuro de la conciencia planetaria. La conciencia planetaria dijo que tampoco sabía. Obviamente, Baie ha sido reconocido por el mundo. No debería ser, es el destino de mi madre. Después de todo, el cambio cuantitativo provoca un cambio cualitativo, y este tipo de ley no existe en el reino de los dioses. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. En este momento, Baie ha transformado completamente la estatua de Gedo en los nutrientes del planeta. Incluyendo su existencia anterior, todos desaparecieron. Pero en este momento, su cuerpo fue repentinamente aprisionado en el aire. Han pasado cientos de años, y ya sea Iwasaki Kazumi o sus contemporáneos, ya han llegado a la tierra pura de la bienaventuranza. Sí, voy a ir a otros multiversos para encontrar la respuesta que he estado buscando. Baie le dijo a Kazumi Iwasaki. Baie ha encerrado instantáneamente al clano Tsutsuki en todo el universo. Lo siento, pero este universo ya me pertenece. Baie dijo con indiferencia. Después de este, con el poder de destruirlo seco y podrido en sus manos, nivelará directamente la tierra de la tierra y la tierra del trueno. Todo el mundo ninja está completamente unificado. Pero con la completa desaparición de Akatsuki. La fuerza de la naturaleza debería ser más suave y beneficiosa tanto para los humanos como para el planeta. Así que fueron completamente aniquilados en medio mes. Antes de que la guerra cayera en derrota, renunció decisivamente a su identidad con Otsuchikage. También se convirtió en un funcionario importante en el nuevo imperio. Black Zetsu no puede soportarlo más. Incluso Baie ha podido realizar la mayoría de los milagros de la mitología. Ninjutsu parece estar lentamente comenzando a perder su efectividad. A través del alma de Black Zetsu. En tu opinión, ¿debería Otsuchu Kikaguya ser el gobernante de este mundo? Baie dijo a la ligera. Iwasaki Kazumi estaba sorprendido. Black Zetsu, derivado de Otsuchu Kikaguya, tiene una profunda conexión con Otsuchu Kikaguya en el alma. Después de que comenzaron las acciones de Baie, Black Zetsu lo había estado observando en secreto. Baie lo sintió de inmediato. La guerra que las generaciones posteriores llamarán la batalla final ha comenzado. Él es naturalmente diferente de Baie. En cuanto a cómo lidiar con el ninja, Baie solo puede confiar en él. Aunque en opinión de Baie, el clano Tsutsuki iba en la dirección equivocada y era imposible amenazarlo. Baie extendió sus manos hacia él. Tiempo extraordinario. Aunque el nombre es Aki. Incluso debido a la reversión de Konoha Villaje. El verdadero poder es el poder que Baie se comprende a sí mismo. Eligió el camino de luchar contra la coalición hasta el final. Incluso si el clano Tsutsuki convirtiera los planetas de todo el universo en frutos de chakra, hoy sería imposible alcanzar el nivel de Baie. Baie encontró la estatua de Gedo. Usando el conocimiento que había analizado en Shoukaku antes, deconstruí completamente la estatua de Gedo. Los tres reinos de viento, fuego y agua están unidos. También está retroalimentando la conciencia del planeta. Kazumi Iwasaki, que estaba en la tierra pura de la bienaventuranza, le preguntó a Baie. Los principales países anteriores también renunciaron a sus nombres originales. Para el planeta, este cambio de poder está bajo su control. Baie finalmente estaba listo para ir a otros mundos. ¿Te vas? Señor Baie. Después de eso, la gente descubrió gradualmente. Bajo tales cambios, el sistema chakra desapareció gradualmente de forma natural. Baie es solo un ser humano frágil, del que se puede decir que es vulnerable frente a la conciencia planetaria. Debe aventurarse a otros multiversos. La conciencia planetaria nace para estar más cerca del origen del universo que todas las cosas. Al segundo siguiente, Black Zetsu desapareció. Comparado con chakra, un sistema de poder que extrae el poder del planeta. No tenía la intención de tratar contigo tan pronto, pero como estás cortejando a la muerte, no tengo otra opción. Baie dijo con indiferencia. Sin esperar a que Black Zetsu reaccione. Onoji sabe cómo protegerse. Pero cuando Baie preguntó cómo hacer que el poder de la verdad se convierta en una divinidad. Y la gente consume poder mental. La brecha en el reino no se puede cambiar a través de cambios cuantitativos. Pero Baie no quería ver a este grupo de seres parecidos a avispas cosechar la fuerza vital del planeta en el universo. Y condujo a la familia que lo seguía, y optó por rendirse. Así que el régimen de Iwasaki Kazumi fue cambiado del gobierno mundial original al imperio celestial. Vea cómo la estatua de Gedo comienza a desmoronarse. Por otro lado, Baie obtuvo con éxito el método para desarrollar el poder de la verdad. La esencia del verdadero universo conectado. En su lugar hay un sistema de energía completamente nuevo. Namikaze Minato, Terumi Mei, Gaara, estos ex líderes de las fuerzas. Después de que Baie se enteró, inmediatamente le ordenó a Kazumi Iwasaki que cambiara el nombre. Pero como Baie pidió cambiarlo, entonces cámbielo. La gente comenzó a usar su poder espiritual para intercambiar poder con la naturaleza. Eso es conseguir tu propia divinidad. La repugnante sonrisa de Black Zetsu se convirtió en un momento horrible. El Daimyo de la Tierra del Fuego solo puede ir a la Tierra de la Tierra avergonzado y refugiarse allí temporalmente. Ella pensó que el nombre era bastante apropiado. Pero el nuevo imperio acaba de formarse y hay muchas cosas que Iwasaki Kazumi debe manejar personal Finalmente. Esta guerra también es minoritaria, y no hay guerra de suspenso. Black Zetsu finalmente no pudo evitar perforar. Kazumi Iwasaki llama al régimen en sus manos el gobierno mundial. Tonji. Stark, soy Nick Fury. Shield director, el tuerto Nick Fury. Pero ahora, AUF, no es el momento. Pero la sed de conocimiento de Tonji Stark hace que quiera seguir observando. ¿Quieres contratarlo? Solo oferte a 2.500 dólares por segundo. Y justo después las dos voces cayeron. Nick Fury negó con la cabeza. Al escuchar las palabras de Tonji Stark, su rostro se volvió aún más oscuro. Tonji Stark dijo con orgullo. En cambio, le entregó una memoria USP. Gracias por leer esta historia en Muglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Si tuviera tantos fondos para programar a voluntad, Shield podría haber despegado hace mucho tiempo. En la imagen, hay una foto tomada en un planeta. Tonji Stark asintió. Al poco tiempo. Olvídalo, no tengo el pasatiempo de ser un pistolero en la Casa Blanca. Será mejor que contrates a otro hombre inteligente. Tonji Stark también está interesado. Es una forma de vida desconocida con apariencia asiática, sea humano o no. Nick Fury dijo con voz profunda. Obviamente, es un grupo de tipos que no encajan como tú. Todos son como tú, con talentos que la gente común no puede tener. Nick Fury le dijo a Tonji Stark. Aunque me encantaría que Tonji Stark les ayudara a actualizar la tecnología de Shield. Después de unos segundos, Harviss proyectó la imagen en el aire. Era como si Baye lo estuviera mirando a través del vídeo. No, creo que nos está mirando. Nick Fury estaba igualmente nervioso. Después de que este vídeo se transmitió a nuestra sede, se reprodujo un total de cinco veces, y cada vez la imagen era diferente. Nick Fury le explicó a Tonji Stark. Baye de repente miró hacia arriba. Al menos vi a Tonji Stark de Baye por primera vez y así lo pensé. ¿Un asiático? Tonji Stark dijo sorprendido. En cambio, se puso de pie solo y comenzó a caminar por la habitación. Nick Fury solo pudo seguir hablando. Cuando el espacio se deforma hasta cierto límite. No te pongas nervioso, soy el director de Shield y soy un funcionario del gobierno. Nick Fury le explicó a Tonji Stark. Bueno, estoy más nervioso de esta manera. Tonji Stark se encogió de hombros. Era suficiente para ver lo nervioso que estaba. No hablas en serio, ¿verdad? Dijo Tonji Stark desconcertado. Originalmente estaba destinado a dejarse en manos del personal técnico de Shield para un buen análisis. Vi su conferencia de prensa, y tengo que decir que tiene mucha, más confianza que la gente común. Nick Fury no respondió positivamente a las palabras de Tonji Stark. Especialmente aquí está su vida privada. Ver los ojos de Nick Fury y cambiar. La tecnología que posee siempre ha sido codiciada por el gobierno. Nick Fury originalmente era negro. Tonji Stark emitió directamente una orden de evacuación. Pero ahora solo se le puede dar primero a Tonji Stark. No lo creo. Mi gusto es muy complicado. Tonji Stark se interesó. Pero la boca seguía sin soltarse. Luego dejó la pizza en su mano y le dijo a Nick Fury. Inmediatamente, la proyección frente a él desapareció. Nick Fury le dijo a Tonji Stark que no tuviera prisa por ser sorprendido. Tonji, si este vídeo continúa reproduciéndose, nadie sabe qué pasará. La respiración de Nick Fury era un poco corta. Si te lo puedes permitir, Tonji Stark puede hacer el trabajo por ti. Nick Fury empaca su mente. Declaró su propósito. Sin esperar a que Bahía haga nada. El grande todavía está detrás. Dije, este tipo está mirando tu equipo de observación, ¿verdad? Después de todo, este tipo de cosa es muy grande. Por alguna razón, el cabello de Tonji Stark se puso de punta. ¿Organización? ¿Qué tipo de organización necesita a un Playboy tan inadaptado como yo? Tonji Stark dijo sarcásticamente. ¿Es solo un vídeo, por qué estás así de nervioso? Estos dispositivos de observación se utilizan para monitorear las amenazas del cielo. 937 Nick Fury dijo esto, pero Tonji Stark decidió que este tipo estaba aquí para robar su tecnología. Quiero formar una organización, y usted es la persona que estoy buscando. Nick Fury dejó de discutir con Tonji Stark. Oh, espera, espera, este viejo, ¿qué vas a hacer? Tonji Stark ya estaba empezando a ponerse un poco nervioso. Su carácter orgulloso se debe a sus talentos. No le gustan las cosas que no puede controlar y que aparecen frente a él. Amigo, ¿no crees que una autopresentación tan simple me permitirá aceptar que un hombre negro fuerte aparece en mi casa sin motivo y todavía está sentado en mi sofá favorito? Tonji Stark se quedó atónito por un momento. Pero comparado con lo que Shielg oye. ¿Qué estás haciendo? Estás llegando a un lugar maravilloso. Dijo Tonji Stark con cierta incomodidad. A Nick Fury tampoco le importaba la retórica de Tonji Stark. Luego, la mesa de café se convirtió en un dispositivo similar a una pantalla de proyección. Es solo un pequeño invento. Puedes ver fácilmente el sol brillante en él. Tienes una base en la parte posterior de la luna. Aunque no sé de dónde viene esa extraña sensación. El siguiente paso es la clave, mira con atención. De repente apareció un humano en él. Tonji Stark ahora solo quiere saber por sí mismo, esas supuestas existencias que pueden amenazar a la sociedad humana. Mi salario es muy alto, ¿sabes cuánto puedo ganar por segundo? 2.500 dólares. Tonji Stark le dijo con orgullo a Nick Fury. Tonji Stark lo reconoció un poco y reconoció que esta foto fue tomada en la parte posterior de la luna. Apareció en la casa de Tonji Stark en este momento. Aquí está la foto que tomamos hace algún tiempo, puedes echarle un vistazo. Nick Fury le dijo al curioso Tonji Stark. Harviss. Reproduce el vídeo adentro. Tonji Stark le gritó a Harviss. Luego, coloque el disco en la mesa de café a voluntad. No tengo tanto dinero, pero tengo otras cosas buenas en la mano, tal vez te interese. Afortunadamente, Nick Fury preparó una mano con anticipación. ¿Quizás qué tecnología de vídeo? Por ejemplo, cambiar algunos materiales cada vez que se reproduce. Tonji Stark intentó usar la tecnología existente para analizar la veracidad del vídeo. Los meteoritos allí son tan frecuentes como la lluvia, y no podemos permitirnos construir una base, solo equipo de observación. Nick Fury explicó brevemente. La luz del sol sobre el equipo de observación se distorsionó repentinamente. ¿Qué es eso? El espacio está distorsionado. Tonji Stark preguntó en voz alta con sorpresa. Nick Fury se adelantó rápidamente y recogió la unidad Flash USP. Lo entendiste mal. La organización que quiero formar no está empleada por la Casa Blanca, sino que es directamente responsable ante las Naciones Unidas. Nuestro enemigo es una existencia que amenaza a toda la sociedad humana. Escucha a Nick Fury. Levántate y sigue observando atentamente. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.